¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Las tres palizas! A ver, puta normal, no me mandes más fotos. Que no hay ninguna suscripción si me estás haciendo pagar. ¡Un, dos, tres, las tres palizas! ¡Gilipollas! Joder, robo de vehículo, aquí hay de todo. Me cago en mi puta madre. ¡Robo de casa! ¡Venga! ¿Pero esto qué coño es? No hay nadie en el puto norte, ¿no? Ahora mismo no tenemos ninguna unidad en el norte, ¿no? ¡Ay, Dios mío de mi alma, tío! ¡Estáte quieto, estáte quieto! ¿De qué coño vas vestida, nena? De un ex convicto. ¿De un ex convicto? Sí. Es que voy a una fiesta de desfrazos. Ahora mismo disponemos solo de tres unidades. ¿Por qué? Acudiendo al último robo. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos... Voy a pegar la escopeta, la porra por aquí y listo. De hecho, le pongo la escopeta directamente. ¿Dónde me vas con eso? ¡Me cago, Dios! Para pegarte un tiro en todo lo jaldre. A ver si bailas. No te voy a apuñalar yo de ahí. Vale. Está limpio. ¿Que me vas a apuñalar tú de qué? Aquí mire uno, sigue todavía en persecución. A ver, no me escuchas. Colóquese aquí detrás de su vehículo. Detrás. Aquí, en la placa. ¿Qué, qué? ¿Qué dices? Que no salgo hasta que no estéis en vuestros vehículos, macho. Que no me fío. ¿Tienes miedito? No tengo miedito, pero ver con eso yo voy a mirar lo que llevo en la mano, ¿sabes? Dame una de esas y vamos a ir en igualdad. Guau, me cago de miedo, Dios mío. Me cago, me estoy cagando. Venga, suba el puto coche, anda. Super, ¿quieres ponerte tú en cabeza y yo me encargo de los 100 o al revés? Sí, porque tú te estampas. ¿Cómo lo sabes? Tú también, abuelo. Venga, tira. Simplemente por llamarme abuelo. Lo voy a follar entero, este gilipollas. El cochecito de mierda que me lleva, mira. Va a salir volando él solo. Ahora verás. No, veas con el puto cochecito, ¿eh? Tíralo, está ahí atrás. No sé, choca de milagro este. Lo voy a presionar todo el rato, todo el rato. No voy a dejar pasar ni media. Vale, pero ¿qué quieres que haga? ¿Le doy un pin? No te oigo, Inodoro. Estoy concentrado, con güey. Con güey, tu puta madre. Vas a espabilar a base de hostias, Inodoro. Aquí hay gente en boloteo, voy Mary 1, Mary Dios. Mary 1. 10, 4. Estoy hasta la polla de tener que hacer de puta niñera. Vamos, radio limpia. Necesito, ¿vale? Totalmente estar concentrado. Gracias. Perfecto. La próxima techo del cuerpo. ¿Te parece un buen plan? ¿Eh? Pedazo de gilipollas. Unidades disponibles para el robo. Tira para allá. Comprad si hay una fantástica motocicleta. Copiado. Bueno, este a la mínima que salga, le voy a hacer un pit y lo voy a poner a bailar. Justin, ¿qué? ¿Te has perdido, nena? He perdido en las dos pistas, ¿eh? Bueno, ¿cómo no? Para variar un poquito, ¿no? Tenía muchas salidas. Tenía muchas salidas, ¿no? Mándame 10, 20. Radio limpia. El que vuelva a decir radio limpia lo echo del puto cuerpo. ¿Ha quedado claro? El que dice radio limpia soy yo. El que dice modo Charlie soy yo. El que dice cuando cagáis, meáis y coméis, soy yo. ¿Os ha quedado claro? Sí, señor. Banda de subnormales. Vais subvencionados. Ahora sí que sí. Me cago en… El puto patrulla que se me trae. No, no lo he visto. Para H50 solicitamos 10… Solicitamos 1032… Ve peinando la zona. Este por qué coño va en MIRI. Aquí me di uno por H50, ya los tengo. Es cuatro. Refuerzos en el bodulaque de… De… De miro el parque, por favor. De camino. Joder, el coche. Pero ¿qué coño ha pasado con el coche? Se han estrellado contra la gasolinera mientras le perseguían. Pues eran nerviosos. Normal. Le ibas de un código PI. Qué madre de mi vida. ¿Y dónde coño están? Si soy cero, yo les vi dentro del coche, pero… Haced perímetro. Si en cinco minutos no aparece, evacuad la zona. 10-4. Han explotado contra la puta gasolinera. Los robos vehículos menores… Todas estas mierdas ni las atendáis. No, que nos importa. Venta de droga, atracos y coche de importación. El resto es mierda. 10-4. ¿No ves que está en rojo? ¡Gilipollas! Ya ha desaparecido el radar. Mmm. Vale, volvemos. Cambio de coche, lo limpio y a tomar por culo. Deberían subir la potencia de los coches. A ver. Está claro que los coches son una puta mierda, pero… A los tiktokers los voy a empezar a follar por el culo. Se va a acabar la tontería. Hemos sido muy flexibles y todo eso. Pero teniendo en cuenta que les encanta chinofarmear tiendas y demás… A partir de ahora, van a comer polla. A partir de ahora, va a cambiar la película. Te lo digo yo. El momento de tejido ilegal, creciendo y todo lo demás… Yo creo que ha sido más que suficiente. Me cago en… Ahora es momento de crecer. Vamos. Eh… ConWiz, buenas noticias. Hemos hecho el trabajo como debíamos. Hay ya un detenido. Pues lo procesáis, venga Aparca a la derecha, anda Tira pa'lante Esto ya sé quién es Hermano, ya verás Ya verás el hermano Las llaves Apaga el motor Apaga el motor, anda Y las manos sobre el volante He dicho que pongas las manos Sobre el volante Y quites el contacto Aquí H50 En persecución Coche Fantásticamente rojo Un Karim Sultán Matrícula AWU 8940 Buscadme este gilipollas Y me lo ponéis en busca y captura Repito matrícula AWU 8940 Apagadero Polladlo por el culo El sultán este rojo ¿No? Apirmo Apirmo Perfecto Le vamos a cargar el doble El triple y el cuádruple Las unidades disponibles A por este gilipollas ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Venga el vehículo Cargos ¿Cuáles son los cargos Del dueño del vehículo? Posible venta de droga Perfecto Vita autorizado en ciudad Te viene Ahora si modo serio A ver Vamos allá Síguelo Dime Síguelo por el callejón Coño Estoy con una señorita Aquí en el hospital Que es que La han aniquilado Y no me la puedo despegar ¿Tenéis visual O sois gilipollas? Se ha metido en el puto callejón Joder Qué inutilidad Tío ¿Habéis seguido Por el callejón? ¿Sí o no? 10-4 Estamos en la autopista Tiro 10-20 Menos mal tío De verdad Tiro 10-20 Nos dirigimos Hacia el hospital Por la autovía Que me suda la polla Estoy hablando Del puto Karim ¿Qué coño? El sur tan rojo Hacia la Hacia el norte Estamos pasando Por la autovía De al lado Del garaje rojo De verdad tío Es que Ay Dios mío Otro 10-20 Si va en Mary Tío Síguelos Por Dios tío Es que De verdad ¿Qué es esto? Vale Vamos por la autovía Que pasa por al lado Del puerto Por el puerto ¿Y quién coño Está mandando El 10-20? El puto Molotov de mierda Justin Manda 10-20 Ahí lo tiene De camino No lo pierdas Joder Aquí me han dado Todo el mundo Puto 10-20 Estamos entrando En el puerto Te tiro otro 10-20 Eso es Bien hecho Te tiran 10-20 De aquí Todo el mundo Tío De verdad ¿Sigues ahí? ¿En el puerto? 10-4 Estamos en el puerto Te tiro otro 10-20 Está saliendo ¿Verdad? Vale Este va a salir Por aquí Creo A mi mano Estamos dirigiendo Hacia el Airbus De camino Lo tengo Y si te lo se acerca A comisaría Para ponerse la ropa Lo tengo Este Gira Cabrón No gira Dustin Yo no te falta 10-20 Tranquil Estoy aquí Cuatro Ponte derecha Adelántame Arma en mano Justin Arma en mano Justin ¡Mata loco! ¡Mata loco! ¡Mata loco! ¡Mata! Esta es la llanta No dispara Tío Estás de la puta Llanta Cuando se pare Bajándote de la moto Bajándote de la moto Bueno Esto ya pasó De castaño oscuro Se acabó Prevenidos 10-4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 10 11 11 12 13 15 16 12 Otra vez Prevenidos 12 12 14 14 15 15 15 15 15 15 15 16 16 16 17 16 17 19 19 20 20 20 20 21 21 21 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tengo que dejar los porros, hermano. Tienes que dejar los porros. Joder, hermano. Me cago en tu raza, hermano. Tú sigue, tú sigue. No ve cómo te han borcado, hermano. Ahora veremos cómo está tu cochecito, ¿no? El estrella es un sujeto por arriba. No ve cómo te han borcado, hermano. ¿Qué pasa? ¿No viene nadie o qué? ¿Tengo que ir a pie? No ve cómo tarda la vuelta, hermano. Parecí más que lo que está. Muy bien. Z10 a Q de Z10 a Q del último 10-20. La gente, van a H50. Permiso para subir esa frecuencia. Dale. Así no se aparca en mano. Buenas tardes, jefe. Le pillo muy liao. Agente. Dime. Ahora voy a comisaría. Espera. Así no se aparca en mano. ¿Te querés callar ya la puta boca? ¿Dónde está mi colega, hermano? Tu patrulla volcó, ¿verdad? Mano, ¿dónde está mi colega? ¿Dónde está mi colega? Comiéndose una buena polla en la trena. Aquí, Leo. Necesito un patrulla para un detenido en este 10-20. ¿Dónde está mi mierda? Chicos de dos, mierda. Z10 a Q de al último 10-20. Vamos a ver. ¿A qué habéis dejado tiradas dos putas Meris? ¿Queréis venir aquí? Estoy de Caminio. Tres Meris sueltas y el puto coche. Es que no podemos subir por ahí. Estamos intentando llegar. En mi 10-20. Dios mío, tío. Señor, trabajo finalizado con éxito. Perfecto. A este campeón le vas a meter huida de la justicia por dos. Conducción temeraria. Y todos los cargos que tenga y lo vas cacheando y vas aplicando. Sí, señor. Llévate el Z directamente. Y la Meri le llama a la grúa para que... Ya me encargo yo. Ah, 10-4. Y este coche me lo vas confiscando. Le metes 20.000. 10-4. ¿Cómo que 20, hermano? Señor, se puede callar porque tiene derecho a guardar silencio. Campeón, te voy a enseñar lo que es comerte una buena polla. Ah, y también lo cargas por no llevar la puta camiseta. ¿Qué coño has dicho? ¿El qué, hermano? Le metes otro cargo por insultar a un funcionario público. Si supera 80.000 la multa, le metes 60 meses en la puta federal. Tú estás loco, hermano. Estoy loquísimo, pero me vas a comer la polla dos manos. Se acabó la tontería ya, coño. Molotov, ¿cuándo lo tengas en comisaría? Molotov, ¿me copias? Cuando lo tengas en comisaría, quiero que me cantes toda la lista de la compra. 10-4, se rompe las 10, señor, señor. Vamos por culo ya, hombre. Una tontería ya. Bueno, pues, tu esposo seguro que quería que fuese decidido. Gente decidida. No quiero que dudes. Nunca. Y si el tío se está yendo corriendo, vas follado detrás suya. Pero folladísimo. Sí. Y si te pregunto algo, sí o no. No un... No. Sí o no. No, señor, no. A mí señor, no, Gordon. Señora, a nuestro jefe. Venga, pues déjeme un segundo con el jefe. Quédese en el patrulla. Salimos de 33. Una preguntita, disculpen, caballeros. ¿Este qué? Joder, que me acaban de mandar para acá el señor adentro. Bueno, pues te espera en la silla. Escúchame, ve al puto Iné y me busca ton trabajo. Anda. Pero si tengo trabajo, sigas a aguantarme, coño, que me han llamado para que venga. Sí, y pluriempleada de tocamiento de los cojones. Bueno, espero aquí, ¿eh? ¿Qué coño quieres? Pues a ver, me han llamado porque... Me ha ido. Cuéntame, ¿qué pasa? A ver, me han llamado porque por lo visto tenéis aquí un problema de fantasmas. Y como yo sigas a fantasmas, pues me han llamado para que me hagan hostias porque los fantasmas tienen un problema. Y es que si te meten en el pecho, luego eso no vea cómo cuesta de cagarlo. Y como yo soy un profesional y estoy acostumbrado, pues vengo a eso. Y estaba hablando con tu compañero de dónde está el problema. Y me ha dicho que no me sabía decir porque él no me ha llamado. Entonces me ha dicho, habla con mi superior que está afuera. Y digo, bueno, mira, este señor tiene cara de que caga bastante mal. Lo mismo se le ha metido a un fantasma por el culo. Y digo, voy a preguntarle que tiene cara de cagar mal. Y a eso vengo. Vete a tomar por culo de mi comisaría. Pues sí que caga mal. A ver, cuéntame. Bueno, perdónenme que le moleste, jefe. Nada, que he ido con el patrulla a arreglarlo a los endos custom y ha aparecido Armando. Y me ha dicho que se presente usted con él lo antes posible en el taller. Me ha dejado la nota. Uy, perdón. Me ha dejado la nota de que lo sabe todo. ¿De? Es lo único que me ha dicho. No lo sé. Que le diga eso. Lo sabe todo. Joder. ¿Quiere que le llevemos? Vamos a ir para allá, a ver qué coño quiere. ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo estás, bro? Buena nota, señores. ¿Qué pasa, tío? Campeón, vete a que hay que hacer fantasmas por ahí. Anda. Pero, vamos a ver, me quiere dejar de hacer mi trabajo, joder. ¿Te vas a meter en mi vida también? Pero, 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 no. Pero, pero, vamos a ver. Que queda un cliente. Ay, Dios mío. Venga, venga por aquí. A ver, cuéntame. ¿Qué coño quieres? ¿Qué coño quiero? Que yo trabajo mejor que la policía. Me cago en la mar. ¿Ah, sí? A ver, cuéntame. Sí, sí. Exconvicto, cuéntame. Yo trabajo mejor que la policía. Cuéntame, exconvicto. Cuéntame. El otro día, cuando usted vino aquí nervioso, acusándome de todo, no sería por un secuestro de un abogado, ¿no? Yo no he dicho absolutamente nada. No, el otro día, cuando vino aquí usted nervioso, no sería por el secuestro de un abogado, ¿no? Y el abogado no diría mami por teléfono, ¿no? ¿Qué coño estás hablando? Bueno, pues a ver. El tema es que parece ser que el abogado, con los secuestradores, tuvo una buena charla. Y bueno, pues resulta que una de las secuestradoras vino a decirme que estaba harta de ese hombre, que a ver si lo quería matar o no sé qué. Y yo digo, pero vamos a ver, ¿de dónde sacan esas palabras? Jamás yo habría dicho eso. Y no entiendo cuál es el punto aquí. ¿Cuál es el punto? Pues el otro día, cuando usted vino, hecho una fiera a mi taller, y tuvo un patrullo ahí afuera, fue porque estaba secuestrado el desgraciado ese. Vale, fantástico. El abogado de mierda. ¿Y? Te quiero dar la información, ¿quién le secuestró? ¿Y quién le secuestró? Para que me dejes en paz, yo no tenía nada que ver. ¿Y quién le secuestró? Se llama Sofía. Sofía. Correcto. ¿Sofía qué más? Ramírez. Ramírez. Sí. 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 Revisa, revisa. Yo, yo, algo que no he hecho, no lo voy a asumir. ¿Y qué sugieres que haga? Dime. Bueno, pues la detienes y tal. Yo no he hecho nada. Yo soy inocente de todo lo que se me acusa. Perfecto. Mira, mira. ¿Ves ahí atrás? Una buena cámara. Tengo su confesión aquí mismo. Me parece fantástico. Así me deja en paz. Y ya deja de tocarme las pelotas en mi taller. Sí, sí, sí. Y ese abogado de mierda lo mandas a tomar viento. Que me deje en paz. Que no vuelva por aquí. Ya me encargaría de buscar un buen abogado. No te preocupes. Búscate los abogados que quieras. De acuerdo. Contrataré 12 o 13, la verdad. Contrata los que quieras. Sí. Ah, y luego tengo otro pleito también en el comisaría. Ajá. Sí, sí. De otro policía fuera de servicio haciendo el canelo aquí en el parking. ¿De quién se trata? Amenazando que era... ¿Cómo se llama? Joder, me cago en la mano. Isidoro. Isidoro. Sí. Amenazándome que me va a venir aquí a poner multas por la cara. Que no sé qué. Después cogió su vehículo, atropelló a un cliente, casi lo mata. Pero queriendo, ¿eh? Lo empotró contra la pared. Está todo en las cámaras. La cámara de afuera le grabó perfectamente lo que hizo. Inodoro, vente pa'l taer cagando hostias. Y encima, ¿sabes a quién le atropelló? A ese señor que ha caseado. A ver. Sí, sí. ¡Inodoro! Ya puse una denuncia, ya que estamos... Está ahora mismo ocupado. Procesando. 10-4, robo de casa, Brown. De buena manera. ¿Qué? Me encargo yo de este. Vale. Escúchame, ¿no tienes que ir a por alguna paguita o algo? En vez de dar por culo. Pero si estoy ganándome dinero como buenamente puedo, joder. Seguirás a cantar más. ¿De verdad que no quieres que te quite los espíritus que tienes dentro? Que vas a dejar de cagar duro, joder. Te voy a mandar directamente con la doctora Castro a que te internen. Esquizo. ¿A lo mejor yo qué? No te he escuchado bien. ¿A lo mejor yo qué? No, no te he oído. No, digo que a lo mejor yo me sigo provocando y usted no tiene cara... Deja de escupirme, anda. Deja de escupirme. Que no estoy escupiendo. Babosa. Que no estoy escupiendo. Que digo que a lo mejor usted no tiene cara de que te cagar mal. Que a lo mejor tiene cara de que no folla. En el taller, ¿qué pasa? ¿Qué quieres de mí? ¿Cómo que qué quieres, puto retrasado de mierda? Que vengas aquí al puto taller. Voy, 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 voy. ¡Y respeta a la puta cadena de bando! ¡Subnormalia! Te voy a meter una somanta de hostias que no te va a reconocer ni tu puta madre. Vas a tener que follarte los putos marquímetros, imbécil. Te voy a cortar las putas pelotas y voy a hacer que te las puto tragues. ¿Me has oído bien, Inodoro? Sí, voy, voy, voy. Perdón. ¡Corre, nena, corre! Puto anormal de taca-taca. Ay, cómo he echado de menos estas cosas, coño. ¿Cuánto tiempo lleva en esto? Joder, ¿no? Mucho ya. Y se echaba de menos estas cosas. Ya, me imagino. Ay. Sí, dígaselo, dígaselo. Jefe, cuando usted preciese, si quiere, nos retiramos. Disculpe, disculpe. ¿Le puedo comentar una cosa que me acaba de comentar este señor tan simpático? ¿Pero tú por qué coño sigues aquí? Pero, bueno, ¿y por qué no puedo estar aquí? Desaparece de mi vista. No me hables, no me toques, ni me mires. Si quieres mirar algo, mira la puta pared a ver si encuentras un puto fantasma ahí. Usted tiene que empezar a disfrutar de la vida. Que a usted le veo con mucho estrés, con mucho agobio. Y se ve que está un poquillo, bueno, que no disfruta la vida. Es que estoy poseído. Estoy poseído. Pues sí, pues, por eso estoy diciendo que te quito el espíritu, joder. A lo mejor así empiezas a hacer feliz, a sonreír, a tomarte la vida de otra manera. Y no así todo el rato enfadado, que no es normal. Que te va a robar un chico, me coño. Que tienes hasta la puta polla escupiendo todo el rato. ¡Gripollas! ¿Pero qué haces? No, hombre, no. Si es que lo voy a deberir. Mete a escupirle al coño de tu puta madre, te he dicho. No me escupas más. A lo mejor escupa al coño de tu abuela. A mí no me insultes, que yo le he insultado. Me saca con tus putos muertos ya. La verdad es. Hostia. No sé si es que se escojo. Abuso policial. Lo procesáis por subnormal. Sí, jefe. Es porque soy negro, ¿verdad o racista? Procesadlo por subnormal, anda. Es porque soy negro, ¿verdad o racista? Sí, 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 sí. Joder, con escupirme todo el puto rato. Vale, aquí hay gente, me lo tengo para el señor supremo. Le hemos dado bien por culito y le hemos puesto tantas mulchas que no me lo van a pagar ni sus pisapuelas. Perfecto. Que lo paguen sus putos bisnietos. Eso, oye, si te atarra nietos también. Joder, que yo no he hecho nada, que encima me han pegado. Le ha ido a llorar. ¿Qué haces con la porra? Porque, que, perdón. Perdón, perdón. A ver, Ra. Pegue un salto, pegue un salto, anda. No, usted no. Ah, güey. Ah. A ver, Ra. Cuéntame. Venga, Armando, cuenta lo que me has dicho. Vale, cuenta. El otro día un cliente le empotró. Bueno, estuvo varias veces enseñando la placa diciendo que él podría tener cualquier cargo que ponía alumno y yo le dije, si eres un alumno, ¿qué vienes aquí a amenazarme? Me dijo que me iba a empapelar con un montón de cargos cuando viniese. Luego, acto seguido, anduvo peleándose con ese chaval que le acaban de llevar detenido y después lo atropelló con su vehículo y le estampó contra la pared cuando el chaval iba en moto. Es feo, el minguito este me ha atropellado. Anselmo, 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 me llamo Anselmo. ¿Babosa? ¿Qué quieres? A que tú me quieres, babosa. A ese minguito también lo ha atropellado. Nuestra relación es un amor de odio, porque he dado preguntas. Llevamos a este puto retrasado de aquí. Pero que me atropelló aquí. Oh, da herra. A ver, escúchame. A ver, explico, ¿vale? Aquí, el de sombrerito, antes de ser poli, me atropelló en la calle y me dio… Unidades de apoyo. Unidades de apoyo en la cabeza. Entonces yo vine y le dije agente León, que sepa que usted está multado por lo que me hiciste el otro día. Eso es lo único que le dije. Y yo le dije… ¿Se lo cuentas, eh? No, no, sí, se lo conté, está el informe. El día anterior a este suceso, lo que pasó es que este desgraciado iba por la mitad de la carretera de noche, grabándose con el móvil en la mitad de la carretera y no me dio tiempo a frenar. Sí, usted me atropelló. Sí, sí, y luego se empezó a insultarme y demás. Eso sí que me enteré. Y después de eso, tuve que darle un correctivo. Eso es mentira. ¿Cómo que un correctivo? ¿De qué? Sí, sí, porque me estaba insultando, me estaba faltando… ¿Qué significa un correctivo? De mí por mi vida, bueno, hice un correctivo. ¿Cuál es el correctivo? Ahora le comento, déjeme terminar. Llave inglés en la cabeza, ya te lo digo. No, es mentira. Y dejadme inconsciente. Pero no mientas, hombre. Acto seguido, le veo al de… Ahora, échale, en el hospital, golpeando coches ajenos. Porque la vienda parada detrás empezó a golpear todo el coche que veía. ¿Pero qué dice? Sí, sí, y estará en las cámaras del hospital, que seguro que hay cámaras ahí. Y se verá este sujeto golpeando, subiéndose en el techo, diciendo cualquier cosa. Ah, pero el del Código 3 tiene un debauchis, en representación de otra gente. No, no, pero la cuestión es que, la cuestión es que, cuando usted era ciudadano, yo lo atropellé sin querer, ya que usted iba por de noche, por la mitad de la carretera… Y no te denuncie por el golpe de la pedazo. Pero vamos a ver, si usted iba por la mitad de la carretera, ¿cómo le voy a ver yo? ¿Y el golpe en la cabeza? Y usted iba con el móvil. ¿Cuando yo no te he tocado? Que yo no le doy ningún golpe. No, que va. Llave inglesa en la cabeza. El informe médico por ahí, etcétera. Sí, se marca así. Se atribuía, porque hice un directo en Instagram. Grúas, se puede ver. Como te vuelva a ver, usando la puta llave inglesa, te cargo agresión. De acuerdo. Es más, le había cargado una. Le había cargado lo que me hizo. ¿Pero qué dices? Sí, el golpe que me metiste. Sí. Te lo voy a meter ahora. Te lo voy a meter ahora. Y tú no informas, ¿no? ¿Inodoro? ¿De esto? Sí. Porque, bueno, digo, es que denunciar, qué pereza, pero ahora le quiero meter en la denuncia. Y la agresión que hizo contra el parking del taller, atropellando a uno, llevándose por delante, cuando ya era policía. Ah, ¿este tipo de policía quiere usted en su maña? ¿Cuándo atropello yo a alguien? Alguna unidad. ¿Se acuerdan con un cliente? El de aquí, claro, si me hizo... Unidades de apoyo para el robo, coño. Vale, congui, te explico eso. El babosa, el balito que estaba aquí, se subió a mi coche y me lo puenteó. Y una vez que se bajó aquí de nuevo, le reventé. Siendo ciudadano. Bueno, siendo policía. No, policía. Me enseñaste la placa. Sí, sí, me enseñaste la placa. Como me tenéis hasta la puta polla. Ni os lo imagináis. Esto quiere en su maña, luego quiere que nos proteja a este tío, que viene amenazando y demás. Escúchame, vamos a ver, eres muy pesado. ¿Sabes qué te digo? Que usted queda vetado de este taller, no vuelva, ¿de acuerdo? Y me va a venir a chupar, ¿sabe qué, no? En caso de que quiera entrar. Venga. Congui, solo te voy a pedir un favor, cada vez que detengas a este, dámelo a mí. Que le voy a meter hasta el último cargo que vea en la tableta. Fantástico. ¿Está pegando un puto mono ahora? ¿Ahora qué? ¡Haga algo con, güey! Lo cojo yo, lo cojo yo, lo cojo yo. ¿Pero qué cojones? Ahora sí podemos utilizar, ¿no? Bueno, bueno, lo destruyo. Bueno, lo destruyo. ¿Esto qué coño es? Tengo que reasignar a todo el mundo, tío. Es que... Cuando terminéis, os vais a la comisaría y esperáis instrucciones. Copio 4, super. Porque, de verdad, qué puto caos, tío. Este señor se ha caído de vehículo de importaciones, sospechioso. me incorporo yo. Me lo llevo y lo procesas. Perfecto, me lo llevo y lo procesas. ¿No le acuden en 10, eh, 32 a compañero de Mary? A ver. Habrá que llevarlo al puto hospital, ¿no? ¿De qué me estáis hablando? Es ya, pero yo tiene el motio. Por eso, tengo un Z aquí. Mira el coche. Venga, boom. De acuerdo. Perfecto. Súper, súper... Grande. Ve al hospital. Ve al hospital. ¡Ay, Dios santo! ¡Ay, Dios santo! Llévatelo. Yo me llevo la Mary. Súper, súper, súper. Ojalá te caigas. Que te jodan. Hola, señor Kun Lutro. Muchas desgracias por tener enosidad. Yo nunca os voy a olvidar. Joder, macho. Cuando terminéis, a comisaría. Vamos a hacer reasignación. He capturado a uno. Lo voy a empapelar. Venga, 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 venga. Mira, Conway. Olé, otra vez este, pesado. Mira, he detenido a uno. Me tienes hasta la polla, ¿eh? ¿Pero por qué? Si lo he detenido. Tú no, coño, este. No, claro, me lo decía a mí, sí. Escúchame, buen trabajo, ¿no? ¿O qué? Procésalo, imbécil. Venga, que yo te ayudo con la tablet. Vamos. Nos veremos, ploto. Buen trabajo, compañero tigretón. Eh, no, tigre. Agente tigre. Oye, pero... A ver, mi chinito. Olé, con chinito, qué pesado él es. Te puedo meter 20 multas, ¿vale? Por soborno. Me he intentado sobornar. 20, oh, tía. ¿Qué te sobornar ni qué sobornar? Eso es mentira. Me ha intentado... Has sido tú que me ha dicho si me la do en mi pavo te sueto. Dale, tonto. ¿Has pagado todas tus putas multas? ¿La mía? Claro. Ya veo. ¿De dónde sacas el dinero? De robar, porque es un delincuente. No, mentira. De buscar cliente. Pon el deito aquí, ¿vale, pollita? Sí, si me quita la esposa, a lo mejor. Ay, Dios mío. Venga, el deito ahí, en la maquinita. Olé, lo haría si yo guiélo. Miradios, para toda la malla hay alguna unidad disponible. Para única modificación de ellos, no código 1. Si después de su historia, él quiere seguir en Spain, RP, tiene posibilidades de continuar. Son mis primeros bits. Te quiero, viejo. Vale, lo tienes que buscar en Ciudadanos. Si quiere entrar, que entre. ¿Cómo le dice de nuevo? ¿Me habéis puesto Toto? Escúchame, deletréame el nombre de este ciudadano, que es muy complicado. Deletréamelo. Sí, sí que me habéis puesto Toto, confirmó. Tienes una multa sin pagar. ¿Tienes un Z ahí? ¿Y tu puto Z que he dejado? ¿Qué explique, señor Supre Supremo? Mi compañero de Mary está solo en Código... Agregado. ¿Qué más? Y necesita refuerzo. Y yo necesito aquí entonces a alguien para yo que tienen su refuerzo. ¿Te explique? Alto y claro, Molotov. ¿Habéis terminado con vuestras mierdas los demás? Vas a estar pendiente de los aísos de droga. Y tú, Justin, al norte. Joder, esto sí que va mejor. De hecho, espera, voy a ir... Tengo que generar roles todo el rato. A ver. Vamos a ir aquí. Lo que pasa es que tengo que ir súper rápido. Vale, ahora sí, rol de entorno. A ver, tampoco me voy a tirar una hora andando. Vamos a ver si tienen cosas. ¿Está abierto? Sí, claro. Antes vine y, bueno, el camarero no vayas, ¿no? ¿Cuál? ¿El de la barra? Efectivamente. Ese es un amargao. Yo estoy a ver si lo despide. Ese es un amargao, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Ruso. Las droguitas. Dígame, ¿qué le puedo ayudar, caballero? A ver, ¿qué tienes? Así como buen manjar. Pues tenemos de lo mejorcito, porque esto es un servicio de mariscos. Cuéntame. Dame un segundito, que tengo la carta aquí justo debajo. Dime, marinero. Sombrerito, tío. Mis compañeros me han dejado la carta, pero no me han puesto los platos. Voy a ver lo que les voy a cocinar un segundito. A ver, cocina, cocina. Y dime los platos. ¿Ves? Por eso vengo. Para que... Para que metan más comida. Porque esto está vacío. ¿Ves? Vale, tenemos filet mignog, platito de marisco a elegir y platito de pescado a elegir también. Vale. Y mire, tenemos unas ofertas que si usted se lleva cinco platos, porque el plato lo tenemos a 25. Pero si se lleva usted cinco, le sale por 100 dólares. Vale, ¿qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Si me pones 10. 10 de ternera. 10 de marisco. ¿Y qué más tenías? Eh, de pescado. ¿Y de pescado? Ponme 10 de cada. Vale. ¿Algún marisco en particular y algún pescado o el que tengamos más a mano? ¿Cuáles tenéis? Pues lo que usted prefiera. Tenemos merluza, tenemos salmón, tenemos rodaballo, tenemos lo que usted prefiera. Y mariscos, pues igual. Tenemos camarones, cigalas, en fin, todo lo que a usted se le pueda ocurrir. Ponme mariscadas. ¿Mariscadas? Sí, hazme una mariscada. Venga, perfecto. ¿Y de pescado le hago así un revoltito también? También. Venga, voy con ello. Y eran 10 de cada, ¿no? Ponme 10 de cada. ¿Y de beber? ¿Se lleva usted algo? ¿Qué tienes de bebida? Tenemos, bueno, tenemos vino y sake, pero imagino que está usted de servicio, así que tenemos Coca-Cola y agua. Pues Coca-Cola. 10 también. Perfecto. Voy con ello. Los platos para ti, nada, es para estos. Es que claro, si están todo el día, si están todo el día, que si locuraría, que si persecución, que si esto, que si lo otro. Y no paran, no paran, no paran, no paran, les doy un poco de tregua, porque si no, me van a acabar hasta la polla. Hazme caso, sé lo que me hago. Aquí, Conway, a todas las unidades. ¿Qué coño estáis haciendo? Venid a mi 10 veintando. ¿Todas las unidades? Todas. Z10, 10, 4. Méridos 10, 4. Z20 se encuentra en un código 5. Cuando termines, ven moviendo el culo aquí. Copiado. Ay… Se lo preparo para llevar. Ven al Perla. Eh, para llevar no. En mesas. Ah, por supuesto. Eh, lo que usted desea. Yo le recomiendo que se sienten en las de la terracita, porque estas son muy estrechas, digámoslo. Oh, venga, terraza. Ahora acude la malla. Vale, pues si quieren… Bueno, se lo voy preparando si quieren en esas, que tiene más espacio para más gente. Sí, eso es. Quítate el casco, anda, y siéntate. ¿Qué ha pasado? Venga, a comer, supernenas. Eh, ¿se lo voy a usted y lo va repartiendo? No, no, ve dando, ve dando. Vale. A ver, ¿qué prefiere? Eh, ternera, marisco o pescado. Yo soy más de carne. Ya acudo yo al robo de tienda. Espera, que me cobre y ya está. ¿Pescado, marisco o pesmera? Ternera, ternera. Señor, no necesita que vaya… Negativo, comedla. Perfecto, muchas gracias. Ponme la dolorosa. Supera. ¿Qué se está celebrando? Eh, si quiere pase dentro y se la pone mi compañera. Perfecto. Eh, dígame, caballero. ¿Me cobras? Voy. 10 de ternera, 10 de marisco, 10 coacolas y 10 de algo más. Creo que merluza. Vale. Pues todo sería 760. Dale. Vale. Listo. Perfecto. Yo ya tengo todo. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Haced compañerismo. Muchas gracias. ¿A qué le falta la coca-cola? Yo lo tengo todo. Acude a este robo de vehículo, super. Voy a ir al atraco. 10-4. Meri, uno, si necesita ayuda, está disponible. Acude, acude. 10-4. Voy. ¿Y el coche? ¿Aquí? ¿Para qué no has citado aquí, jefe? ¿Qué, qué? ¿Para qué no has citado aquí? ¿No has cogido tu puta comida? ¿Qué coño voy a coger yo mi comida? Pues tira, coño. ¿Qué he pagado? Espabila. A ver, campeón. ¿Cómo andamos? Bien. ¿Bien? ¿Te has robado? Sí. Eh, dinero. Y, bueno, una barra de chocolate. Qué bonito, ¿no? Sí. A ver, ¿qué quieres por la rehén? No te oigo, coño. ¿Qué quieres por la rehén? Salida limpia, salida limpia. Vale, perfecto. Que salga el rehén. No, salgo yo con él. Que no vas a salir con él y respeta el puto protocolo, hostia. Me rentas a salir con él, que esto está viviendo, está bueno. Eso da la polla lo que te rente, coño. Que salga el puto rehén. No, salgo con ella. ¿Qué más te da? Si la voy a… ¿Qué más te da? Porque aquí… Pongo ahí la puerta, te la tiro… Escúchame, Anubis. Escúchame. Se respeta el protocolo. Y el protocolo es, primero sale el rehén y luego tú te subes a tu cochecito y nadie te hace nada. 100% me lo aseguras al… 100% al 300.000%. Él es un hombre de palabra. De palabra. Si no, bueno, si no, engancho al tendero, no pasa nada, ¿vale? Perfecto. Vale. Pues venga, que salga la rehén. Voy a ir al tendero. Te han traumatizado, hostia, es increíble. Dios mío. Va a salir la rehén. Cacheadla. Me encargo. Te han traumatizado, hostia. Tío. Mierita, venga por aquí. Venga. Eso, por aquí, acompáñame. Tío, viven traumatizados, tío. Es increíble. Unidades disponibles para el otro robo. Mere uno, acude. ¿Algún Z está disponible? Perfecto. Está limpia. Sí, no. Sí. Tenía pinta, tenía pinta de ducharse y tal. Vale. Bueno, pues cuando tú me digas, ¿no? ¿Miramos para adelante? Sí, claro. Venga. Sube a tu coche. Qué trombo. Creo que es el otro. Madre. ¿Ese es el otro? Me cago en... Usted dirá, jefe, ¿cómo quiere que marche? Ven subiendo, va. Ordinario. En cuanto ponga la sirena, para adelante. El trauma que me llevan todos encima es increíble, tío. Porque ahora mismo atracan con cuchillos. Cuando haya armas, bueno, la chance que les voy a dar es cero. Chefe, ¿cómo tienes? Venga, empezad a buscar el hueco. Si os habéis fijado, cada vez que hay una bajada así, siempre estoy frenando, no salgo volando. ¿Por qué no hay armas? Coño, llevamos una semana. Cómo les gustan los callejones, eh. Siempre me hacen la misma puta mierda. Venga, a por el otro robo, venga. ¿Qué has robado, campeón? He robado aquí un poquito de dinero. ¿Eh? Venga, fiera, mastodonte. ¿Qué quieres? Campeón. Perfecto, máquina. Viejales. Me cago en tu puta madre. Solo por eso, de aquí ya no sales. O la mato. O la mato, sácame al rey, anda. Tú dame huida limpia, anda. Sí, sí, la huida limpia la tienes. Pero mira, simplemente por haberme llamado viejo, vas a acabar en chirona. Hazme caso. Y mira que normalmente soy muy flexible, ¿eh? ¿Sí? Sí, ni te imaginas cuánto. Que sepas que no te tengo miedo. Fantástico. Sácame el rey, anda. Venga. Solo por eso lo voy a detener a este. ¿Alguna unidad disponible? Ven con un ajacucho, anda. A mi 10-20. Copiado. Solo por eso estás jodido. Vale, perfecto. Pues ahora viene un compañero y empieza la fiesta. Empieza la fiesta, venga. Este te digo yo que no sale, vigo. Espérate, ¿eh? Sí, sí, me espero. No te preocupes. Que ya no me voy. Grande Pedrito 33, te ganas muy bien tu chapa. Tus muertos. ¿Estás de camino o qué? Te camino, jefe. Cambiamos el patrulla. Rotoja, acucho y vamos para allá. Eso es, nena. Otro puto atraco, tío. Ahora viene, ahora viene. Ahora viene. Madre. Tío, ¿dónde coño está la puta poli, tío? Estoy literalmente atendiendo todo, tío. Ya ves, me voy a cagar en su puta madre. Vamos a realizar el código 3 de Webby Road Drive por segunda vez consecutiva. Sí, sí. O por la enésima vez. Venga, sube a la moto. Ya puedo. Dale. Tengo que ver que estoy en código 3. ¿Ya puedo? Dale. Dale. ¿Qué coño me han enviado? Joder, tío. No puedo mirar ahora el WhatsApp. Yo creo que esto ya ha comenzado, ¿no? Voy de punta. Hola, Reborn, hoy es mi cumpleaños. ¿Me puedes mandar un saludo para mi franquilla? ¡Feliz cumpleaños! Venga, va, en esta me pongo tryhard y lo detengo. Que no tiene una moto pequeña, precisamente. ¡No! Bueno, que sigan. ¡Me he caído de la puta moto! ¡Súper! ¡Que me he caído la moto! Tío, por hablar. Estoy bien, estoy bien. Z10 para H50. Solicito un Z para evacuar a los presos que hemos cogido. Hemos tenido un accidente. Adelante. ¿Qué, campeón? ¿Robando? Tío. Buenas tardes. Espera. ¿Alguien puede acudir al código 3? De mi 10-20. Tío, uno negativo. Cita 20 y persecución. Jiménez, justo al lado hay una venta de droga. Le informo, señor, que tengo a la orde sospechosa aquí. No podemos movernos de aquí. El vehículo está volcado. Pero acaban de vender justo al lado de ti. Pues le informo que no hemos visto nada, señor. Ay, Dios mío. Vale. A ver. ¿Ya ha robado? Es un placer volver a verle, querido. Fantástico, maravilloso. Estoy muy ocupado. Pues no sabría qué decirle porque estaba vacía la caja. ¿Vacía? Totalmente, querido. Normal. No paráis de robar todo el puto día. Bueno, a mí no me está la culpa de lo que haga el resto de la plebe. ¿Veis todo el puto día dando por culo? ¿Cómo no va a estar vacía la puta caja? Tranquilice, sé que yo no le hablo con malas formas, Duca. Vale, veamos. ¿Qué quieres? Pues ya, que estaríamos sería poder escapar y volver a los aposentos reales. Pues dale. No ha robado nada. ¡Qué cabrón! ¡Es normal! ¡Espabean el puto Badulaque, tío! ¡Lo están puto spameando todo el día! ¡Es que lo dejan vacío ya! El último Badulaque, falsa alarma. Multale. No, no, coño. Si no ha robado. Que todavía seguís con esto. Me cago en mi puta madre. Le informo, señor. Me quería degradar, agentes, esto. Volcad a los patrullas nosotros dentro. Casi explota, eh. Le informo. Hemos tenido un accidente bastante grave y está el patrulla inutilizado. Multadlos con lo que toca y voy a por un Z. Joder, no espabilan, tío. ¡No espabilan! ¡Joder! 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 Me ha dado tiempo a hacer cuatro cosas ya. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! De verdad, tío. O sea, si no estoy, ¿qué coño hacen, tío? Manda 10-20, los del patrulla volcado. 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 ¿Qué cojones? Vamos a ver. A ver, caballero. Espera. Espera. Cuidado, puta madre, cabeza mía. Venga, para adentro. Jefe, ¿y con todo lo que hemos vivido no nos puede reducir la condena? Sí, te la reducimos ahora. Pero te dejamos en garajas central. Este eres aquí, compañero. De acuerdo. Pero no dejen al pobre Cali aquí. Todos los chiquillos… Ahora lo recogemos, coño. Ahora lo recogemos. Caballero… No puedes venir con nosotros al medio, eh. Tiene derecho a guardar silencio y no prestar declaración, sino… Sí, eso es de manera así. Y a no responder a ninguna de las preguntas que se formulen. Tiene derecho a ser tratado por un médico en comisaría si fuese necesario. Tiene derecho a no declarar contra sí mismo y a no declararse culpable. Tiene derecho a ser informado de los delitos que se le atribuye. Derecho a un abogado privado siempre y cuando la detención no fuese en flagrante delito. Derecho a comida y bebida si fuese necesario. Y derecho a una llamada de no más de un minuto en presencia de un funcionario de policía y con altavoz. ¿Tienen claros sus derechos? Es flagrante. ¿Tienen claros sus derechos, caballero? ¿Qué es flagrante? Flagrante significa en el momento. O sea, ¿me tengo derecho o no tengo derecho a una abogada? No. Negativo, porque no hemos pillado el sitio. Vale, vale. Hemos sido flagrante. Es que no tengo la ESO, perdón, eh. No se preocupe, yo se os explico. Me importa que lo digas. ¿Verdad? Sí, sí, ya sí, ahora sí. Perfecto. Y usted también lo ha entendido, ¿verdad? Entendido. Eso es. Muchas gracias. Claro. Una preguntilla, ¿me podéis quitar el pareo este de pluma que tengo? Que me está agobiando un poco. Ahora se lo quito, no se preocupe. Venga, para abajo. Pónganse contra la pared, por favor. Hay mucha mierda aquí, hay que limpiar, eh. ¿Lo saco este señor? Ay. Espera. Hola. Venga, pónganse contra la pared. Para la pared, ¿no? Sí, usted también, a la pared. Me han atropellado, super. Venga. Me tenéis hasta la punta del cipote. Me he cruzado con otra persecución. Y me he atropellado. El agente suelto, 10-20. Mi puto caso, ¿no? Fantástico. Este... ¿Cómo hacen? O sea, ¿cómo hacen si no estoy o no está des, tío? ¿Cómo lo hacen, tío? ¿Se pierden o qué? Venga, coño, venga. Venga, 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 avanti. Perfecto, muchas gracias. Diego Pérez para H50. Y disculpe por lo del patrullo. ¿Nombre? Caleb Harrison. ¿Podría dejarme en comisaría? Lúper, me he caído la moto. Ahora te recoge... Diego. Camino. Mando 10-20, Leonardo. Perfecto, muchas gracias. Venga. Buen servicio. Adiós. Caleb Harrison. Procede a hacer un 10-10. Buen servicio a todo el mundo. Adiós. 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 No sé dónde coño están los polis, tío. Hace dos días estaban petaos de polis. 20 polis. Adiós. Adiós. ¿Qué es esto, tío? ¿Por qué hay tanta puta Biblia, tío? Otra vez. Abre opos. No me va a quedar otra, ¿eh? Tío, otra vez. Aquí me di uno para H50. ¿Me copian? Me copio. Sujeto en custodia del código 1 del código 3. Solicito un 10-33-2 y mi 10-20. ¿Unidades de apoyo alguna? Me camino. Pero si ya tenéis Z. Me ha avisado Leo que veníamos nosotros. Coño, informad por radio. No soy multitasking. Informó Leo, jefe. Joder, macho. Y dije que íbamos nosotros. No os entráis de nada. No os entráis de nada. Aquí, por aquí, Nero. Oh, tía. Tienes cuatro, iban a formar justamente. A ver. De Santi y Pérez. Acudid a mi 10-20 con Hakuchou. Tienes cuatro. Le informo... Le informo de que estoy realizando un código 5 en comisaría. Negativo. Estoy solo con dos detenidos. Los tengo que mover yo incluso, tío. Diez cuatro. La madre que me puto parió, tío. Puta madre, me cago. Ya te digo, esto no está pagado. Esto no está pagado, tío. Cuidado con cerrarme La puta puerta De los cojones, tío ¿Ahora por qué no se abre? ¿Por intentante de una puta? ¿Qué? No necesito La placa Hace varios días Que no pude solicitarla ¿Nombre y apellido? Andrew Anderson ¿Por qué coño no se abre, tío? Tu puta madre ¿Por qué no se abre? Aquí Andrew Proceso de hacer mi 10-10 Buen servicio a todos Rógo, mini uno 50 disponibles 10-5 Me encuentro en un código 5 Y mi compañero se sabe de servicio ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La comida La ubicación de Conway ¿Cómo? Un segundo, un segundo 10-10 Que vaya bien Capiado, buen servicio ¡Joder! ¡Joder! Cabo, sin mini uno Puto cacareo A ver, dime Que habéis ido antes al Per Sí Y has hecho un pedido Y no se lo han llevado todo Y venía a traértelo Ah, bueno Pues dámelo No se han llevado todo No, han ido viniendo Pero ha sobrado todo eso Vale, perfecto Pues me lo quedo Perfecto Por cierto Hay un Jester y Chris Que no para de perseguirme Intentándome secuestrar A punta de cuchillo A ver ¿Tiene la matrícula? No, no me ha dado tiempo Iba huyendo de él Vengo desde el perro Huyendo de él Vale Iban dos, lo único Sé que uno es de piel blanca Porque solo lleva una bandana El otro no lo sé Vale, pues lo investigaré Vale, de acuerdo Buen día ¿Unidades disponibles Para ir al norte? Queda 30 en camino Vale, 30 Quédate Quedaros vosotros Por la zona de Sandy Para esas casillas Que hay por ahí Yo me voy para Gripset 10-4 Voy a ir yo a la playa Tío Que vayan ellos al norte Yo me encargo de la playa Porque me estoy oliendo A cosas ¿Unidades disponibles para el atraco? Ya 30 disponibles para el atraco Ahí es la de las casas Y que desviar allí Unidades Ahí es la de las casas Y ahora vuelven a vender Es que me cago en la puta ¿Qué coño hago, tío? Por la cara A ver, campeones ¿Qué pasa? A ver ¿Qué pasa? A ver, ¿de qué? No sé ¿Me dices? A ver, campeones ¿Qué queréis para salir de aquí? Que nada de jugarreta Es decir, ni pinchos ni nada Nos deja desmontarnos en el coche Y nos vamos Perfecto ¿Alguna condición más? Que no nos dispares Bueno, eso ya lo iré viendo yo Pues eso, en principio Ninguna más Pues perfecto Me sacáis al rehén y os subís al coche Listo, voy a salir Venga Está solo, sí Dale Y Freddy Pacón, güey Te robo ¿Estás sin el atraco este o qué estás haciendo? Sí, ya, ya, ya Estoy solo Con una puta América Hay que dividir a la peña Porque por la noche es una locura, eh Los robos de... Sí, bueno Y la venta de droga Y esto es una puta locura Oye, ¿por qué nos llamamos al ejército, nero? No, lo que voy a hacer es echar A la puta maya Que no está aquí Y ficho a más Porque estoy atendiendo cosas Sin parar Vamos a hacer una revisión de las horas de servicio Y empezamos a echar gente Mambo mía No, no, no Tengo que relajar el sistema ilegal Porque esto ya es una puta locura ¿What? Por la cara ¿Cómo? ¿Qué coño? ¿Qué hay ahí? ¿Pero si no hay nada? Estoy flipando Es gafas Pero este ni ha parado 3, 4, 6, 6 Stranger Things, tío Me como una puta pared invisible, tío Vale Tengo en visual a uno de... Allianamiento morada Te encuentro disponible, cagüey Voy a dar la venta de droga De acuerdo 3 para H50 Le informo de que estamos disponibles Sí, mando 10-20 Súbos a H50 De acuerdo Estoy en persecución de una... Allianamiento morada 10-4 El moveros para Z10 para no molestar Vale Me bajo ahora Ok, 10-4 ¿Por qué? ¿Por qué coño me he caído de la puta moto, tío? Ahora si no venden droga Yo ya me rayo, eh ¿Quién disponible para ir a hospital? Y es de persecución de 3 fluida, veis Sí, vale, ok Y ahora... ¿Dónde? En el punto norte, ¿no? Ok Fantástico Z30 disponible Z30 disponible ¡Super genial! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Si! Me di 30 que a minuto a eso. Se va a acabar el fair play. Todas las unidades, a partir de ahora, nada de ser flexibles, ni en atraco, ni en drogas, ni en nada. Quiero que los enganchéis a todos. Vendiendo en la puta autopista. El rol de entorno me lo paso por la polla, ¿no? Por lo que veo. Perfecto. 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 Unidades disponibles ¿Me copiáis o no? Me copio Pérez, Cobos Jiménez Vais a patrullar exclusivamente en el norte Dos meres y un zeta Repito Cada vez que salte un atraco Cada vez que haya Venta de droga Cualquier mierda Quiero que los empapeléis Cero flexibilidad Tomad por culo ya, hombre ¿Qué tío está todo bugueado? Eh, sacó la buena onda, tío Que no se abre la white list Hostia, dejad de preguntar La white list la abriré cuando quiera Está cerrada De momento está cerrada No es una cuestión de horarios y demás, no La white list está cerrada, punto Estáis preguntando todo el rato lo mismo Si vais a preguntar por la white list Al menos leed el Discord Al menos leedlo, coño ¿Este tío? Por la cara ¿Este no ha atracado todavía? ¿Has robado ya o qué? Ya ¿Has robado o no? Sí, llevamos un rato aquí ¿Unidades disponibles para el sur? 30 disponible Venid a mi 10-20 Hay un puto atraco 10-4 en camino Me dio uno para H50 ¿Me copian? Copio Solicitaría un robo de moto Y de posible venta de drogas ¿10-9? Un traslado a comisaría Para un posible Venta de drogas y robo de moto ¿Lo ha cacheado? No, lo haría en comisaría. Cachealo ahora. 10-4. Dime qué lleva encima. Ay, de verdad. ¿Y bien? Se está resistiendo. ¿10-9? Que pide que le caché a una mujer. Joder, pues que le caché a una puta mujer. 10-4. ¡Espabila! Joder, macho, tío. Interrogo Conway. ¿Iniciamos negociaciones? Iniciar negociaciones. ¿Qué puedo? ¿Lo ha cacheado ya? La está cacheando Maripide. Un segundito. Vale. ¿Maripide ha encontrado algo o no? Pero, tío. ¿Y bien? Informo. Maripide ha cogido tres bolsitas de marihuana y dinero. ¿Cuánto? 1.900. Vaya, vaya, vaya. Qué cositas, ¿eh? Cositas, cositas. Voy para allá. Mándame tu puto 10-20. 10-4. Os encargáis vosotros. No voy. Torno. Espalet. Esp Above Esp encargáis vosotros. Esp Maripide Cursos. Espaldちゃ, esp Beatrice. Espaldad. Espaldad. Espalda. Espaldad. Espaldad. Es que tiran pa'lante cuando tengo las putas sirenas activadas De verdad Que me viene con la comedia Espérate, ya verás Ya verás Ya verás Ese no es el aviso, ¿cómo que no? Me cago en los putos muertos Mándame el 10-20 de nuevo Me cago en... Dios, tío, ¿por qué marcar a otra? Joder Estoy descentrado De verdad De verdad, de verdad, de verdad Pero, tío Estoy estresado Normal, coño Estoy haciendo todo ¿Cómo coño? No voy a estar estresado, tío No voy a estar estresado No, 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 no. ¿Has mirado la matrícula? Es una moto robada. ¿Es robada? Sí, es robada. Así, por lo pronto, robo de vehículo, ¿vale? Y huida de la justicia. Sube al patrulla. No cacales tanto. Sube al patrulla. Escúchame. Que subas al patrulla y te calles. Cállate. Escúchame. Que te calles. Vale, pues cojo y te cargo por desacato. ¿Te parece bien? Cargarme. ¿Qué dice? Te cargo por desacato. ¿Te parece bien? ¿Por qué me quieres cargar por desacato? ¡Porque no te puto callas! Pero es que yo le quiero contar mi vida. Que no me cuentes tu puta vida. No me interesa. Vale, pero a mí me interesa contársela. Vamos a comisaría. Me acaban de parar sin sentido, agente. ¿Te has leído los derechos? No. De hecho, ha sido un agente un poco tonto. Tienes derecho a guardar silencio. Todo lo que digas podrá ser utilizado en tu contra. Tienes derecho a un abogado en el caso de que se te haya cogido... No se te... ¡Me cago en las putas farolas de mierda! Maravilloso. ¡Au! 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 ¡Me duele la cabeza! ¡Me cago en Dios! ¡Aquí tú tengo que te vio que yo! ¡Me va a petar la puta cabeza! ¿Me entiendes? ¿Está bien? ¿Qué ha pasado? Sí, sí, sí. ¡Las putas gafas de mierda! ¡Ayuda! ¡Salir, por favor! ¡Joder! ¡Ay no puedo salir! ¡Ayuda! ¿Pero qué es esto? ¡Ayuda! ¡Ay! ¡Oh Dios mío! ¡Qué susto me ha dado! ¡Ay Dios santo! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? De paseo. Agente, ya que estábamos de paseo... Sí, de paseo. Es que no me quieren escuchar. Si me quisieran escuchar sería distinto. Léele los derechos porque no aguanto. Dame la puta merienda. Agente, soy muy agradable. Usted no me quiere escuchar. Agente, de verdad. ¡Qué desgracia! ¡Usted no tiene mujer, agente! ¡Normal! ¿Está usted puenteando una moto, agente? ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué policías tenemos en esta ciudad! ¡De verdad! ¡Qué pesada, coño! ¡Joder! ¡Madre mía! ¡No se calla, hostia! Voy a ir aquí con cuatro putos paracetamol, tío. Y encima por la cara el coche sale volando. Es que de verdad, tío. ¡Ay, de verdad, tío! Lo que estoy aguantando hoy... ¡Breddy! ¡Dime, venero! Encárgate de un interrogatorio. ¡Venta de droga! ¡Dale, voy! ¡Que se lo coma él, tío! ¡Yo paso, tío! ¡Den por culo! ¡Que le den por culo! ¡Que se encargue él, tío! ¡Coma él la mierda! ¡Vamos a verlo! ¡Sí, vamos a verlo! ¡Sí, vamos a verlo! ¡Pero si me taladra el cerebro! ¡Pua! ¡Me piro, eh! ¡Me dan por el culo! ¿Qué pasa con la nube? No, me refiero que no me quedo aquí en el interrogatorio. Ahí va, gracias. Caballero, venga por aquí, por favor. Deje su cosa aquí. Vale, voy a sacar un detenido sorprendente, ¿vale? Eh, jefe. Eh, jefe. ¿Qué? Espere, espere, espere. Usted ha dicho... ...algo de... ...estupeficiente, todo el rollo. Tenemos una persona... ...con nueve de marihuana... ...y dos figuritas, al parecer... ¿Dónde? ...llenas de dentro. Está aquí dentro. Venga conmigo. Claro. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No tiene Gregorio ahí dentro. Voy con otro sujeto. Simplemente I love you, mama. I love you, mama. ¿Cuánto llevaba este encima? ¿El qué? Nueve unidades de marihuana y... ...dos figuritas de... De algo raro. De algo raro. De algo raro. De algo raro. No sé. Un action man raro. No sé. Un action man raro. Un action man raro. Además llevaba joyas, señor, y llevaba... Si tengo un bus light gear te cagas ya, ¿no? ¿Cuánto le has metido de multa? Por el momento nada. Estoy en ello, señor. Dale, 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 dale. Tú y yo vamos a hablar, nena. Joder. La que me va a quedar el código. Joder, tío. Estoy quitando los avisos. Parad ya. Joder. Se llama Juanito Almano. La moto era... De su mujer. De ella del mario. ¿Vale? Entonces yo coger. Como esto me estaba dando una apuntura. Acababa de venir del pan. Me habían dado un dinero. 1.900 dólares. Entonces... No, no, no. ¡Begorio! ¡Begorio! Espera. Vale, vale. Que este tío me mira muy serio. Me da miedo, colega. Menuda turra. Le va a meter la otra a Des. ¡Buah! Lo va a flipar. El rojo. Luego... No. Llenamiento... No, no, no Yo me encargo de este La otra que se encargue de este Yo paso, tío Que me taladren el cerebro Que le den por culo Venga, colega Que solo eran unos grabitos, tío Hombre ¿Te has creído que es esto, tío? Ya estoy Perfecto Estoy con la multa ¿Cómo vas? Droga le pongo posesión, ¿verdad? Sí ¿Cuánto tenía nueve? Sí, pongo cantidad Vale, déjame verlo un segundito Pues sí Especificarlo se puede, por favor Claro, nueve cantidad Y la ferita hay que mandarlo a analizar todavía Sí, sí, eso lo hacemos ahora La sentencia, aparte de los nueve, ¿qué le pongo? Porque pone cero en el artículo Pero, pues si te pones cero es cero Bueno, déjame verlo un segundo Claro, es que creo que era multiplicando la cantidad por... Mira Posesión Sería en este caso 50 por unidad Vamos Una vez superan las 10 unidades en este caso Tenía nueve, ¿no? Claro, tenía nueve Es que no tiene... No llega a las 10 Bueno, llega a las 10 Si contamos las otras dos Pero las otras dos Espérate un segundo Si son droga o no Pero 10 Vale Espérate, espérate Espérate Pues pueden ser más de más Más de 10 Vale En este caso, como no son más de 10 No se consigue tráfico de droga Es... Pero como superan los 5 Por el consumo propio de unidades Se requisa Se requisa igualmente Pero a lo que yo pregunto ahora Superintendente Como se queda en un vacío ahí en medio ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué vacío? Porque sube a los 5 Pero no llega a los 10 Pero no llega a los 10 Exactamente Se le empapela por cada puta unidad Después de los 5 De acuerdo ¿Llevabas dinero en metálico, fiera? Eh... Pues... No, creo que no ¿No? Solo figuritas, ¿no? De plastilina Sí, tronco Claro Y joyitas, ¿no? Swarovski Y su puta madre Bueno, no sé si llegaba a ser el palo Súmale... Súmale 450, ¿de acuerdo? 450 más 15 meses Yo creo que eso era más de... Del ato, ¿no? Solo por los estupefacientes Sin contar la figurita Sí, porque no pensaban mucho No brillaban, ¿sabes? No brillaban, ¿no? 450 y 15 meses, ¿verdad? Eso solo con los estupefacientes Y sobre todo sin contar con las figuras Joder, pero qué me va a caer por robar una casa Por robar una casita Aparte, el robo de casa Que son 10 meses y 350 Me cago en la puta Haber estudiado, monstruo ¿Qué quiere que te diga? Pero... ¿Tú crees que eso es lo que le puede decir a una persona? ¿Y tú qué sabes estudiando? Joder, otra vez ¿Puedo hacer una llamada de un minuto? No Joder, ya está Ahora cuando terminemos El robo de casa El allanamiento Y la posesión de estupefacientes 25 meses Y 800 en total Confirmo, ¿verdad? ¿Confirmo? Confirma Perfecto Confirmada correctamente Hala, listo ¿Habéis mandado las figuras a analizar? Negativo O venga Al puto laboratorio ¿Me quedo yo con él o...? No, no Llegate tú que lo tiene encima y... Ahora te vienes tú conmigo, trencitas Venga, dale Me quedo yo aquí con él, no os preocupéis Perfecto ¿No puedo hacer que le haya mal así? Eh... Venga, sí Andale El laboratorio está por aquí, señor Quiero al puto detenido conmigo Analizas las figuritas, anda Tráeme Joder Tráeme A la sala de interrogatorios Al payaso este Copiado 150 gramos, pues le digo vale Pero tengo 3 gramos Para hacerme mi foro ¿Sabes lo que le digo? Entiendo ¿Sabes cuál es el problemiña? ¿Qué problemiña hay? Cuénteme Que has estado trabajando con... ¿Cómo se dice? Con la venta de porros ¿Vale? ¿Y te han visto la moto? ¿Qué dices? Yo me los fumo, no los pendo ¿Sabes que eso está caro? Y complicado de conseguir Escúchame, pavilla Que te escucho, coño No me rompas el pelote ¿Vale? Yo te escucho Es muy sencillo Sí, sí, sí Nosotros llevamos... En el mismo... En el mismo... No, no, espérate En la misma denuncia que tenemos Se redacta ahí, no te lo juro Por aquí dentro, pase No veo nada Soy presidencial Vale Tira Exactamente ¿Aquí? Tira para dentro ¿No estoy dentro ya? ¿Ya está, no? No, tira para dentro Joder, que no veo nada, tronco Vale, aquí Tira, tira Tira Intento, lo intento Ya estás dentro, venga Vale Y pírate las gafas, ahora vuelvo Vale Vale, pero mi dinero que... O sea, a la María me la pueden quitar Pero mi dinero... Si coincide lo que me estás contando Hola, buenas, agente ¿Cómo está usted? El puto dinero ¿Cuánto has vendido de droga? Que no he vendido nada Que le estoy diciendo Que me he fumado tres porros Sí, 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 sí Claro que sí Empieza a cantar, anda ¿A cantar qué? Empieza a cantar la puta traviata De verdad que ni que le cante la traviata Yo no canto bien, eh Mira, escúchame, paviña Has vendido exactamente diez bolsas ¿Verdad? ¿Qué dice? Pero que no he vendido nada Vení uno para H50 Le estoy diciendo que tenía tres porros ¿Para quién coño curras? Para nadie, ¿qué dice? ¿Para quién curras? Que para nadie, agente Vamos a ver ¿Para quién trabajas? Escúchame, agente Esto lo podemos hacer muy fácilmente O lo podemos hacer a las malas A las malas es joderte la puta vida Eso suena caliente, agente No, no suena caliente Porque vas a acabar en la federal Comiendo mierda Todos los putos días Vamos a ver, agente Vamos a ver, no, siéntate Estoy sentada Estaba sentada Me he levantado porque usted me está hablando Siéntate Ajá Me siento, vamos a ver Continuemos con la conversación Usted tiene pinta así un poco de serio, ¿sabe? ¿De serio? Sí, sí ¿Quién cojones te da la María? Que no me la da nadie ¿Qué es lo que le digo? ¿Y de dónde coño ha salido? Que me la he encontrado ¿Dónde? Me iba a fumar mis porros Claro, ¿dónde la has encontrado? Cuéntame ¿Qué le pasa, gente? ¿Dónde la has encontrado? Chill out No, chill out no ¿Dónde coño has encontrado la puta María? Que yo ya se lo digo Que me la he encontrado por la calle Por la calle, ¿no? Claro que sí Te paseas, pum Y de repente, ¡hostia! ¿Marihuana? Claro, lo normal, ¿no? A alguien se le habría caído Se le habría caído a alguien, ¿no? Sí Por supuestísimo Y tú te crees que soy gilipollas No, hombre, no Tú te crees que soy como tus coleguitas A los que te planchan las putas bragas, ¿verdad? No, la verdad no me planchan las bragas Eso es muy pijo Seguramente Seguramente te las puto plancha el día y noche Qué pereza eso, agente Qué pereza, qué pereza Ay, Dios mío Vamos a llorar ¿Quién coño te vende la puta droga? Que no me vende nadie la droga ¿Quién te vende la puta droga? Que me la he encontrado, agente ¿Vale? Voy a tener que meterte un puto GPS por el culo Y ver dónde vas cada puto día 24-7 Vuelvo a mandar 10-20 Y no has cambiado a la misma frecuencia Vale, escúchame, mira Vamos a hacer una Se te está jugando mi marihuana Gente, eso huele a marihuana Claro que sí Vamos a ver, qué asco De verdad Usted me ha robado Calla, vamos a cabrón Que al final te cojo y te cruzo los dientes ¿Vale? ¿Por qué son tan agresivos aquí en esta comisaría? Vamos a ver Respire Me subo a los cojones lo que hayas haciendo Vale, has vendido 4 gramos de mierda Me subo a la polla Lo único que me interesa es saber a cuánto Estoy hablando yo, nen ¿Oíste? Te escucho Vale Te estoy haciendo una pregunta Me subo a la polla lo que has hecho Vale, voy a seguir un acuerdo Estás jodida Me subo a la polla que tu amigo lo haya hecho ¿Vale? El caso es que se te ha pillado a ti con la movida Vale Es muy sencillo O colaboras de alguna manera O te comes todo Que me como qué Que me como qué Que le estoy diciendo Pues vamos entonces al grano ¿Vale? Sí Vamos a llegar a un término medio En la que tú me des algo Que a mí me sea contundente Yo me pongo fuera de servicio Porque no puedo más, tío Unas putas alertas de mierda Es muy sencillo Y no te va a afectar para nada A cuántos están vendiendo en la calle Las bolsillas Ya están Creo que es bastante justo Mire Le soy completamente honesta ¿Vale? Ahora ya fuera coñas Fuera bromas De verdad Yo no estaba vendiendo marihuana Yo me la iba a fumar No, se lo digo completamente en serio Si la fuera a vender Se lo digo De verdad No tengo problema Pero es lo que le digo Entonces no tienes ni idea ¿No? Cogemos, procedemos Te empapelamos por lo que se está en contra Y fuera, ¿verdad? Perfecto Pues te empapelamos el triple Ya está ¿Me empapeléis el triple? ¿Por qué? A gente Yo colaboraría Yo colaboraría Pero es lo que le digo Yo te digo muy fácil Yo cojo el código penal Veo cuánto es Empiezo a sumar meses Y tú empiezas a chupar barrote Y tú colaboras Y me haces una sonrisa en la cara Yo empiezo a restar Y yo lo entiendo Que yo no quiero chupar barrote Ni nada a eso Vale ¿Y cómo se llama a tu amigo? Le vamos a hacer que venga Así no te comes todo Eh, Juanito Pero ese es el de la moto El de la María Yo le he dicho que no he conseguido Coge el teléfono y llámalo Que no Agente, escúchame Ese es el de la moto Eso no es lo que tengo que hablar Le estoy diciendo Soy alérgica a hierro Yo no quiero entrar ahí dentro Si yo pudiera colaborar Le colaboraría Quéntate, quéntate Me está poniendo nervios Estar sentada, agente De verdad Soy muy nerviosa La próxima vez te cruzo los dientes Suéltimo aviso que te doy Y la tuya Espérate Tú me vas a dar la de la 168, ¿no? Sí, eso es Vale Tenta el culo en la silla No, espera, un segundo Eh Eh A ver si se la arregla Eso es todo, ¿vale? ¿Y qué me ha dado también? Te he dado dos gatos Que no lo sé Que no, que no Ah, sí ¿Has satinado a la primera, parece? Pues no lo sé Vale, perfecto Escúchame, ¿cuántas bolsas has vendido? Que no he vendido bolsas Se lo estoy diciendo Que eran para fumarme mis putos porros Que no estaba vendiendo una puta mierda ¿Sueles fumar asiduamente? Sí Vale, entonces ¿De dónde sacas la marihuana? Bueno Pues acabo de llegar, ¿sabes? Aquí Yo no sé Yo me encontré esas tres bolsas Y ya está Y pumas asiduamente Tienes un camello Todavía estoy conociendo gente en la ciudad Vale ¿A quién ¿Quién fue tu Tu anterior dealer? Este te lo encontraste Pero los anteriores, ¿quién fue? Hombre, yo vivía en Galicia Urense, ¿sabes? Pues allí había de todo Allí pues No, te habla aquí la isla Pues ya le digo que yo Que aquí en la isla no tengo nada No tienes nada Entonces eres tú quien la cultiva Aparte entonces De llevarte por venta Te vamos a hacer como que eres Distribuidora oficial en la ciudad Agente, por Dios Le estoy diciendo que aquí No lo tengo También plantas, no ¿Qué dice? Pero vamos a ver Usted se está montando una película Que ni Hollywood, ¿eh? Se lo digo ¿Qué le pasa? A ver Vamos a poner que también tienes plantaciones en casa Usted está sacando las cosas de contexto Solamente para putearme, ¿eh? Esos son ganas de tocar los cojones Hombre, te lo dije muy fácil Lo hacemos por las buenas o por las malas Yo le estoy diciendo O sea, que me va a poner como narcotraficante Ya soy, vamos De todo, ¿no? Sigue, sigue diciéndome Yo estoy poniendo multas ¿Pero por qué? Multas Multas De algo que usted Está diciendo que es mentira Obviamente Escúchame, yo también quiero fumar ¿Puedo fumar a gente? Escúchame, solamente por la posesión que tienes Que eran cuatro mierdas, ¿vale? Ya solamente eso son 15 meses Sin multiplicarte por Por lo que nos salga de los cojones, ¿vale? ¿Pero por qué me va a multiplicar Porque me salga de los cojones? A ver, vamos a ver Porque aparte de lo que se te ha cogido Tienes varias denuncias con esa moto Si no hay la persona ¡Pero que no es mi moto! Le estoy diciendo, por Dios No me grites que te cojo del pelo Que no le quiero gritar Pero me pone de los nervios Uy, eso suena mal a gente Pero uy Pues me parece puta madre Atiende presentamente, neno O quieres coger y chupar barrote No, voy a chupar barrote Se lo dije Vale, pues entonces Atiende Si no está la persona que dices Que tiene la moto A la cual hay varias denuncias De ventas de droga Te lo comes tú Entonces multiplico Esos 15 meses Pero por cuatro denuncias Que hubo antes De las diez ¿Qué has hecho? Soy una niñata de 19 años ¿Usted se cree que voy a tener Una plantación? Que voy a tener un camino Y que voy a vender droga En otros lados Con cinco años Tienen una Kalasnikov No me cuentes tu vida Soy la hija de Osito Miñanco No les jode Me suda la polla O empiezas a cantar O multiplico por diez Oíste, me has dicho ¿Se venden a cuánto? Que yo que sé Que le he dicho una mentira Porque no sé Se venden a cien que lo sé yo Vale, no llevo dos días Se venden a cien Llevas mil y pico Vale Esos son diez bolsas Aparte de lo que tenías Son trece ¿Sabes qué quiere decir eso? Que son 15 meses por trece ¿Sabes sumar? Vale, agente Usted sigue en sus trece Yo le estoy diciendo que no Vale ¿Tenías planes entonces Para hacer algo hoy? Yo me quería fumar mis tres porros Vale Pues vas a coger Te vamos a dar un minuto Para que ya veas un amigo Y le vas a decir Que vas a estar En una buena temporada En prisión ¿Vale? Pues qué puta mierda, agente Por tres porros de mierda La verdad Para la próxima Para la próxima Agente que le estoy colaborando Cojones ¿Qué quiere que le diga Que no le haya dicho? Te he preguntado lo siguiente ¿De dónde sacas la María? Que te he dicho que me la he encontrado Que no la he comprado Si tuviera un comprador Se lo diría Que no soy gilipollas ¿Esto ya está o qué? De acuerdo Voy a comunicarlo ¿Ya está o qué? Positivo, jefe Positivo en qué? Fantástico Ponme las cámaras en bucle Ahora mismo Siéntate Me gustaría, la verdad Pero es que Sigo jodido Y es jodidillo, ¿no? Me han dado un golpe muy fuerte Con el coche Estoy un poco mareado Pobrecito Pobrecito Me gustaría colaborar La verdad Pero es que ¿De dónde sacas la coca? ¿Dónde sacas la coca? Dime Yo no sé que ¿De dónde sacas la coca? Yo no sé que eso tenía coca Gente Se lo digo de verdad ¿De dónde sacas la cocaína? Te lo vuelvo a repetir Que no sé No sabía que eso tenía coca No lo sabías No, colega Muy bien ¿Y la María? La María se la he cogido yo A una vieja que había ahí A una vieja, ¿no? Que venía ¿Del puto Mercadona? No, pues se ve que Se lo fumaba Se lo fumaba, ¿verdad? Claro que sí Dame un momento Este está jodido Este está jodido Ponte el puto traje ¿Y el armario? Joder ¿Lo han quitado? Mierda Ah, es verdad No estoy de servicio Soy gilipollas La verdad Que no me he fijao, ¿eh? Cierto No, la venda no Ay, Dios mío ¿Necesita algo más? Eh, sí Con tela Te voy con una llave Me dice Vamos a hacer otra cosa con la que me puedas ayudar ¿Qué coño están cacareando estos? ¿Qué coño están cacareando estos? Voy a llevarlo ya porque esto es una burrada ¿Te da en bucle esto? Sí, 15 segundos Bien Bien, campeón Siéntate No puedo He dicho que te puto sientes Que no puedo, tronco De verdad Que no puedo Empezamos la fiesta Capullo Capullo Pero, ¿qué cojones? Ya te siento yo, gilipollas Empieza la fiesta ¿De dónde sacas la puta farlopa? Ay, no soy un... No tengo estudios ¿De dónde sacas la puta farlopa? Me has dicho que no tengo estudios Que no tienes estudios Estúdame esta, gilipollas Ah, joder Ah, va Me cago en la puta Vas a pensar A cantar la puta traviata ¿De dónde coño sacas la puta farlopa? Espera, espera Un segundo De aquí, mamón ¿Sí? De aquí La que ha liado Dios ¡Levanta el culo, gilipollas! Lo ha matado Lo ha reventado, vaya Traedme un puto MS No he acabado con él Ahora mismo ¿Hablas tú con ellos? Mientras que yo... Usted me va a ayudar Sí Entonces, es muy sencillo Solamente te he pedido algo Que no te va a comprometer para nada Y es el precio Cuanto se está vendiendo Y que me lo digas de verdad Sea honesta Porque al final Te voy a meter la... ¿Cómo se dice? Las multas y todo Te vas a quedar con cara de pringada Y te vas a comer Un intento de huida de la justicia Que fue una broma Y de la otra manera No te va a comprometer para nada Pues total Las multas te las voy a meter igual Vale Me está poniendo nerviosa La presencia del otro hombre De verdad Me está poniendo muy nerviosa Yo como usted estoy muy tranquila Bueno, de momento no tiene Ni puño americano Vale Bueno, pero es que ha sonado muy feo eso Y sabía que era él Vale Pues entonces Cuéntame lo que me te estaba diciendo Que así ya te puedes marchar Vas a cumplir cuatro mesecillos de mierda Y fuera Sí Uy, 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 uy Espere Me pongo nerviosa A ver Vale, te escuchamos Lo que le estaba contando A mí estos tres porros de mierda Lo que le digo Ya le he dicho yo Lo que me han costado Vale Pues listo Voy a procesarla Vale Intentó antes escaparse Cuando le estaba intentando procesar Así que se va a comer todo Venga, acompáñame Que te voy a llevar para luego ¿Cuánto le clavas? Le van a ir unos sesenta y pico meses Pero vamos a ver, agente ¿Cómo que sesenta y cinco meses? Vamos a ver Escúcheme Estábamos hablando De que usted No me iba a poner eso Porque usted se había dado cuenta De que yo simplemente Estaba esperando a su compañero Y lo otro Sabe que es mentira Que solamente me quería fumar Mis tres porros Vamos a ver Uy, qué miedo Me da esa puta arma Intento de agresión a un agente Uf ¿Cuánto es? ¿Cuánto es, Freddy? No me acuerdo Agente, miren Usted piensa que con este cuerpo Le puedo hacer yo algo a la gente A ver ¿Cuánto era? Me ha metido un codazo Me cago en Dios ¡Qué mentira! Ay, Dios mío Agresión a un agente Hay que ir sumando ¿Me cago en Dios? ¿Tú estás loca o qué? No Yo no he hecho nada Métele, métele Agente, de verdad ¿Qué hace usted con eso? No Pero la porra no La porra para su compañero La próxima vez Te cargamos el doble ¿Pero por qué? Que no he hecho nada Yo quería fumarme un porro ¿Pero qué coño te has creído? Casi me he quitado un diente De verdad Pero usted es un dramático Dramático Canta la puta Traviata O te vamos a cargar el doble Vuelve otra vez Que yo estaba hablando Con el otro compañero Vale Intento de homicidio Sin problema Sin problema Buen servicio Señor, con su permiso Voy a revisar el 10-10 ¿Me habéis traído el puto MS? Sí, está de camino ¿Tú dónde coño apareces? ¿Dónde está este? ¿Qué cojones? Ah, bueno ¿Qué pasa, figura? Mira pa' dentro Está tieso, jefe Está tieso todavía Está tieso todavía Está tieso, ¿no? Sí, se está tieso Compruebe si está tieso Compruebelo si quieres A ver si espabilas ¿Te notas mal? ¿Te sientes mal? Me voy al otro barrio ¿Te vas a ir al otro barrio? ¿Crees que te ayude? ¿Por qué soy negro? ¿Qué es lo que? Joder ¡Joder! ¡Ah! ¡Ah! Tranquilo Que ahora viene un puto médico A atenderte ¡Gilipollas! Perfecto Que la atiende a las heridas Se ha hecho daño solo Me está poniendo muy de los nervios Esto me está haciendo a mí también perder el tiempo Vamos a ver Que me voy a pasar una vida entera en prisión ¿Qué dice? Vete a comer barrote a la federal Y a tomar por culo No, yo le voy a chupar barrote Usted a lo mejor sí, pero yo no Joder ¿Qué? ¿De tranquileo? Entre, que entre, que entre Perfecto Se ha caído y se ha dado con la esquina en la cabeza, creo Sí, es que justo se ha dado con la esquina, oye Vaya No sé qué le ha pasado De repente se ha desmayado Venga ¿Qué pasa? ¿Por qué te has caído solo? ¿Qué ha pasado? Hay que darle vitaminas, eh Le da bajones de azúcar a estas gilipollas Creo que le está dando fiebre, caballero O sea, compañero Creo que le está dando fiebre y está delirando un poco, eh Uy, tú tienes que dejar de película ya, eh Tú tienes que dejar de película ya, eh Te has metido demasiada farlopa, creo yo, eh ¿Cómo estás metido tú, esquizofrénico? Oh, las dos estatuillas de mierda Estaban bien cargaditas de farlopa Pues ya no están Que te las has metido por el culo Te las has metido tú Drogata de mierda Puto yonki Tú, psicópata Puto yonki de mierda Sáquenme de aquí, por favor Creo que vamos a tener que internarlo, eh Solo he robado una puta cacha ¿Qué cojones? Vamos a tener que internar a este gilipollas, creo yo Pero... Te estoy hablando de majareta ya, eh ¿Lo tengo derecho? ¿No qué? A lo mejor le está dando un poquito de esquizofrenia ¿Qué cojones? Me acabas de pegar una puta paliza ¿Quién te ha pegado una paliza? Está todo grabado ¿Tienes un capullo? Vamos a llorar Eh, bueno Vamos a ver qué tiene y... Bueno Vamos a ver Vaya puta normal Vaya Pues Pollo voy a estar por botiquines Y regreso así por... No, no se vaya No se vaya, doctor No se vaya Que me mata Es que si no No puedo tratarle No, no Ve a por un botiquín No te preocupes Pollo Me van a matar Me van a matar Va a quedar en tu conciencia Está la puerta abierta, compañero Va a quedar en tu conciencia Creo que mejor le voy a acompañar, eh Como vuelvas a abrir la puta bocaza Te reviento la puta cabeza ¡Gilipollas! ¡Pero tú! ¡Puto imbécil! Puto sapo de mierda ¿Tú sabes qué coño hacen contigo en la trena? ¿Eh, muñeca? ¿Quieres saberlo? ¿Sabes qué coño le hacen a los putos sapos? ¿Eh, muñeca? ¿El que roba soy yo? ¿El que roba soy yo o eres tú, colega? ¿Qué cojones? ¿Quién sabe? Puede que sea la mayor hija de puta que has conocido en tu puta vida ¡Pedazo de mierda! Vale, ahí está Creo que hay que darle algo de comer Pues sí Es posible Sí, sí A ver Tengo un mango loco ¿Lo quiere? No, no, no Le da vitaminas Tengo por aquí Bolsas con glucosa No, no se preocupa A ver si se encuentra mejor Con la atención de un médico experto Bueno, es tu riente Pero gracias A ver Nos estaba contando algo muy interesante Pero de repente se le ha bajado el azúcar Una pena Oye Qué pena, ¿no? Cosas que suelen pasar ¿Qué le doy un acuario? ¿Qué le doy un acuario? No, no Ya Ya le dejo aquí Bolsa De naranja no nos quedan, ¿eh? No, de naranja no queda Bebida isotónica Pura y dura Me puede venir incluso mejor, creo yo, ¿eh? Tengo todo el tiempo del mundo Gracias Bueno, voy a intentar Quédese Para no estorbar el trabajo Voy a intentar eso Ir más rápido posible No te preocupes Tengo mucho tiempo Yo hoy justo Yo hoy justo hago horas extra Así que también tengo tiempo Vaya Vale Aquí trabajamos mucho Aquí servimos y protegemos Hay que mantener la ciudad limpia de mierda, ¿no? Sí, eso es verdad Hay que evitar que este pobre chaval vuelva a drogarse Sí, sí, sí Al final las drogas son malas Pobrecito ¿Cómo le gusta la nieve? Demasiado Z30 disponible, Merido Verás tú Este lo voy a poner a bailar de una manera Este lo va a puto flipar, te lo digo Joder Pues sí que se ha tenido que dar fuerte con esquina Bueno, es que antes se pegó una hostia con la moto Ah Cuando se daba la fuga Joder Sí, sí Normal Normal Huyendo con cocaína Burladísimo Normal ¿Cómo no va a ocurrir eso? Lógicamente ¿Qué? No hay más No hay más Sí, sí, eso sí Y va con Bueno, con droga Bueno, sustancias Pongamos a decir Pues Más normal Es que de hecho Creo que habría que hacerle un test de orina luego Ah Bueno, eso Que decirlo Yo ahora no tengo Creo No tengo Este Eso No te preocupes Ya me encargaré yo Perfecto Putas alertas Pues sí que ha hecho un gran día hoy Madre mía Cuánta puta comedia Son pocos puntos Le corrojo esto Y Pues Ya lo Quiero decirlo Ya estaría Perfecto A ver si espabila A ver si espabila A ver macho Una puta hora ¿Y bien? Bueno Voy a pasarle un poquito De alcohol De este que tenemos Que es duro A ver Tampoco es un campamento de verano No, no, no Ponte el puto traje Madre que me parió Tío Me lo voy a llevar Al puto monte este Hola Hola Levanta Bueno Compañero si me acompaña Sí Y dejamos a los dos Que son viejos amigos Levanta Me duele todo Acabamos de empezar Nena Joder Como si pudieran Me atropellado Joder Levanta el culo Lo intento Lo intento Me puede ayudar No puedo Te ayudo Te ayudo Levanta el puto culo Joder Pero ¿Qué coño eres? ¿Qué pasa? Esta es la segunda ronda Gilipollas ¿De dónde coño sacas La puta farlopa? ¿Qué farlopa? ¿Qué farlopa? Bueno Esto va a ir cada vez a peor Cada vez peor ¿Qué coño he hecho? ¿Qué coño eres? ¿Qué hago aquí? ¿Y qué haces aquí? Sí Joder Me duele todo Dios Espera campeón A ver ¿Qué llevas encima? A ver La radio Tenemos una cafetera Una tele Tenemos Un cuchillito Muy bonito No tengo nada ¿Qué hablas? El cuchillito Me lo llevo La ganzúa también Me llevo la tele No, la tele te voy a dejar Por gilipollas Hasta tienes una televisión cara Y la radio Perfecto La radio ¿Qué pasa con la radio? Bien Campeón ¿Con qué frecuencia Hablas con tus putas? ¿Con mis putas? Sí Con tu puta radio de mierda Cántame la frecuencia 69 69 Tronco ¿Sí? ¿69? ¿Sí? Espérate campeón Me vas a dar el móvil Y vamos a registrarlo De arriba a abajo Perfecto Registro lo que quieras Esa es Vamos a registrar el móvil Venga ¿No quieres colaborar? No hay problema No hay ningún puto problema ¿Pero colaborar de qué tronco? No sé qué coño hago aquí No sé qué he hecho ¿Quién coño? Toma el móvil Y empieza a repasar Todas las conversaciones enteritas Todas De una en una Dale colega Vamos a empezar con los mensajeros Vuelve a llamarme colega Y te juro que te pongo a puto bailar ¿Pero bailar el qué? Eso El puto tango Levanta el culo nena Levanta el puto culo Te estoy diciendo ¿Qué pasa tronco? Levanta Levanta Que te puto levantes ¿De dónde coño sale la puta farlopa? ¿Pero qué farlopa, tronco? ¿Qué coño? Las estatuillas de mierda que tenías Las dos ¿De dónde coño sale? Yo qué sé, tronco Yo qué sé Espérate Que todavía no te aclaras Todavía no te aclaras Te vas a tirar aquí hasta el 10 del juicio final Por mi puta madre Tengo todo el puto tiempo del mundo, campeón ¿De dónde sale la puta farlopa? Que no lo sé, tronco No lo sé No lo sé, tronco No lo sé ¿No lo sabes? Bueno Perfecto Perdón ¿Me vas a buscar? Papá, mamá En el móvil A ver si hay algún familiar suyo Venga Venga A ver si tirando por otro lado Te vas enterando de qué coño va esto Porque a lo mejor A mamá O a papá Le puede pasar algo en la ducha Se puede tropezar O afeitando Yo qué sé La barbita Se puede, no sé Cortar La yugular, por ejemplo ¿Pero tronco tú quién coño eres? ¿Quién coño soy? Tu puta peor pesadilla Sí, al Capone Puto imbécil O empiezas a colaborar O aquí te juro, por Dios Que me voy a cagar en todo Tu puto árbol entero A ver si te crees Que vas a llevar farlopa encima Y aquí Vamos a juguetear No, no se acuerda de nada Hay que refrescarle la puta memoria Vamos a ver Bien ¿Quién es Eddie? Eddie Un colega Un colega del barrio Muy bien Cántame el número ¿Te canta el número? Sí, cántame el número de teléfono Vale ¿Tú cómo coño te llamabas? Yo soy Roy Roy, ¿no? Perfecto Dame el número Voy para allá Ahí lo tienes colega No está, perfecto Al menos ya lo tengo registrado Llegamos Venga Siguiente Vale Si me dan un segundo Me meto en los mensajes Con este tal Eddie Sí, ¿qué coño? Vamos a ver ¿Qué coño ha hablado Con el payaso este? Vamos Vale Solamente estoy viendo Por aquí Llamadas perdidas Y que se han hecho Un bidum De mil dólares Uy ¿Estos mil dólares Para que era así o? ¿A santo de qué? ¿Roy? ¿De qué te importas? ¿Son mil pavos? ¿Tronco? ¿Qué pasa? Le debía No mucho dinero Para un bidum Joder ¿Un bidum de mil pavos Es mucha pasta? ¡Oh! ¿Qué cojones? Ahí tiene la respuesta ¿Qué coño es eso? Los mil pavos Empieza a cantar ¿De dónde los has sacado? ¿Y por qué los has pagado? ¡Oh, joder! ¡De los putos basureros! ¡Sigópatas! De los basureros ¿Y por qué le envías pasta? ¡Que es tu puta novia! ¿Y por qué no? Es un colega ¿Qué pasa? Es un colega Me pidió mil pavos Para un coche, tío ¡Oh, oh! ¿Y qué coches ha comprado? ¿Perdón? Un puto chino Puto loco Un puto chino Se ha comprado ¡Sí! ¡Encima esclavista! ¡Ah! ¿Pero qué esclavista? ¿Se llama chino? ¡Se llama chino el tío! Chino custom Chino custom Ese es el cochecito de mierda Matrícula Venga, cántamela ¿Yo qué coches es su puta matrícula? ¿No la conoces de memoria? ¿No es tu colega El que te hace las putas gallolas En el barrio, gilipollas? ¿Cómo me voy a hacer recorrer Una puta matrícula? ¡Qué coche! ¡Oh, joder! Pero para ya con eso, pollo Te juro por Dios Que te voy a poner a bailar De una manera Como nunca te han puesto a bailar Ni tu puta madre Te ha puesto a bailar así Vas a salir en silla de ruedas Siguiente contacto Vamos, pero sí ¡Venga! Vamos a ver Una tal Juliana ¿Quién coño es Juliana? Franco, pues una tía que me estoy haciendo Vamos con el churro ¿Qué pasa? ¿Eh? Mensajitos Mensajitos Abre Vacío Te dan muchos bajones de azúcar, ¿no? ¿Qué va, Draco? ¿Qué estás hablando? Míralo con el pantalón cagado Madre mía Madre mía Bueno, yo no hay nada vacío Qué raro Si te la quieres tumbar ¿Por qué estás los costados vacíos? Pues porque le llamo Máquina Que eres submáquina Vale, vamos con el siguiente contacto Un tal Dash ¿Qué estoy colaborando? ¿Psicópata? ¿Sí? Cada vez que faltes al respeto Te voy a cargar Una y otra vez la multita Todo el puto rato Sin parar Venga A ver qué mensajito hay con este Trandals Dash D-U-S-H O-D-U-S-H Como quiera decir Estoy leyendo aquí ¿Tienes algún cuchillo que voy a robar? Hay también una ubicación Y una llamada perdida Las cosas se ponen chunga, Roy ¿Verdad? Chunga Tú me has pillado robando una casa A ver si te crees que yo vivo del aire, colega ¿Y el cuchillito? El cuchillito Pues el que me has quitado Claro El cuchillito tan bonito que llevo en la mano, ¿no? Este de aquí, ¿verdad? Sí, un cuchillo que compras en cualquier lado ¿Alguna vez te han pinchado? Pues sí, la verdad que sí ¿Sí? Pero no te ha pinchado un profesional como yo, creo yo, ¿no? A ver, no sé si hay una profesión de ello Pero me han pinchado Sí, 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 créeme Que hay una puta profesión, créeme A ver, pues no Pero conocerla jamás, cogero ¿Sabes qué le hacíamos a los mojadines? No sé qué no son los mojadines esos, tronco Lo que le hacíamos a los mojadines Los enchufábamos a una silla Y los dejábamos enchufaditos a la corriente Hasta que se quedara tieso Por impago Y luego se cogía un cuchillito Escucha Se cogía un cuchillito Y de uno en uno Uno en uno Dedito fuera Dedito fuera Dedito fuera Y mano fuera ¿Te quieres quedar sin mano? Tronco, me estás dando miedo que te cagas, tío Eres peor que los nervios del barrio ¿Pero tú qué te crees? ¿Que no he limpiado ya esta puta ciudad de mierda? Sí, sí, seguro que sí Tus compis del barrio Antes de hacer siquiera un solo movimiento Antes me chupan la polla dos manos Joder Sigue con los contactos Vamos con el siguiente Vamos a ver A ver A ver A ver si puedo ver el nombre del siguiente contacto Se llama Mi caca Y en los mensajitos veo ¿Qué onda? ¡Premio gordo! Un bitum de 5.000 dólares Y varias llamadas perdidas 5.000 pavos Perdón No, 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 no Ah Esto es con un contacto que se llama Chloe Escúchame Eres un planchabragas nivel experto, ¿verdad? Por el poder hay que mojar el chulo, colega Claro que sí Pagando, ¿no? 5.000 napos Sí, pero eso era algo nacional ¿De dónde sacas el dinero, fiera? ¿Tú qué quieres, colega? ¿Qué coño con qué? No soy tu puto colega No soy tu puto colega Robando casas, tronco Robando casas Robando casas ¿Cuántas has robado? ¿Qué es eso, hermano? ¿Cómo decir cuántas? ¡Empieza a contar! ¡Haz memoria! No, no puedo contar, hermano Me acuerdo de la primera, no de la última Ah, de la primera Claro, es como la primera loncha que te metiste, ¿no? ¿Gilipollas? Nunca te puedes acordar de la cantidad Puto yonqui de mierda Yo no me drogo Perdona que te diga Esos payonquis Ah, tienes razón Solo vendes, ¿verdad? Compre, claro Ah, pues ahora me vas a decir De dónde sale la puta farlopa Ya que la vendes tanto Cuéntame No lo sé, colega Anda, qué cositas tiene la vida Sí Vaya por Dios Parece que en el barrio no te han enseñado Cómo funciona un puto interrogatorio, ¿verdad? Pues no, porque no hay un puto tutorial que te explique No hay un puto tutorial, ¿no? ¿De dónde sale la puta farlopa? Tronco, me la encuentro donde me sale Me la encuentro de donde te sale de la polla, ¿no? Sí Por supuestísimo Joder Puto imbécil Espera Acabo de tener una idea Si cogemos y nos vamos al móvil Creo que había una aplicación ¿Cómo se llamaba? El Dark Chat A ver qué coño hay dentro A ver qué hay ¿Te encuentras bien, nena? Ya me lo he vuelto a cargar No, 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 no Pero, joder, hermano Para ya, tío Por robar una casa ¿Me vais a hacer esto, tío? Creo que más bien por gilipollas Déjame decirte Me cazo en tu puta madre Joder puta Te veo muy fresco todavía, ¿eh? Vamos a ver Si encuentro la aplicación Vamos a ver ¿Cuál es la contraseña? Venga, venga, venga Cuenta Me está gustando, ¿eh, jefe? Y contraseña ¿Cuál es la contraseña? Hay que sacársela ¿Eh, máquina? Agachan que conozco Lo casi se llama la contraseña Hasta que no sepa la contraseña De aquí no sales Vale, tronco Pues, 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 los ojos Y tampoco creo que salga ya Me estáis matando Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno No ¿Alguna vez has volado? Claro, tuve que llegar aquí en avión ¿En paracaídas? ¿Eh? En paracaídas No, tronco No, vértigo ¿Tienes vértigo? Sí, colega Vale ¿Cuál es la puta contraseña? Para echarte y conozco Voy a probarla Prueba la, prueba la A ver que es incorrecta Yo Yo que tú Diré la verdad Pruebala Pruebala Y pinga el pringado Tú sí que eres tonto, colega Vámonos, gordon Chúpamela, gordon ¿A dónde coño me llevas, tronco? De paseo ¿Te paseo a dónde? Me han puesto 10 meses, tío Ya ha pasado un puto año Por lo menos Dejarme ya en la puta calle Que no entiendo O sea La policía aquí O sea Vale, pero Vamos a ver Tú eres muy graciosillo, ¿no? ¿Te crees ser más listo del barrio? Te recuerdo Estabas con puta farlopa encima Y marihuana Y dale con la farlopa, tronco Qué farlopa, tío Qué puta farlopa Tocará tirarlo del helicóptero Sin paracaídas Ja, 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 ja Agárrate bien, nena Esto está muy alto Tronco, esto está muy alto, tío Hostia, jefe Que se me ha ido el paracaídas No hay paracaídas No, nos lo hemos dejado en comisaría Mierda Hostia, hostia Que me mareo, tronco Me mareo Copiado O empiezas a cantar Despierta Ya meto un taso ¿Qué pasa? Meteré Pa' mi la coño Nada oye, a su bola Le voy a enchufar No quiere despertar, eh RCP a la antigua, jefe Ahí está Qué alto está esto Me quedo con la puta Buenos días, princesa ¿Cuál es la puta contraseña o te tiro ahora mismo al puto Marra? ¿Qué contraseña, tronco? ¿Qué coño estás hablando? Del puto Darkchat No tengo ningún Darchat ¿Qué no? No Madre No sé ni qué coño es esa aplicación Joder, qué alto está esto Este sitio está muy apartado Te podrías caer al mar, ¿no? Con edad que estoy esposado Las desgracias ocurren No, cabrón Me vas a matar A ver, chaval Te voy a ser claro Si no te quieres ver con San Pedro es más fácil que hables Que no hay nada en ese puto Darkchat, colega Dime la puta contraseña Que no hay, no hay Que no hay No, me la invento No hay Joder Vale, vamos Vamos a probar A ver, la contraseña del teléfono ¿Tiene la contraseña? No hay, no hay No hay No hay Que veo yo aquí la aplicación, ¿no? He dicho que tengo Darkchat Lo que no tengo es contraseña Subnormal ¿Qué coño has dicho? Lo que es Subnormal Otra vez la porra, tío Guárdatela ya, por favor Oye, la gente de aquí que está trabajando No me parecerá raro esto Estamos patrullando Patrullando con un helicóptero Y un sujeto en un helicóptero también Hemos tenido un aviso de droga No puedo acceder Porque me pide una puta contraseña Codificados Bajo contraseña Uy No piensas colaborar, ¿no? ¿Colaborar, tronco? Me estoy en un puto muelle Con un helicóptero Me queréis matar Yo creo que he colaborado bastante No hay ninguna puta contraseña No has colaborado en absolutamente nada Es una puta aplicación codificada Primero Primero Cállate la puta boca y escucha Primero No dices de dónde sale la puta María Segundo No dices de dónde sale la farlopa Después de admitir que la puta vendes Tercero La puta farlopa ¿De dónde coño sale? La farlopa no sé de dónde coño sale Colegas, no lo sé ¿A cuánto se vende? Yo qué sé, hermano Yo sé Antes has dicho que no consumes Que la vendes Una unidad disponible No la vendo Se la doy a los negros de por ahí ¿A quién? Le pido nada Con la voluntad Es una puta figura Yo pensaba que era para sus putos niños Es una puta figura Yo qué sé que tiene coca dentro, colega Tú me ves a mí con cara de Einstein Tú regalas cocaína por ahí, ¿no? Que no sé que tiene cocaína dentro ¿No lo entiendes, colega? Claro Por eso las llevas encima Con un puto televisor nuevo, ¿no? Pero si es lo que... 3050 Se encuentra disponible Es lo que he encontrado Me ha seguido el puto Toretto Con puto uniforme de policía Me ha arrollado con un coche He ido a comisaría Me he pegado una puta paliza Y todo por unas putas figuras Que no se ve que tenían coca ¿Lo entiendes ya o no, colega? Estoy colaborando Por supuesto que lo entiendo ¿Qué más quieres? Shh Tranquilo Tranquilo Me has destrozado la costilla Relaja Relaja He vomitado 50 veces Tengo el pantalón lleno de polingos Relaja Relájate Vamos a ver Aparte de tus robos de casa Te tienes que dedicar algo más, ¿no? Porque robar casitas Tampoco es que cunda mucho Pues no me dedico nada más Solo eso Sí, colega, sí ¿Y los papeles? ¿Qué papeles, Tuko? ¿Tu DNI? Yo qué sé Lo tenía encima Me lo habrán ciblado Tú eres muy listo, ¿no? No, no soy listo Tiene mi huella digital En comisaría Ya le he dicho mi nombre, Roy Me han procesado Mira el chulo registro Quiero tu puto DNI Pues no lo tengo encima, tronco Pues nada Vamos a ir a comisaría Te lo vas a sacar Y luego me lo vas a dar Te lo saco Te lo doy Lo que quieras, colega Pero déjame irme a mi puta casa Que me duele todo Me la suda Te vas a quedar aquí Hasta que a mí me salga De la puta polla Pues nada, colega Tú andas Ya que no quieres colaborar Que no he colaborado Me he ido con Dios Voy a estar pegado a tu puto culo día y noche Lo que quieras, colega Tú mismo No sé quién coño te crees que soy Capone o... Yo qué sé ¿Y quién eres? Con esos tatuajes de mierda Que me ibas en la puta cara Tocando encima, tío ¿Qué me has quitado? Todo Te quitan la puta radio Que la he comprado en un local Qué penita más grande ¿Pero tú qué coño eres, tío? ¿Sabes qué tienes tu cara? ¿De qué? De tener una balita en la cabeza Pues puede ser, tronco No te lo voy a negar La vida es así Pero no te va a matar Un colega del barrio No te va a matar Un puto pringao No, no Te voy a matar yo Puto gilipollas de mierda Ya, yo creo que tú eres muy malote, eh Teniéndome esposado Te crees mucho, tú Y encerrar una cárcel Pegando con una... Tienes razón Me creo mucho Así todos son muy valientes Venga, dale Así todos son muy valientes Venga, pelea ¿De qué? Sí, con tres costillas rotas Mira cómo voy Pelea, venga, pelea Venga, pelea Ah, que... Ah, que... Venga, pelea Alguien que está tocado Venga, coño, pelea Pelea, campeón Dame vendas Pues ponme algo Que te dé vendas Que te voy a inflar la cara esa que tienes ¿Que me vas a inflar tú la cara? ¿De qué coño vas a inflar tú la cara? Eres muy valiente Eres muy valiente Después de pegarme dos palizas Eres muy valiente Eso no lo hacen los hombres, eh, colega Mira que yo me dedico a robar Ven conmigo, gordon Quiero que te conviertas en su puta sombra El coche que me lleva Todo registradito Con GPS Absolutamente todo Quiero saber dónde caga Dónde mea Cuándo va a visitar a su puta novia Cuándo le hace las putas gallolas en el barrio a sus colegas Lo quiero todo Estás al cargo Tienes cuatro Seré su puta sombra Exactamente Ponte de infiltrado Ve con coche, K Me la suda Pero este tío Va a cantar la puta traviata por mis santos cojones Alto y claro Con esto depende tu puto ascenso Copiado Campeón ¿Qué pasa, tío? Todo va a salir muy bien Sí, ya te veo Como no tengo nada más por meterte por el culo ¿Sabrás qué da gusto, colega? No, todavía no Tú no sabes el carrete que tengo yo Te gusta abusar, eh ¿Abusar? Sí, te gusta, colega No te tropieces No me tropieces Si no me pegas otra vez por la espalda No te tropieces Pido un patrulla y nos lo llevamos A tomar por culo al hospital No te lo llevamos Oye, no te lo llevamos Luego los malos somos los que nos intentamos ganar la vida Bueno, espero no olvidarme de este día Porque nos queremos por ahí Acuérdate de mi nombre, campeón. No, no, acuérdate. Jack Conway, ve diciéndolo a todos tus coleguitas. Aquí está 30 para H50. Si pudieras venderme una 10-2, me encuentro yo solo en código 1 por un código 3. Morado, os voy a dejar el culo a ti y a todas tus putas nenazas. Sí, no te rayes, que venga, ya nos veremos. ¿Ya tengo cargos? ¿Ya? Para que comas buena trena con la puta farlopa y la maría. Más el dark chat. Está clarísimo que perteneces a una organización criminal. Así que ahora vas a comer polla cada puto día. Cada vez que te vea te voy a meter el doble de cargos. Hasta que te des cuenta de que aquí manda mi polla y mis putos cojones. ¿Te ha quedado claro? Roy Smith. Valiente cobarde con él, valiente cobarde. Un poquito de cargos. 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 Z-30, pero 10-5 ya. No te hagas daño, ¿eh? ¡Luke! Grande con las 10 pedazos de suelo. ¡Let's go! ¡Thank you, thank you! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ponte el puto traje! ¡Ponte el puto traje! ¡Alceque! ¡Grande con esas 5! ¡Grande! ¡Ponte el puto traje! ¡Oh, ya, 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 ya! ¡¿Qué pasó?! O aquí no hay ese. ¡Coño! ¡Ah! Ya te habrá sumado. ¿Qué te pasa? Nada. Solo me estoy muriendo la boca de la rabia que tengo por matarte, hijo de puta. ¿Quieres matarme? Joder, ya te digo. Pero no olvidarme de este día. No. ¿Me tienes? ¿Eres consciente de que ahora mismo te podría meter una puta bala entre ceja y ceja? ¿Sabes qué pienso? ¿Cómo has dicho que te llamas? Jack Conway. ¿Sabes lo que pienso? Cuéntame. Que no eres tan cobarde como para rematar a alguien herido. ¿Que no soy tan cobarde? No. Te veo con más huevos. Y creo que te gusta esto. En verdad, por lo que estoy viendo, eres el más sádico que el más sádico que conoció en la tren. Así que mira. Si no fuera Madero. Creo que me voy a quedar inconsciente pronto. Te lo voy a decir claro, ¿vale? ¿Sí? Si salgo vivo de esta y me acuerdo de ti, te vas a acordar de mi nombre, tío. Ponte a la cola. Ponte a la cola. Ponte a la cola, campeón. La lista es larga. No se preocupen. Lo hemos encontrado así desmayado. Creo que ha habido un altercado. Lleváoslo al hospital. Copy. Dale, Alfredo. Recógelo. Jefe, una cosita. Rápidamente. Que creo que tengo mi contrato regulinchi. Porque el resto pone oficial primero y soy la única a la que salgo como agente. No sé si eso está bien. De que sigues saliendo como agente. Y debería salir oficial primero como el resto. Y tampoco tengo mi placa. Lo podemos solucionar luego, ¿eh? Pero por informarle. Luego en comisaría. Ok. Cuando lo hayáis dejado en el hospital, volved aquí. Ok. Dejadlo tirado directamente. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. En cuanto vuelvan y se estén encargando los médicos. Te pones de infiltrado y empiezas a seguir a este gilipollas. De acuerdo. Lo van a reanimar, le van a atender, le van a hacer una buena paja. Y luego ya, correteará. Le sigues. A todos lados. A todos lados. Eres su puta sombra a partir de ahora. Por supuesto. ¿Alguna instrucción que tenga que seguir, señor? Te llevas esto. La extensible. Una radio adicional, por si acaso. Otro móvil. Y llévate otra pipa. Copiado. Lo dejaré todo… Hay pipas sin registrar en la armería. De acuerdo. Cogeré un coche que no sea policial, supongo, ¿no? Eso es. Sin sirena ni hostias. Yo no estoy en ningún lado. Exactamente. Tú estás fuera de servicio, comiéndote una puta barbacoa en tu domicilio. Alto y claro. Soy un fantasma. Le aseguro que este… Este es nuestro. No, tú coge, graba. Infíltrate. Haz fotos. Todo. Absolutamente todo. Cuantas más pruebas, mejor. Se lo recogeré todo en el informe. Y se lo presentaré cuando esté todo listo. Informe. No hay ningún informe. Bueno. Lo guardaré para que usted lo vea, mejor dicho. No hay otro. 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 No. No hay otro. Así. No hay otro. No lo voy a heartar. Un mange va de las waters. Que se le ha caer. A ver si hay manera Jefe ¿Qué? Le puedo hacer una pregunta Adelante ¿Por qué cree que yo soy el indicado para hacer esto? Porque te toca pringar No voy a ser el único gilipollas Que esté pringando Llevas ya unos años en el cuerpo Te toca espabilar ¿Ya habéis dejado de al gilipollas en el hospital o no? No os oigo Pues mueve el culo Mueve el puto culo Está disponible, Conway Ahora voy Me tienen que recoger el 10-20 Vale, perfecto Pero intendente La radio va un poco Segurada, ¿eh? De eso ni una puta palabra a nadie Hola, Freddy No he escuchado nada Es que no me copia, creo, jefe Por radio Ahora lo arreglo Ok Reli se queda aquí, ¿no? Vámonos No, fuimos Márcame, Alfredo, por fin A comisaría Rápido, ¿no? Presto Ok Que el dolor de muera no veas No se me pasa, ¿eh? Me cago en la puta Espectacular esto Tanta puta Madona Más te algo, ¿eh? Yo ya no sé ni qué tomarme Ya Voy a reactar un informe rápido Copiado Ah, bueno, tú Pobre mía Pobre mía Marcos, ¿guay? Tienes personal de asignación Pues sí Colocarlo tú Que estoy en persecución Conway El KBT de Santi realiza su 10-10 Buen servicio Buen servicio ¡Pobre servicio! Oye, no coloque sin un Z disponible Y comienza el patrullo extraordinario Ya hemos llegado Muchas gracias, Johnson y Alfredo Nada, para eso No, hombre Piendo ahí el Tinder, ¿eh? Superintendente Mañana voy al dentista, tío No es normal esto Muy buenas Hola Hola, buenas Joder las texturas Voy a reiniciar, ¿eh? Jefe, yo no entiendo El comisario me ha dicho algo De si voy a interrogar a alguien Yo creo que no No sé qué está pasando Vaya ¿A quién hay que interrogar? No sé Me ha dicho que me suba La frecuencia de despacho tal Y que me pongan ocupado Pero no me queda claro Lo que hay que hacer Ni idea Interrogo ¿Algún Z disponible? Le pillo bien O me voy Ven Voy, voy Perdona, señor Momentito, porfi Ahora Mierda Recógela ¿La ves? Ya la tengo ¿Qué pasa, granuja? Oye Esta es, ¿no? Correcto Perfecto Pues muchísimas gracias Ahí la tienes Ok Vuelvo a patrullar, ¿vale? Eso es Buen día Adiós 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 Una última pregunta ¿Alguna manera de comunicarnos en el acto o ya me espero a volver? Apunta mi número Yo tengo el teléfono Todas mis cosas están en la taquilla y mi número de placa, ¿vale? Perfecto Ahí está Vale Le doy el mío Eso es Ahí lo tiene Te rogo, algún Z disponible Me pongo a llevar Disponible en San Dysos Tengo un coche marronero ahí ¿Alguno por ciudad? Pues dale Infíltrate Voy para allá Te mando 10-20 Está bien disponible ¿Qué es mejor? ¿Voy en medio o qué? Es que no sé si es infección No sé qué coño es ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Dónde coño vas? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Fuera de mi puta comisaría Fuera Escúchame Que tengo que retirar ese vehículo Me importa una mierda Fuera de mi puta comisaría Muy bien Madre mía ¿Cómo estamos? Dile a tu jefe Che Dile a tu jefe Que aquí No viene ningún puto mecánico Por eso lo habla usted con mi jefe No, no No, no, no Escúchame Le vas a decir al grúas Que aquí no viene Ni una sola puta grúa Vamos a ver ¿Qué conducen? Con el coche No, con diferencia amarilla De acuerdo Estoy por la plaza de cubos Espérate que tengo un lío en comisaría Dame un momento ¿Te ha quedado claro? No joder ¿Tú qué coño quieres? ¿Cuál es Piblás? Que quiero sacar mi coño de aquí No, no, no Pues te buscas la puta vida Pues me la he buscado Usted me lo está quitando Yo te doy la solución, nena Cómprate Cómprate otro puto coche Para darle la reparación Que me lo pague el comisario Que fue quien me lo jodió No todos tenemos tanto dinero, eh El comisario Eso Quítame la grúa de aquí Hasta que el taller No empiece a ser Un ejemplo a seguir Aquí no viene ninguna puta grúa ¿Y se queda el coche aquí o qué pasa? Correcto Porque me sale de la polla Pues no Usted no puede hacer eso Es mi comisaría Ya hablaremos Sí, sí, sí Bueno, ¿dónde se queda el coche aquí? No, mi puto No es mi problema Os jodéis Pero es que tampoco es de ellos Es que por encima ha sido un accidente Por culpa de otro policía Qué pena más grande Voy a llorar De vería No se preocupe Que le vamos a denunciar Madre mía Vaya humitos, chaval ¿Sabes qué puedes denunciar? ¿Qué? No, no, si no vamos a denunciar Puedes denunciar A tu puta madre Venga, que te juegas muerto Ya está Venga, que te juegas Vaya, falta de respeto Es que a mí me parece esto Oye Vamos sacando Esto Corre Vamos Todo fuera Patalina Joder Vas a faltar el respeto A tu puta madre, crack ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Pero qué hace? A los dos Por faltas de respeto Vale Falta de respeto Falta de respeto Los que no están haciendo Que te calles, coño Y el coche Te lo incauto Por gilipollas Te ha ido la cabeza Te robo Las virus están disponibles Para los avisos de droga Madre mía Esa dirección Contra 10-4 Me encuentro aquí Si el taller se pone chulo Yo también Zona de playa Y zona de Donde está El tequila Por esas horas Voy a tu 10-20 Afirmo Estoy con referencia amarilla Por barrios bajos Se cuestionó Un coquete clásico Estoy en el barrio Belmoco ¿Me entiendes? Me camino Ya que El taller Se pone farruco Yo también Y a tomar por culo Ojo por ojo Es lo que hay Cuántas vueltas Está dando Dios mío 30-30 Me copia Colóquese La zona Zona rica ¿De acuerdo? Posibles ventas Digo A llenamientos de morada Copiado ¿Vas a girar a la izquierda? No Una de las beris Coordinados Si quiero una Que se vaya A la zona De Sandy ¿De acuerdo? Y que peine Sandy Y Gripsed Por los atracos De las casas Se vaya a narra Donero Se pica un poco A la ciudad He sido muy permisivo Y todo eso Ahora ya no H50 10-9 Eh Ya ha acabado de hablar Que no lo escuché Hostia Que bueno Coordinaros ahí Que uno de vosotros Se vaya a la zona Del norte Sandy Y Gripsed Por los avisos De casas Cuatro Los avisos Que juegas Cuatro Unos putos reports. Vamos a girar el cochecito. Lo tiene crudo. Lo tiene crudo este. Entre ese y yo, este no sale. Unos putos. ¿Pero este tío es gilipollas o qué? Este de atrás, el tupado. Este tío es gilipollas. Voy a avisarle de que dentro de nada, como no frene, le vamos a pitear, ¿de acuerdo? Eso es. La puta moto ahí en medio, madre mía. Lo ve por la derecha. Sí, lo ha visto. Va a ir por arriba. Zona rica, por el lateral. Doy toda la vuelta. Inspector Villa para toda la malla, interrogo, ¿alguien sabe dónde, vergas, está el pinche depósito policial que no me lo sabe decir ningún agente? Vuelve, ¿no? Está en construcción. Vuelve, ¿no? Sí. Y parado, bloqueándole. No le dejo pasar. Haz que vaya hacia mí. No, está aquí bloqueado. Vente hacia mí, tú. No, aquí, ahí. Bájate, tú. Muy trabajo, neno, como los viejos tiempos. Venga. Ya ni os pregunto, panda de gilipollas. Me llevo el coche con la grúa. Si. No. No. Me llevo el coche con. Me llevo… Nos dejamos ya de hostias. ¡Bradford con Cobos! ¡Bradford con Cobos! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Que no podemos retirar vehículos ahora? No, no me sale de la polla. ¿Por qué? Es mi comisario. De acuerdo, pero es el parking de la comisaría, es ese que está ahí, no afuera. Es mi comisario. Vale, ¿y? Es mi comisario. Me está... Encima... Yo denuncio a un agente corrupto, que es corrupto de nacimiento. Son todos corruptos menos tú, ¿a que sí? No, y tú también. ¡Yo que va! El tema es... denuncio a un agente y ahora me veta el retirar vehículos. ¿Por qué? Porque no me queda por razón. Por esta palabra. ¿Y no robo a un agente disponible? Sí. ¿Le cobraste 18.000 a uno de mis agentes? Aquí ya no cobras en mi comisaría. De mi comisaría ya no chupas del bote, Armando. Acuérdate, 1.500 también, sí. Sino 1.500, tú sigue sumando. Tú sigue sumando. Sigue, sigue, sigue. Lo cual es trabajar. Ajá. Si uno trabaja... Sigue sumando, sigue sumando. Tú sigue sumando, pero de aquí no te llevas ni un duro. Vamos a ver. De mi comisaría no te llevas ni un duro, Armando. ¿Que no? Ya te digo yo a ti que no. O sea que por una niñez nos vetas del servicio más básico que hay en la ciudad, que es retirar los coches a vereros. Os jodéis, incauto el vehículo y se acabó. ¿Estás seguro? Segurísimo. 100%. Al 300%. No, no, pero dice aquí en la comisaría, en la ciudad podemos seguir haciéndolo. Por supuesto. En mi comisaría hago lo que me sale de la polla. Perfecto. Vamos. Perfecto. Así ven todo el desastre que tiene su comisaría, la verdad. Me parece correcto. A mí también me parece correcto que se vea la estafa que tienes montada en el taller. No se preocupe. Patrulla que venga a nuestro taller, le cobraremos el doble. ¿No va a ir ni uno? Bueno, veremos. Ya te lo digo yo, no va a ir ni uno. Los que vengan, les cobraremos el doble. No te preocupes, tenemos un convenio con otro taller. Sí, sí, pues corre, corre al otro taller, anda. Corriendo. Sí, sí. Vamos, no, corriendo. De hecho, voy a ir volando. Sí, con las orejas. Con las orejas, como Dumbo. Rece para que no nos... No, a ver, cállate. No nos... ¿Qué? Cállate, hombre, cállate. Que rece. ¿Me ibas a amenazar? No, no, simplemente no vaya a venir el día en el que nos eches en falta. Simplemente. Me vais a echar a mí en falta. No te confundas. Sí, ya lo verás. La verdad que a mí dejen en paz con sus cosas, ese abogado de mierda, que ya sabe usted ahora... ¿Qué abogado? Me importa una mierda el abogado. Hola, jefe. Bueno, aquí llega el corrupto. Ya ha llegado el retrasado. Es que faltaba ya. Ah, bueno, el retrasado, vale. Ha llegado el retrasado. Ya, el que no puede venir, ¿eh? ¿Ya has planchao, bragas? Tú no puedes decirme retrasado, ¿vale? Con ese sombrero que tienes, payaso. Bueno, hablo, el retrasado. Venga. Este es el Matías de la comisaría, jefe. Sí, sí. Es lo que hay, Armando. Ya, ya, ya veo, ya. Por estafador. Nosotros íbamos de buena fe y decidiste estafarnos. No. Cobrar lo justo y necesario. Cobrar lo justo y lo estafable. Eh, no. Te podrías haber forrado. Pero no quisiste. Bueno, la verdad que... No me puedo quejar. Es lo que hay. Pues ya está. Si se monta una cosa, es lo que hay que pagar. Es que... Se habría hecho un convenio para que precisamente los vehículos de la policía tuviesen los tuneos, reparaciones y demás en el taller. Pero por tus cojones tenías que estafar a un puto alumno de mierda. No, no. Yo no estafé a nadie, eh. Anda que no. ¡18.000 pavos! Yo no estafé a nadie. Es una locura. Él trabaja para los cuerpos del Estado. Entonces, le dije, oye, mira, que me deben tal. Y me dijo, no te preocupes. Cóbrame, que luego ya pasaré yo el recibo. Bueno, lo único que tengo claro es que si no estafas, no haces pasta. ¿Cómo? Eso es. A nosotros nos va muy bien, eh. Nos va muy bien. Nos va muy bien. Sí, sí. ¿A ti no te detuve una vez? Es posible, pero... Sí, sí. Porque tú tienes una boca muy grande, ¿no? Pero luego cuando estás en comisaría estás calladito como una puta. Yo no recuerdo haber quedado... ¿No te acuerdas? Yo sí que me acuerdo, eh. No sé. Hasta que te vuelva a pierda. Eh, me he quedado sin casualidad. Ya te pillé ahora otra vez, hombre. Tranquilo. ¿Quién quiere suprimir por el más tontito de la comisaría o qué? Yo, por si alguien me puede... Cuando vayas de buena fe, Armando, hablamos. Me parece lamentable. Lamentable. Está bien, si encuentro disponible. Y lo que hemos hecho, nos llames estafadores. Lo lamentable es que le cobres eso a un funcionario público cuando es para cumplir con su puto deber. No es siquiera su puto coche. Bueno, pues... Eso sí que es lamentable. El estado que lo pague, ya está. El estado que lo pague. Ah, ¿no? Madre mía, Armando. No cambias. Todo culpa de Freddy, ¿no? No cambias, Armando. Tú tampoco, la verdad. No cambias. Pasan los putos años y no cambias. Tú vas a peor, la verdad. Bueno, ¿y tú qué? No, no, tú vas a peor, literalmente. ¿Que voy a peor de qué? Sí, sí, que vas a peor. ¡Horrido! En el sentido del humor, todo, la verdad. Tengo cada vez menos paciencia. Sí, con esta malla no me extraña. Compartir, paciencia. ¿Cuántos mecánicos habré detenido ya? A ver qué cuente... No me acuerdo. Tendré que hacer cuentas, ¿no? Y a lo mejor os hago un pack descuento en las multas. A mí me da igual. Yo no delinco. Ya he aprendido. Ya he estado en la sombra durante un tiempo, la verdad. Sí, sí. Pues ya está. Y esta vez lo has dicho tú, no lo he dicho yo. Venga, pero ves, acabas de afirmar que tú lo habías dicho, ves. No, 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 no. El otro día me acusaste de que yo divulgaba eso a tus empleados. Y tú ahora mismo lo acabas de decir. Yo no he dicho absolutamente nada. Pero ya lo hiciste. O sea, esta vez no has dicho tú. ¿Qué pasa, Panoli? No, 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 no. En una mesa. Lo has dicho tú, no yo. No, está así. Lo has dicho tú, no yo. Recibíotete. Que sí, que yo lo he dicho yo esta vez. Pero ya está. Lo dijiste tú, ya está. Pues nada, trabaje un poco, que ya le veo aquí, no sé. Estoy trabajando, atendiéndote. Ah, sí, vale, vale. Que tenga un gran día. Y no se vaya a caer a un pojo sin fondo. Tú tampoco te des con la llave inglesa. No, eso me encargaré de que me caiga otro, no a mí. Disculpe, señor. ¿Qué? Por lo menos puedo llamar a otros mecánicos que me vengan a poner el coche. Por supuesto. O son todos los mecánicos de la ciudad. Eh, esto… ¿Los de la ciudad? Que les den por el culo. Los del norte, dale caña. Ah, puedo. Vale, vale, gracias. No, ya no te insultes, vale. Te comportas y dejas de decir estupideces. ¿Quién no te insultó? Que no lo pagas. ¿Qué coño pasa aquí? No sé. Se están insultando. ¿Sabe lo que pasa, oficial? Que estos muchachitos están en la puerta de comisaría hace dos horas y media. No, perdone, señor. Perdón, pero yo vine... Yo vine con mi primo para intentar recuperar su coche. Nada más. Oye, por el superaje mecánico tenemos que llamar. A ver, estoy hablando. Cualquier otro, menos el de Armando. Jolines, pues eso se avisa, ¿no? Si quieres me lío por razón, jefe. Hace tres horas. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Esto parece el campo de los follacabras. Me da vergüenza. Me vais despejando esto. Mira, a mí me han llamado. Exactamente. Con güey los despejo. ¿Qué coño queréis todos? ¡Meta paliza, oficial! El Pelucas este no tiene nada que ver. Este que se vaya de aquí ya. Este va rondando todo el rato que no tiene nada que hacer. Es un pesao... Oficial. A ver, Melendi, vete a cantar por ahí en garjar central. El tío lleva viniendo aquí todo el rato a decir que nos fallamos de aquí. Cuando el tío no es ni policía, vete de aquí, Pelucas. A ver, primero no me falta eso. Segundo. Están a ser tres. ¡Madre mía! ¡Qué paciencia hay que tener! ¿Pero quién eres para decirnos nada? Me llamaste imbéciles, don Piojos. Debería darles vergüenza estar hace tres horas en la... ¡Estamos imbéciles! ¿Qué es que te importa? A mí me han llamado. Me han llamado para venir aquí a defender un caso. ¡Vete de aquí! Bueno, hay diez personas agachadas escuchando conversaciones que no tienen que escuchar. Muchachos, un poco de madurez. Yo no sé de qué estás hablando. Un poco de madurez, señores. Yo no he visto nada. Váyanse a la comisaría si no tiene que hacer y compórtense. Parece nene escuchando conversaciones. Pero si lleva el capa de sol por el día. ¿Qué dices, hombre? Vete. Milei, vejo un cuidado con la moto, anda. Bueno, llamemos un... ¡Tengo un problema con el Violeta, racista! Ya esté. Se ha acabado la tonta. Gracias por todo y disculpe la confusión. Verde, ¿eh? Cositas. Yo no se cago aquí. Yo es que el chisme me pone. ¡Va, llama al quizás! ¿Queréis que haya que llevar a alguien? ¡Mierda! Te llevo si quieres al garaje de atrás. ¿Todo en orden o qué? ¡Caca! ¡Coño! Me cago en... ¿Estás disparado? ¿Eh? Yo no puedo ir. Yo me quiero ir. Estoy muy estresada. Muy bien. Gracias por todo, Conway. Muchos de nada. Yo no perdono nada porque... Allí es Freddy para Conway. Se me copia el dedo. Me copio. Estoy en persecución de un asalto a casa, ¿eh, no? Un comoda. ¿Puedes venir a echar una mano o qué? ¿Con qué quieres que vaya? Con un coche. Voy para allá. Referencia amarilla, como la de antes. Venga, voy. Creo que tengo un coche que me está siguiendo para echarme a la carretera. Le hago un 100 o algo, ¿no? Quítense la mano. Ya, en principio, se acaba de largar. Acabo de empezar la persecución. A ver si lo trincamos. Oye, superintentente, ¿qué tal el Tinder? ¿Qué tal el Tinder? Conway. De putísima madre, imbécil. Hostia. De putísima madre, puto anormal de mierda. ¡Gilipollas! ¡Me cago en tu puta madre! Ven aquí. Retrasado. ¡Imbécil! Alfredo, como chupeo... ¡A patrullar! ¡Panda de gilipollas! ¡Chupeo, daros permiso para patrullarlo todo en una moto! Esta grúa le sirve. ¿Este de quién? ¿El del norte? ¿Vamos a jugar un juego? Sí, sí, sí. Al primero que abre le voló la cabeza con las topeas de bombas. ¿Vale? Bien hecho, bien hecho. Hombre, nosotros hacemos caso. Muy bien. A ver, estoy contigo, Freddy. ¡Sí, perfecto! ¡Y viene hacia ti! Nada, empezamos a pitearle que ya se cimbró 40 veces. Dale. Pítale, no, 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 no. Otra vez no. ¡Meri, acude al rumbo de Badulaque! ¡Sac! Eh, Conway, vete por aquí, lo acaba de dejar. Está a mi izquierda, ¿vale? Está escapando a pie. Quedó donde la 10-20, hacia la izquierda. ¿Cómo, cómo, cómo? Donde te mandé la 10-20, se bajó y se está escapando a pie. Estoy detrás del otro. Recibido. Voy a dar vueltas hasta encontrarlo. Muy complicado. La madre que me puto parió, tío. Sí, lo de conducir en dirección contraria, ¿qué? No puedes salir de aquí, es imposible. No lo ubico al tío, ¿eh? Ahí sí ya le tenemos activado el código PIN, ¿eh? Este está como un puto cono plantado ahí. No se va a mover. Joder, ¿otra vez? Y va hacia el garaje. ¿Quién va? ¿Quién va hacia el garaje? Síguelo tú, síguelo tú Lo tengo visual, lo tengo visual Lo tengo visual Sube, coño Se escapan a pie de nuevo Solicito refuerzo en el badulaque de Mirror Ya es ya, envío 10-20 ¿No le he petado la puta llanta? Sí, pero se acaban de escapar a pata Y no Detrás llevo ¿Qué es el visual, tú? No ¿No tienes visual por ahí arriba, no? Negativo ¿No tengo visual yo por aquí? ¿Qué es el visual? ¿Cuántos putos coches han cogido esto? ¿Qué coño es? Solicito un Z en el badulaque del Mirror Vete, vete Estoy lleno de caminos Escucha, vete para aquí y sube a este edificio a pata Sube por aquí y creo que igual está la parte de arriba No pueden ser tan perros, coño Hombre, como esté en un puto arbusto ya directamente me rayo, tío Tien visual Eh, no Estoy cogiendo las matrículas de los coches estos ¿Esto de qué era? ¿De un atraco? Eh, no De un robo a casa Aquí digo, pero realizo 10 días Ya tengo las matrículas de estos Los voy a poner en búsqueda y captura Y a interrogarlos No los pillemos Reborn 36 Fenixham Reborn 36 Fenixham Reborn 36 Fenixham Segunda Joder, cuántas putas alertas, Dios mío A mí me voy a ir a la espera de asignación por parte de año 50 Lo que sé, Z10 con el compañero Copiado Z20 Con lo que sé Con wey Me dedicas un mariconetí Te quiero, viejo Mariconetí Conete Ok ¡Gracias! ¡Gracias! A ver, espera, ahora vuelvo. Vale. ¿Qué coño me llama, tío? ¿Hola? No te escucho si me estás hablando, eh, neno. ¿Pero por qué coño me llamas en privado? Ah, yo que sé, neno, yo que sé. Ok, vente a mi 1020 que hay una sorpresa para ti, neno. ¡Corre! Madre mía, me llaman en privado, tío. Y yo esperando a que hable. La madre que lo parió, tío. A mi 1020. A ver. Quiero invierta el coche, ¿no? Quiero invierta el coche, ¿no? Mira que sorpresa y abre el maletero. A ver, aléjate. Voy. ¡Pero bueno! ¿De quién es el puto coche? Pues ahora te digo. Vaya, vaya, vaya. Y un motor incluido. Me pregunto de dónde coño habrá salido. Tienen motor y el otro coche. El compañero tiene puertas y tal. Deben de haber desguazado algo y baterías. 225 figuras y María. He hecho un vistazo. Vale, a ver si no nos vienen aquí algunos después. Coño, no abras. No. Este es un W. 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 T. Q. W. T. Q. 7. 1. 1. Cero. Négativo. Acudimos al robo de drogas. Dora Navarro y el agente León van al punto de drogas. ¿Por qué lo comunicáis los dos? Porque somos el dúo dinámico, super. Porque sois dos putos gilipollas de mierda. Modo Charlie. Abuelo. ¿Qué pasa? Mira cómo vamos. Mira, tronzo, cómo vamos. ¿Por qué cojones vais en una moto todos los dos? Si es un normal es un vídeo. Porque mira… ¿Eh? Así puede hacer Claverrover. ¡Ah! ¡Mira! ¿Has visto? ¿Has visto? ¿Lo has visto? ¡Ah! ¡Cogí una puta vez! ¿Queréis hacer una faja por el servicio? Putos anormales de mierda. ¡Me cago en la hostia! 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 ¡Su boceto del cuerpo! ¡Preguna cosa! Aquí estaba el punto de drogas, ¿qué ha pasado? ¡Vete! Aquí no hay nada. ¡Busca, busca! ¡Adiós! Madre mía, vaya panda. ¡Corre, corre, corre! ¿Y cuánto era lo que se incautó? Este tío ya tenía varios avisos de compañeros de que estaban robando con este coche, así que ya no les vale lo de... Me han robado el coche. ¿De quién es? De un tal Andrey. Andrey. ¿Cuánto era lo que se le incautó ahí? ¿Aquí en el coche? Sí, María y todo eso que había. Ciento y pico. Dime exactamente lo que es para apuntarlo en su movida. A ver, aparta. Voy. Ciento dos. ¿Y lo otro qué hizo? Doscientas veinticinco. Esas son las que encontramos del otro que estaban vendiendo. Figuritas, figuritas muy bonitas. Vale, perfecto. Pues me encargo yo sin problema. Madre mía, esto ya me parece a mí que se le cae la noche. Te van a ir a tomar por culo. Oye, mira, ¿qué pasa? José Alito, mira a ver si me puede llevar el coche este para comisaría. Graciñe, sí. Vale, voy a hacer el informe. Bueno, están jodidos. ¿Qué es White esperando asignación? Z20 con Johnson. ¿Me ha copiado White? ¡Me ha copiado super! ¡Que vaya Z20, coño! ¡Estoy en Z20! Pues ya está. ¿Qué pasa con la puta pantalla? Se me apaga todo el rato. ¡Vamos! 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 Sí, debe de ser el cable que está jodido. Esas figuras es cocaína. Esas figuritas es cocaína. ¿Vas mejor de las muelas? No, no, no. Me sigue doliendo, ¿eh? Es bastante droga. Es mucha droga. ¿Cuál es la condena más grande? Cadena perpetua. Bueno, cadena perpetua. Es como si lo fuera. Es un ZK realmente. Es un ZK realmente. Es un ZK. De repente está todo el mundo tranquilo, ¿no? Esto es mierda, paso. Eso es basura. Robo de vehículos es mierda. Pero me voy moviendo todo el rato porque me vuelo... Me vuelo cosas. No, 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 no ¡Suscríbete! ¡Es mejor que me vaya moviendo todo el puto rato! Al menos en el sur. ¡Gracias! 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 Sigo aquí, sigo aquí… Estoy creyendo cosas del estado. Este va a toda la mecha. No sé dónde coño va, pero... Este debe de ir cargado, ¿eh? Ah, que va a robar. Cómo ha ido para adentro, ¿eh? Aquí va a haber un código 3. Ha ido follado. Ha venido para adentro todo rápido. Ha volado, ¿eh? Ha ido volando, tío. Ha ido volando. Hay código 3 aquí en mi 10-20. Eh, ¿estás tú solo? 20 en camino. Listo, que vayan ellos. Después te cuento porque me parece a mí que esto da mucho de sí. Dale. Vale, Z20. Z20 a mi 10-20. A mí no. Ahora viene la pasma. Tranquilo. Vale, vale. Ay, Dios mío. Ha entrado cagadísimo con el cuchillo en la mano. Ha ido cagadísimo con el puto cuchillo, tío. Ahí está, Freddy. Y dime. ¿A qué coño estás? Estoy rellenando el informe y revisando poniendo de cebo su coche, ¿vale? A ver si lo vienen a trincar el de antes. Lo encauto y voy para allí donde estés, si no tienes a compañeros. ¡Se me apaga la pantalla! ¡Uy! Pero ya te digo que esto se trata de una familia, ¿de acuerdo? Y resulta que yo, de un familiar que no estaba aquí, tengo el DNI. Que lo había tenido Tiago, el del taller. Que se lo había robado. Así que podemos ir tirando del hilo. ¡Vamos! ¿Aquí no había un coche? Buenos días, a la espera de asignación. Vaya en Mary. No. Vaya con Anderson en un Z. ¿Por qué habla así? ¿Por qué es Siri? Se va a buscar algo en la Wikipedia ahora. 40. En cuanto esté disponible, váyase a la zona rica, por avisos de robos de casa. Estás disponibles a mayores. ¡Joder! 10-4 Putas alertas de mierda. 10-4 ¡Que sí, coño! ¡Cállate ya! Si me preguntas, pues confirmo. 10-4 10-3 ¡Vamos por R-Pol! Eso, no me rompas la cabeza. Gracias. 10-4 10-4 10-4 10-4 10-4 Améry para H50, código 3 con éxito. Comenzamos con el código 5. Está subiendo un coche, eh. A ver. Agente Isidoro Navarro y agente León se aproxima al robo de casa. Y lo han trincao al coche, eh. Agente Isidoro Navarro y agente León. Me he ido. Necesito un patrulla en código 1 de un vehículo de 4 puertas. Copiado. No, va por nosotros. No se preocupen. Ah, tienes 4. La matrícula del vehículo es... JLL4494. Vale, vale. Tranquilo. Subiros H50 los dos. No podemos ver, truco. Porfimo, Charlie. Madre mía, les voy a meter una de hostias. Les voy a meter una de hostias. Que ni su puta madre. Y ya estáis aquí en la misma frecuencia. Necesitamos una Meri para un atraco en un Badulaque. Alguna Meri disponible. Z30, vayan a comisaría y cambien de vehículo. Coge una Meri y vayan a apoyar a la compañera. A ver si llego. Los cogemos. Lo estamos perdiendo. Necesitamos ayuda. Vale, manda 10-29. nuevo creo que no llegó es un lambati comada gris lambati comada gris te dirige a la zona rica estamos aquí código 100 creo que es el mismo que estamos buscando con wey lo tengo que no se escape son los de antes seguro es el mismo puto coche confiamos en ti me meto un pit del tirón eh y podéis actualizar 10-20 vale ya os veo ya os veo pero actualizo pero por qué coño lo dispara gilipollas espérate negativo negativo hostia que código 100 baja del vehículo baja y baja es espectacular dale dale que hace pero qué coño hace pero me cago en ti bajad del puto coche que bajes coño hostia y zopa lleváis bajis espósalo no me las apretes mucho por favor ay que me duele le voy a hacer foto al vehículo le meté hasta a ver a ver qué coño lleva en el maletero como me duele neno bomba de aceite puerta y batería en el coche delincuente dice eso es unos terroristas eso es lo que sois canzúa y bate en la guantera en la guantera hay y uno son ¿qué es lo que sois mierda? esto es el papel que llevas con el casquillo dios míralo ahí identificadlos hostia escucha ese andar no hace falta que me lleves del bracillo estoy haciendo las fotos para la denuncia pero neno que no podía girar para allá ¿no has identificado a este o no? hola la próxima vez tú no intentas abrir nada hola primero se identifica me retira la máscara usted hola hola teléfono bueno bueno tenemos marihuana encima otro bate macario bonachera yo no tengo nada estoy más limpio vamos a ver el otro bueno destornilladores 310 pavos y listo ¿qué que pasa? vendiendo a maría no no vendiendo no ¿y este coche que lo estabais siguiendo antes en un código 1 también? es un caso aparte a nosotros no nos seguía nadie escucharme ¿y dónde habéis robado este coche? ¿este coche? bueno vino un pavillo y nos lo dejó por 100 dólares dime la verdad voy a mirar a quien pertenece el coche pues nos lo dejó allí en el garaje rojo vale estos no son los de antes y listo escucharme meterle el delito que fuera ¿vale? no son los de antes los que estábamos buscando ¿cómo os explico que estuviste en el momento inadecuado con las personas inadecuadas ¿me tienes? ¿cómo? ay Dios mío no, no son ellos llevan un puto bate de mierda no son ellos no, pero tienen droga tienen poca droga tienen mierda eso es mierda ya han vendido 300 pavos y tienen 6 bolsas de maría es basura eso esto es calderilla ¡coño! no se puede escribir y teclear a la vez ¡coño! 3 de 10 como unión se dirige al último código 3 ya le pondrán la multa yo paso de procesar a la gente que lo procese otro que lo procese un agente un oficial no yo no es mi puto trabajo que lo tienes no yo tan, ¡ voting y tan ¡Suscríbete al canal! ¡Código 1! Sí que el coche es robado, ¿eh? No sé. ¿A qué estáis siguiendo? ¿Qué están haciendo, Dios mío? ¡Suscríbete al canal! ¿Qué hace, tío? Ah, bueno, que están atracando. ¿Dónde coño vas, fiera? ¿Qué haces, tío? Che, 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 ¿dónde vas? ¿Necesita algo? ¿Necesita algo? Baja de la motoanda. Bájate tú de tu coche. Baja de la puta motoanda. Pues no quiero. ¡Código 1 después de un atraco o una tienda! ¡Código 1 después de un atraco! ¡Código 1 después de un atraco o una tienda! ¡Código 1 después de un atraco o una tienda! ¿Qué estáis siguiendo, tío? ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el pavo? ¿Para el TikTok? No, baneado. ¡Qué coño! Para el TikTok dice, baneado. ¿Qué cojones te has creído que es esto, tío? ¿Cuál el TikTok? No, no. ¡Permaban! Se vaya el puto Jeta Online. Espérate. ¿Van por qué? Porque esto se va a decir rol, coño. Announcement. Nos dirigimos al código 3Z40. ¿Dónde está el del código 3Z? ¡Ah, no! Ha entrado, ha robado y se ha pirado. Ah, se piró. Pero... Y sin más. Como si nada. Háselo que le sale de la polla. Eh, aquí el cadete de Santi pide permiso para entrar a su frecuencia en H50. Necesitamos un Mery para el último robo de atrasco. Ay. Para el último atrasco de Batulaque. Eh, compañera, a ver si la próxima vez te quitas la rayo de la boca, ¿vale? Jule, ¿cuánto pasa el día? No vuelve, ¿no? ¿Qué es el H50 de mi copia? ¿Qué es el H50 de mi copia? 1-4C? 1-5C! 2-5C! 3-5C! ¡ceksin! 4-5C! Gracias por ver el video. ¿Se le ha caído el juego? Sí, una polla. Se va a perma. Gracias por ver el video. ¿Se le ha caído el juego? 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 Eh… No… No es así. Así no funcionan las cosas, ¿vale? Suelta al puto rehén y te piras, venga. Venga… 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 Ya que ha caído el… Las putas alertas… ¡DiDiDiDio mÍO! ¡DiDiDiDstar! Este está limpio Cúbete a la moto, anda, gilipollas Super, tú te pones en cabeza y nosotros te seguimos Mira Cúbete Aquí Z10 para H50, sujeto a custodial de la Kuma Ese giro que ha pegado, Dios mío Sale, sale para afuera, super, ha salido Se dirige al Grow No hemos caído de la moto No tengo putas texturas Joder Escúchame Justin, me tienes hasta la puta polla ya Joder, me tienes hasta los huevos, tío Ay, Dios santo, tío Cada vez que está en un puto código 3 me la lía, tío Siempre Es increíble Siempre me la estás puto liando, tío Me estorba, es que me estorba, tío ¿Este qué coño hace? Madre mía lo que lleva Madre mía lo que lleva ¿Qué hace, tío? ¿Qué hace, tío? ¿Qué hace esto fumado, tío? En mi 10-20 Código 1 Ya necesita de unidades Garaje central, hay un tío drifteando ¿Qué coño? Es que directamente me voy a majar Le voy a petar la puta rueda El patrulla se entera de algo Joder, macho, tío Mirad siempre el puto mapa Mamá mía Bajad del coche, anda Anormales Mano arriba Mano arriba ¿Qué haces con el móvil, fiero? Mano arriba O sea, uno se ha matado, ¿eh? Me han secuestrado ¿Así? Pues venga Arreglad esto A ver Cuida de la justicia Seguramente sea un secuestro o algo Madre mía Los gilipollas iban haciendo drift Conducción temeraria también Comprobadme la matrícula El maletero Y la guantera Y me los cachéis a todos El coche de los payasos El cochecito de los payasos ¿Qué haces con el cochecito de los payasos? A ver si siguen vendiendo droga Uh, uh, café Agente León y el agente Isidoro Navarro Está en una moto independiente Me congratula ¿Qué quieres? ¿Que te dé un puto pin? Es que no hemos dado cuenta Que ahí los dos en una moto Como que no era muy productivo Sí, os habéis dado cuenta De que sois gilipollas, ¿no? A ver, a dar rol a estos Aquí es donde venden gatos Eh, gatos, no No, no, los gatos aquí Los gatos de aquí son de aquí No los vendemos Vale, te voy a hacer un pedido Me pones 50 de cada De cada producto que tengas Y me haces un encargo en comisaría Eh, ok ¿Para hoy? Para hoy Eh, no, no, no A ver, espere, espere, espere ¿Qué? ¿En cuánto tiempo lo ocupo? Porque claro Yo estoy nada más de servicio Entonces Pues lo que puedas Claro Ok ¿A nombre de quién estaría el pedido? De Conway Conway Ok, perfecto Bueno Cuando estés Ve a comisaría Y dile a un agente Que pregunte por mí directamente Ok, perfecto Ok Vale, listo H50 La multa la ponemos ¿Al dueño del vehículo O a todos los del coche? Os multáis a los cuatro Por gilipollas Diez cuatro Ay, Dios mío A ver el atraco este ¿Cómo? ¿Eso dónde coño es? Y tienen hasta la polla Vendiendo en el norte Ya te lo digo Tienen hasta los huevos Eh, aquí Z30 ¿Hay alguna Mary disponible Para el robo que... Mary uno Mande 10-20 Le mando 10-20 No te enteras de nada Justin Te voy a degradar Coño, el campeón de antes En cuanto llegue Un compañero mío Con una Mary empezando Sí Aquí estamos Uy Ya llegó aquí El superintendente Coño, el puto viejo es Dale, dale Más respeto Para el superintendente Por favor ¿Qué coño has dicho Payasito? Dale, dale, dale Perfecto, señorita Señorita no Agente Agente Que sí, que sí Que sí, que sí Que sí Venga Te lo saco, ¿vale? Perfecto Este puto flipao Espérate Obviamente, Eli Quiero practicar Mi código cien Desde que hice el otro Pues Estoy muy motivada Jefe Sin Mary 1 Esta ciudad sería Kau Y destrucción Espabila Que no pares de caerte De la puta moto Imbécil No importa No importa No importa Que me caerse Perfecto Hola, buenas tardes No os entráis de nada No os entráis de nada Sois dos putos anormales De mierda Vamos, que a gente lo vamos Joder Vete ya Bombarle Bombarle Pega un salto Anda Vamos a pillar A este payaso ¿Vale? Pues Marley Pega un salto ¿Cómo que payaso tú, chiquilla? Pega un chicle Que tiene un salto Coño, pega un salto Tampoco es tan complicado Ya está Este puede marchar Señor Desaloje la zona Y ya Bueno, si quiere volver más tarde Pues vuelve más tarde Pero ahora No te ha pasado nada ¿No, compañera? Sí, sí Vale Ok Me voy a meter una de hostias A este Venga, sube Mejor casco Mejor casco Reborn 36 Fumado 1 Reborn 36 Heart 3 Bueno, yo creo que este no sale ¿Eh? Del puto atraco Z10 ¿Alguna unidad disponible como refuerzo Para el código 3 conmigo Que estoy solo? Que vaya El Rubiales Copiado Mando 10, 20 Rubiales El Rubiales soy yo, estupé Tienes gilipollas Así no me estorba, tío Los minutos detengo Afirmo, código 1 Sería Ustedes dos mismos En un patrulla Código 3 aún Copi, copi Copi . Copa Copi 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 El Rubiales ¡Súper! ¡Me cayó la moto! Necesito asistencia médica en mi 10-20. Vaya panda de gilipollas. ¿Te sientes orgulloso? Sois dos putos anormales de mierda. ¡Los dos! ¡Ahí supe! ¡Me he caído! ¿Cómo no? ¿Cómo no? Levanta el culo y sigue, anda. Tranquilo. Problema soluciona, problema soluciona. ¿Dónde tengo el taser? ¿En el dos? No lo sé. No lo sé. ¡Ay, Dios mío! ¡Súper! ¡Me están atropellando todo el rato! Sois peor que una puta guardería. Sigue, sigue. Sigue, sigue. Puto anormal, sigue. Tiene la moto, madre mía, echando humo. Y me estorba, cómo no. Casi me atropella, tío. Ay, de verdad, tío. Ay, de verdad, tío. Tengo que yo estar pendiente de... Ay, Dios mío. Tengo que yo estar pendiente de... Ay, Dios mío. No, cállate tú, cállate tú. Cállate tú. Cállate tú. Madre mía, cómo tiene la moto, tío. Es que ya ni corre la moto. Ya ni corre. ¿Qué haces, tío? Hostia, las texturas. ¿Dónde vas? ¡Venga, payaso! ¡Está usted detenido! ¡Te mire, te detengo! ¡Y te empapelo! ¡Venga! ¿Ahora qué? Mamma mía. ¿Puedo cruzar aquí o no? Eso es. ¡Recoged al detenido! Conwy. Dime. ¡Lo hemos hecho fenomenal! Buen trabajo, gilipollas. Z10 para Merion. Interrogo. Situación. Leo. Solicito un Zeta para el payasete. Eh, había un Zeta cerca. Vamos para allá, Isidoro. Están atracando. ¿Están atracando la misma puta tienda? A ver, hay dos atracos ahora. Unidades disponibles. Z10 en camino. Voy al de la playa. Meri 1 ya está recuperado del accidente moto. Copy, le mando 10-20, Meri 1. Madre mía. ¿Cuántos putos atracos me he comido hoy, tío? He capturado al tontete. ¡Oh! ¡Pero y ese giro que ha pegado! ¡Por la puta cara! De Lunar 10, ¿cuánto lo he hecho? Bien, tete. No me lo puedo puto creer. He dicho con we, con we. Estoy flipando. ¡Pero es que el puto coche ha dado la vuelta! Me estoy ilusionando. ¿Qué hacen NPC, tío? Super, estás bien. Ay, Dios mío, que se nos muere el super. No. Esto es de coña, tío. Me tiraron el coche, llevaron el patrullo y yo llevo su moto. ¡Al hospital, al hospital! Esto es de puta coña, tío. ¿Qué cojones ha sido eso, tío? Esperece, esperece. Voy, 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 voy. Me tiene que haber dado la llave. Me cago. Ahí está, ahí está. Ya tengo ahí las llaves. Es el patrullo. ¡Madre mía lo que acabo de ver, tío! Estoy flipando. ¡Que se nos muere el super, ayuda! ¡Ayuda! Me voy a tirar el tiro por el otro lado. ¡Ayuda! Me cago en la puta. Sin sentido. O sea, no sé qué coño ha hecho ahí el coche. No lo entiendo. No se puede tener más mala suerte. ¿Pero qué sentido tiene eso? ¿Qué coño acaba de pasar, tío? No sé por dónde estoy. Yo me he tirado el tiro por el otro amigo. Voy en la puta, tío. Lo muere super. ¡Me he quedado loco! ¡Hola! O sea, ha pegado un giro a la izquierda como si, bueno, como si fuera una curva. ¿Dónde me voy a estar viendo este? No, no, pero está girado al último momento. Ese es el problema. Terrible que los NPC hagan mejores código 100 que la Polilun. Ya ves. Normalmente se giran hacia la derecha. Apaga, apaga. Caballero. Ya tocaba que coma suelo. Cuírate, Diego. Ay. La única manera de que coma suelo, eh. A ver. Fenomenal el día de hoy. Tremendo pit. Puff. Mierda. Hora de hospital. ¿Eh? Aquí baby para Conway, me copie. No voy a hacer regresión porque esto ha sido una puta fumada. La he muerto instantánea. ¿Cómo, cómo? Tengo que estar consciente, no así. ¡Hostia! Ahí está. ¡Toma! ¡Venganza! Caballero, por favor de silencio. Claro, tengo que estar consciente. Mira. Mira. Escuchame, tío. ¡Suelta, coño! Eso. Mamma mía. Mamma mía. Vaya pit te has llevado con Wii. Tendrás que mostrarle el clip a la malla. Nada, nada, nada. ¿Me has roleado? No. ¿Quién se va a encargar de estos payasos? Si me muero. No sé qué coño van a hacer, eh. Te guide. tässä. ¡Ya! Yo creo que Desh se pegó un tiro, detecta. Desh dice, me voy. Me, me piro. directamente dice me piro ahí os quedáis primo los pollitos preocupados por su mamá gallina te vamos una cosa increíble dónde está la poli no hay ningún lado has visto no 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 me hago yo mismo un seco antes ponte el puto traje grande thank you thank you escúchame no he leído las dudantes Jose, Eug, Captain Prime, Guevara, Sensei, John Primo, Méndez, Ghost King, David, Dracovil, Asier, Valkyrian, Tokadai, Ibi, Motillo, Zacardías, Eva Killer, Dapa, Huert, Puster, Nico, Nae, Alaramón, Al Capone, Ashikabi, Oso, Brown, Sabita, Danoko, I Love You, Oliver, Saco, Código 303, Pablo, Upe Men, J Blaspin, Alex, Adrián, Comadín, Frank, Omar, Alexander, Vale, Alex del Campo, Usuario, Pichita, Towers, Sr. Isaac, Oscar, Roxy, Loquito, Javi, Javier, Steve, Eric, Grande con el Prime, se agrede un montón lo dijeron y comencé a examinarlo y tiene varios aquí rasguños en los brazos izquierdos y de derecha y no sé por qué le dejo ir sigamos Franco, Elucho, muchísimas gracias Sr. Vodka, I Am Your Cinema, Ro, Sweet Life, Ro de Canela, Marel, perdón Coco, Felipe, María Campanilla, Misa, Ansiolítica, literalmente yo en la vida Aprodite, Apandax, XR, XN, XRRR, Sofi, Eloy, Kami, Shona Joro, Joaco León, Salm Salvatore, Celicie, María Lothreb, Emili, Julieta, Choco Simon, Solmingo, Fariña, Grande ¿Qué más, qué más, qué más? Sofi, Daniela, me llaman Manolo, Charlie Sean, Trix, Pao Pao, Dayi, Leti Loki, Leti Loki, perdón Ainhoa, Abit, Alejandra, Didibu, Pao Patricio, Yogurts, Bola Disco, Show West, Leon, Clown, Lacrat, Janis Galeana, Bam, Leporis, Mauro Me llamo Kelly, Brita, Rarruiz, Alfa Demon, Alana, Alana Navarro, Alana Navarro, perdón Day, Chander, Rebeca, Señorita Daniel, Aurora, Aranza, Michela Da, Hilda Conache, NoSoyMaría, NoTeAndo, Grande Muchísimas gracias, y Regina Clown, y Dinat, muchísimas gracias, agradezco un montón ¿Qué coño? ¿Me siento mejor? Un poco Me duele el culo Hola, señor, estoy aquí curando las heridas del disparo que me dio, eh ¿Qué disparo? Silencio, por favor Los disparos de antes, en el cuartel ¿Qué coño hay tanto puto gallego aquí? ¡Viva Galicia, hostia! ¿Te has petao de gallegos esto, tío? ¿Interrogo algún Z disponible? ¿Cómo estás, amigo? Me duele el culo Buena moto, mira Mejor ni preguntes Mira, 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 mira las alertas Qué cajones, tío Y si no te muevo, vamos nosotros a sentarte una mano No No, no, no Emiso Muy buenas, comisario ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Oye, una regañadita, los chicos lo dejaron abandonado al pobre ¿Se han pirado? ¿Qué pasa, gordo? ¿Qué? ¿Qué pasa? Ven aquí Sí Si puedes, claro Granuja, que eres un granuja Te recupero, diga Señor ¿Qué? ¿Qué? Es usted Pedrito ¿Cómo que Pedrito? ¿Qué hemos hablado usted y yo? Eres Pedrito, ¿verdad? Pedrito 33 Puta polla Joder Pedrito, pero ¿por qué no me dice lo mismo que en los mensajes? ¡Holo! Se me está empezando… Voy a dar una puta orden judicial con lo de Pedrito ¿Qué pasó con Pedrito? ¿Y yo qué callos, güey? Ya van no sé cuántas veces. ¿Tú eres Pedrito? Yo no me entero de nada, eh No te enteras de nada, ¿no? Escúchame, que está Isidoro ahí a tope Tú eres muy listo Tú eres muy listo A ver, déjame mover al Isidoro Dios, como vuelva a gritar esta mujer, le pego un tiro en los dientes Bien A la Bibi, escúchame, tiene los días contados, yo te lo digo ¿Pero por qué? ¿Qué ha pasao? Isidoro, mándame… ¿Por dónde vas? Dime, cántame ¡Rice! ¿Cómo? Yo qué sé, ya bastante da con que vaya solo al aviso Llevo todo el puto día aquí comiendo mierda ¿Quieres tú la marca? Ya está Vuelvo a mandarla a Isidoro, si puedes ¡Uy! Te dijimos el último aviso, 130 Tengo que redactar un informe rápido Dale, caña Eh… Voy a darle de comer Toma mitad de sobre Porque es un caprichoso Vale, que no se te pierda Estamos aquí al lado Estamos en tu frecuencia No hables pa' todos ¿Eh? ¿A qué eres un caprichoso? Es un caprichoso Y si ya te conocía La Bibi no me tiene la cabeza loca, macho ¿Se hiciste alguna Frieda? ¡Hasta ya! Gu maken Actualiza de nuevo, compañero Actualizao Estamos aquí al lado ya La comida ya debe de estar fría Estás por canales, ¿verdad? Vaya, diguita Listo, le bloqueo Madre mía, las texturas, Dios mío ¡Mono! Este no se escapa, ¿de acuerdo? Dicen aquí unos que han traído un pedido Y que le necesitan a usted Para que les pague Te invitas tú, ¿eh? Vicente, grande Madre mía, ¿cómo tiene la moto tú? Acércate, acércate No, no le pases que a ti veo Que sí, que sí, que sí ¿Cuánto? ¿Cuánto has dicho? 8.750 Dile que me haga un descuento Anda, que he hecho un pedido grande Venga, bonito, venga Venga, venga Cuidao, cuidao, hombre No le andes chocado con la moto Se perdió que ya te han hecho Una rebaja del 20% Vale, voy para allá ahora Escúchame, no te has hecho ya, coño ¡Ajá, ya, coño! ¡Buenísima! ¡Buenísima, buenísima! ¡Ahora! ¡Te miro y te esposo! Aquí entiendo el payaso Bueno, Matías Buen trabajo Ahora para finalizarlo Llamo a un compañero Y que venga a recogerlo Eso es ¡Vis 4.000 dólares, jefe! Venga Que vaya un Z Por... ¿Cómo se llamaba? ¡Inodoro Navarro! ¡Policía, guarro! ¡Envío 10 veces! Eso, a por Inodoro Vale, ya hice el informe Vale, ya te copié a ti también Para que lo puedas ver Voy a apagar en comisaría Voy a apagar el pedido que he hecho Inodoro Hoy ya llevo dos pedidos, ¿eh? Solo te digo eso ¿En serio? Ya llevo dos Yo me compré un coche Te envío de ven Pues me vas a tener que dar guita Porque me estoy quedando sin pasta ya ¿Qué hago? ¿Qué quieres que haga? Ah, va grande ¿Cómo? Mira, escúchame, no Tengo a este tío aquí Toma, ¿qué? Toma, cójelo de la guantera Para ti Estaba robando casa Y estoy en Mérida ¿Y esto es 7000? Son los que tengo encima Para ir dándose a la gente Cuando van secuestrados Estamos yendo de camino Joder, que no te enteres ¿O qué? Dios, de verdad No puedo con la Bibi No puedo O le dices tú algo O la meto yo en un código jabón Espabila, que llevo aquí Todo el puto día Dios mío de mi alma, tío A ver, ese es el pedido, ¿no? Me quiero pegar un tiro en los huevos ya Ese es el pedido, ¿no? Sí Venga, vamos Chiche Robiable, ven conmigo Hola 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 Suárez, grande Un montón Señor comisario ¿Puedo hablar con usted un segundo? No ¿Aquí dentro? ¿Qué? Pase, pase Vale Lo voy a meter todo aquí dentro Perfecto Ok ¿Se lo vamos pasando? No voy a trabajar Hasta ver mis 4000 dólares Eso es Cállate ya la puta boca, imbécil Uy Como los papelados, jefe ¿Lo has visto? Le miro y le pillo Enhorabuena, subnormal Enhorabuena, subnormal ¿Quién es? No, no, no No, no Espera Esperad, esperad ¿Quién es el puto anormal? Que está dejando cuchillos Donde la comida Hombre, para cortar la comida Sí Cuchillos de De No son de cocina, señorita Ah Ah, vale Son cuchillos que le quitan a los malandros Y los meten donde la comida Bueno Uy Madre mía La mierda que llevo encima Le voy pasando las cosas Eso es, sigue Sí Y pásame a mí Otra que esté libre Pues que me lo dé a mí Y yo guardo Mira, le voy a entregar 51 de dos cosas Ah, dos cosas gratis Creo que ya le da todo a mi compañera Entonces yo ya creo que esa caja Ah, vale Perfecto Y ahora la factura, ¿no? Eso es Que la pague el Rubiales No, no, no Que la pague el Super Es que tiene mucho dinero ¿Dinero? Y bueno, también si se le ha acercado una propina Estaba yo sola cuando usted fue Ay, ponme la dolorosa Anda Vale Se quejarán los cabrones Si eso lo paga el ayuntamiento Y una polla lo paga el ayuntamiento Y una polla Paga el ayuntamiento, dice Que, bueno En lo que paga la factura Eh Ya está pagada Ah, vale Uy, qué rápido Dime Gracias No, le iba a decir que Yo soy la jefa del Hugo Y que si queríais hacer algún acuerdo Aquí la policía con el Hugo Para que entreguemos un pedido como este Cada cierto tiempo Vale Voy a preguntar a la malla Yo, a mí me gusta mucho el Hugo Super ¿Qué gilipollas que es? Estoy en el hospital A ver Os he traído cosas del Hugo Y están En la armería Tenéis smoothies y mierdas Y cupcakes y tonterías varias Muchas gracias Super Qué rico ¿Te ha preguntado algo compañero? Sí Con mucho amor ¿Qué tal? Niña ¿Os podéis apartar un segundo? Sí Sí Pero Puto anormal de mierda Las gilipollas Pero qué es lo que Correcto Pero qué es eso Super Pero para afuera Coño Que me ha guiñado un ojo Creo que me gustó En papel a la coño Vale Iré haciendo pedidos periódicamente De unos 50 o 100 Productos de cada Perfecto Perfecto Así sabemos Lo tenemos reservado para usted Eso es Las sentadillas en el gym Tú te libras Perdón Me dio ansiedad Sí Es que allí en el Hugo Sobemos hacerlo eso Vale pues perfecto Pues ya estaría Ahí estoy A mí me interesa un plato especial Vale Los tienes ahí Los tienes ahí dentro No toques los cojones Freddy Un plato especial No empecemos Ay Dios A ver si me hacéis un gatito Al ajillo Vale No 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 ¿Cómo así? Hacen cuscais de gatito O tronco Si quiere adoptar un gato Pero no para comérselo Allí en el Hugo Si se ventilan esto No Entonces no puede adoptarlo Mañana Me arranco los huevos Literal Podemos hacer sándwiches Hay sándwiches con forma de gatito Eso sí Y esa es la plancha Pero no son de gato Qué bien Qué bien Vale Pues ya me pasaré por allí Para cazar alguno Vale No Pero que eso no ¡No! ¡No! ¡Uy! ¡Qué rico! Pero a los gatos no les gustan las pelotillas Esto es pelotas de goma Pero le gusta seguirlas Pero como le metas un escopetazo Con eso a uno de los gatos Lo matas ¿Y tú por qué tienes cara de asustada? No parece que has visto un fantasma Busca tus gafas Está normal Ya la he cogido Ya la he cogido Está muy rico Dios, tienes cara de fantasma ¿Qué? Pero como que de fantasma Pero en el buen rollo Como casi Mis padres sean tan blancos No es mi culpa Nada Lo hicieron con mucho amor Muchas gracias, eh ¿Era de hombre? Sí, sí Oye, ¿te acuerdas del sujeto de la cuma? De ahí, del Pablaque Perfecto Perfecto Nada, al final bajo custodia De puta madre Adiós Muy bien Nos vamos para allá Adiós Adiós, señorita Ay, Dios mío Leonidas, ¿cómo está De la caída de la moto? Leonardo, normal Gravísimo Gravísimo Eso, Leo ¡Gravísimo! Vamos, vamos Señor Súper De una forma que a lo mejor le interesa ¿Y usted de dónde coño va? ¿Qué información, caballero? ¿A dónde coño vas? Necesito hablar con usted Estoy aquí en la puta armería, ¿no? Sí Escúchame Es gravísimo, eh ¿Por qué te has creído que es esto? A ver Súper, estoy intentando hablar con usted Hace mucho tiempo ¿Qué coño quiere? Dime A ver Cuando fui arrestado en esta comisaría Ajá Un oficial me comentó que si yo le daba información A la policía Sería recompensado Ajá Bueno Se la di a los oficiales Gustavo y Amancio Que había una pelea ilegal en un gimnasio Fueron de encubierto Y Amancio se metió al ring Y empezó a darse de golpes Bueno, se picó A gente en ambulancia Sirenas De todo Y cuando les voy a reclamar mi paga Me dicen Usted contacte con Jack Conway Que él le pagará Y bueno Acá Esa es la información que quieres cobrar, ¿no? Sí ¿Y cuánto crees que te mereces? Dos mil Sigue flipando, crack ¿Cómo? Sigue flipando, fiero ¿Cuánto pagarías vos Por esa información? Mira He traído cosas del Ubu Café ¿Quieres que te dé un cupcake? Si me das diez Me lo pienso Con diez ya te conformas Sí Te voy a dar dos Y vas que chucas Policía disponible Ya me di uno Ahora te doy dos Dame un segundo Que estoy haciendo una Transacción bancaria ¿Hacia mi persona? Espera, tranquilo, compañero Un caso muy grave Fue Bruno Mars Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma ¿Qué? Freddy, he llegado a veinte Jódete Mira, toma Con eso la celulitis Va de puta madre Una Eso es una mentira Que flipas, nero No es mentira Coño ¿Qué quieres? Mire, señor Súper Van a formar una banda Me quieren meter Y yo no quiero Con la policía Entonces si puedo Trabajar de informante Doro, no nos interesa Gracias ¿Trabajar de informante? Sí, señor ¿Alguien quiere atender Un informante aquí? Y me ha dicho Que solo quería hablar contigo O sea, aquí no hay Ni un policía Que me pueda atender ¿Qué quieres? José, grande Que me denuncia De que había puesto Sobre un oficial Bueno, que me atropelló ¿Te atropelló un oficial? Sí, 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 sí Escúchame Leonardo Te envío 10-20 Ven, pa'calla ¿Quién anda por comisaría? Hombre enmascarado Coche peligroso ¿Quién anda por comisaría, coño? 7-40 está en comisaría O venga Atendéis la puta denuncia 10-4 Va a tomar por culo Vanessa, grande ¿Qué te digo? ¿Qué coño me ha dado? No me ha dado nada Ah, ni siquiera se los he dado A ver, vale Menos como yo Me lo está devuelto, ¿no? Atiende al informante Que no, coño Gustavo te va a coger 20 hubo café En un día de cada tipo Te va a dejar seco, viejo Pues lo he hecho del cuerpo GG ¿Algún argumento más? ¿Alguna pregunta más? No puedes Joder, si puedo Tío, ¿por qué no puedo coger el Z? Si un error no puedes Cállate ya, coño Que sois muy pesados 20 Sois más listos que los demás, ¿eh? Sois muy listos, ¿eh? Estamos en camino ¡Qué listos que sois, ¿eh? Si un error no es listillo Habéis aprendido bien, ¿eh, cabrones? ¡Hasta puta! ¡Ay, Dios mío de mi alma, tío! Escúchame Llevo aquí 8 horas y media Y me quiero pegar un tiro Con el dolor de muelas Una blanca ya Me pongo uno Madre de Dios Madre de Dios De Cresto Redentor Tú eres muy listo Estudiamos todo, efectivamente Lo entiendo totalmente Y es totalmente respetable también Se entiende Imagínate tenernos de malla Me suicido Directamente me pego un tiro Necesitas más poli Yo tengo experiencia De cuatro años como poli Aún no he encontrado Ningún servidor bueno Para rolear como policía Porque en todos los que he estado No había mucha gente activa Y nunca he tenido La oportunidad De rolear bien de policía Si te interesa Llame El tema es que La vuelta y se está cerrada ¿Nosotros? No, la verdad es que no Deis asco No sé por qué he dicho eso Creo que ya estoy delirando Respetable Si sois unos esquizos de mierda Sois unos drogadictos Hijos de puta ¡Qué vergüenza! ¿Cómo se me ocurre? Pedro Grande, nene Minerva Vanessa José Pedro Java Vicente Muchísimas gracias Mati Tai Suárez Chukizu Beren Prince Evelina Grande Muchísimas gracias De verdad A ver si a veces Se me pueden pasar las subs Porque estoy aquí roleando Y haciendo cosas todo el rato O sea, ya habéis visto La gestión que me tengo que marcar ¿Y por qué coño no tengo texturas? Ha pasado de puto largo El patrulla que está al lado de la playa ¿Qué? ¡Jumando porros! Mi madre también se ha suscrito Agradecele Escúchame Gracias a tu madre A tu abuela A tu primo A tu prima Al vecino A la vecina Al del quinto Hostia, pedazo de corcha Pedazo de corcha ¿Qué haces? Qué buenas texturas, eh Me molan Me molan Me gustan A ver si se arregla Así por arte de magia Así Haciendo magia No, no Ok, perfecto Muy bien Pues nada Aquí hay otro robo Ah, no es el mismo Pues muy bien Maravilloso, ¿no? El chat Espérate Harley Quinn Grande Corlys Angie Muchísimas gracias Castro Thank you Thank you Espérate Es ya redundante Lo que digo, eh Bastwin Muchísimas gracias Aquí Carmelo Domingo Acabo de ver Un mono gigante Entrando en un badulak Armado con un cuchillo En la mano Llamen al control De animales Se han pillado en una tienda ¿Y hacéis ir a una tienda? Putos monos Más un rega Grande Solicita refuerzos Por último código 3 Al lado de la comisaría De escuchir Eh, manda 10-20 Que voy Pero cabrón Es el mismo Ah, bueno Ya acude Eli Copy Acabo de llamarnos monos O se acabo de llamar Chimpancés No te equivoques Chimpancés Orangután Pensaba Pensaba Estamos hablando De una estrategia Para capturar Te miro, te capturo Y te aniquilo Vale ¿Qué tal si os vais A garaje central Y os hacéis una buena paja? ¿Banda de gilipollas? Aquí Z30 En un código Tres Hay una Mary disponible Voy a por uno 19 Envíe 10-20 10-4 Que vaya al inodoro Y Justin 10-4 Escúchame El señor Navarro Comunica que se va a acercar Al 10-20 Que acaba de enviar Escúchame Trucazo Me cago en tus muertos ¿Qué tienen los primates? Somos de un amor E inteligencia No, no Eh Dime, Neno Dime, Neno Llevo todo el puto día Gestionando esto ¿Qué estás haciendo? ¿Gestionando esto? Hostia Tú debes de estar de broma Neno Oíste, choca las 5 Te has estado por ahí desaparecido Y he estado arriba para abajo Pavo ¿Pero qué me estás contando? ¿Cómo voy a estar esperando asignación? Tengo hasta un puto informe hecho No sé cuántas detenciones, Neno Oíste, me llamó el alcalde Para decirme Oye, Freddy, ¿cómo lo haces, Neno? ¿Dónde estás? No paro de coger denuncias De cagarme en la puta De venir informantes a A TutiPlay Oíste Esto es peor que cuando me dices Un S Me dices que fuera la joyería ¿Me estás contando? Tú eres muy llorica Por lo que veo, eh Pero si te has llamado tú Para llamar ¿Qué me estás contando, Neno? ¿Dónde estás? Yo patrollando Haciendo cosas Gestionando, dirigiendo Atendiendo la ciudad Pero si llevas Todo el día muteado ¿Qué me estás contando, Neno? ¿Cómo que muteado? Todo el día muteado de radio Oíste Llevo todo el puto día Aguantando a esta gentuza Freddy, no me toques la polla Y suda de mí Ande, que te folle Tío, pero ¿por qué estás saltando El mismo atraco todo el rato? Ah, no, que es otro Vale, fantástico Z10 para J50 Yo soy ISO 1010 ¿Me puedo enviar otra unidad? Por favor, al código 3 Eh, ¿de qué atraco se trata? Porque hay 20 Al lado de la comisaría de Spucci Mando de 20 ¿Quién está ahí ahora mismo? Copy ¿Quién está ahí ahora mismo? Ah, yo, yo solo Pues te encargas tú solo Copiado Hay otro atraco En la puta playa En la autovía ¿Quién va a ir? Unidades disponibles Estoy disponible Mándame 1020 Unidades disponibles Estoy disponible ¿Qué necesitas, Neno? 730 se encuentra En un código 1 ¿Y 40? ¿Dicaprio y... Y el amigo Inodoro, qué? Código 1 ¿Inodoro? Estoy en un código 1 Código 1 Coño Pues comunica Sopla pollas Madre mía Voy a comisaría Eh, voy, voy, voy Madre mía Son el orgullo De la policía Vaya panda De subnormales Fantástico Te va a salir Conjuntivitis Viejo ¿Conjuntivitis? Sí Me va a salir Gangrena Pero en el cerebro Eh, Cowie ¿Dónde estás, Neno? Vamos a juntarnos Es que me estoy mareando ya Madre mía Tira, tira, tira Me tiene la cabeza Tarumba Este hijo de la gran puta Con información Todos son informantes Eh De verdad, eh ¿Qué cajo en Cristo? Desde hasta la polla Madre mía Nos sobran informantes, eh Eh No me escuchabas por radio, Neno No, ahora mismo Eh Espérate Hola Comprobación de radio Pero coño Háblame por aquí Pero me escuchas por radio, digo Que sí, que sí ¿Veis? Cánchez, no me hablabas Pensé que te habías enfadado Estoy enfadado Y yo también Estoy Hasta la polla, más bien Vale Tenemos un problema Eh Importante, vale Compañero La Bibi O hablas tú con ella O yo le rompo los dientes Porque no para de gritar por radio El León Le gusta ser comentarista por radio Y el Isidoro Lo mismo Es un pelícano Que no para todo el día De estarle a tola ¿Y qué coño quieres que haga? Si no paran Pues no sé Yo si quieres Si me das luz verde Yo me encargo Una ambulancia Mira esto ¿Lo has oído? Sí Y dile por culo Que aprenda Que alguien me ayude Allí al hospital A mi 1020 Déjame mirar en la cámara Es que la fauna que hay en la comisaría No tiene ni ni hombre Es que no Está muñeco Lo peor de todo Lo peor de todo Es que acabo de verle pasar Y ha salido puto volando De verdad Esto no está pagado de ningún tipo Dímelo a mí Que vivo aquí años Mira ¿Dónde coño está? No lo veo ¿Pero qué cojones? No Mi 4.000 Mi 4.000 euros De verdad Es que no se puede Mi 4.000 euros Sí Oíste Tus 4.000 Van a ir Adjuntados a tu hoja de despido ¿Vale? Va a ser el finiquito ¿Pero qué dices? Pero si Hoy he detenido a mucha gente Y no paran de llegar Denuncias tuyas Oíste ¿Qué dices mentirosos? Son envidiosos Dios santo Ay Soy el que mejor trabaja Tete Pero me la he metido Y ahora el KFC Me llama por teléfono Bueno, bueno No, 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 no No, no No, no, no Me niego Que le den por el culo Padre mía Está contento El clan wey No, no Quítame el puto altavoz No quiero oír nada Clan wey Clan wey ¿Qué te pasa? Que te roto alterado No, no, no No, no Que me quites el puto altavoz Coño Que te voy a vivir Mentiro del coche Un saludo, crack Un saludo Un saludito Me tiro del puto coche en marcha ¿Puedes mandar un saludo A mi primo Clown wey De Venezuela Sí Clown wey De Bolivia No te jodes Clown wey Un saludo, eh Clown Me voy a cagarte Te voy a empapelar De una manera A ver, si me cortó la llamada Menos mal Mira, esta Mira, esta Mira, mira A ver Que nos vea Necesito un veterinario Para este puto chimpancé ¿Cómo? Ah, hostia Mira si puedes llevarte A este a la camilla No, no Las mujeres Que no me lleven Que me lleve el hombre Disculpa Pero yo a este no lo toco Ni con un palo Bueno pues Oíste Gustavo 2 Llévatelo tú Por favor A la camilla Pero ¿Cómo que Gustavo? Espera Pues como te llames A ver Que está un fiambre En el suelo Puedes trabajar Me duele Ay Dios Llévate al chimpancé este Que te duela Escuchame Eres muy rabiosa ¿Cómo se nota Que no te doy cancha Para quedar conmigo? Putos gilipollas Ojalá te echen del cuerpo No, espérate Que le van a dar un poco Le van a dar banana A ver A ver, apartaos un poquito Es que tengo que Tengo que despejarle Las vías respiratorias No, no Sácamelo aquí Sácamelo aquí Puto retrasado De mierda ¡Gilipollas! Ya ha empezado ¡Imbécil! Me he escogado La posa Hago la de la posa En la puta frente ya Vale, vale Oíste Hago la posa ¡Ay! Me cago en tu santísima Puta madre Todo el día Haciendo el gilipollas ¿Para qué? Puto anormal Ahora curale la polla A ver si espabila Este fue el que te hizo la movida Dale, dale Y no pierdas Joder Fue este ¿A qué estabas denunciando? Bueno A mí Ya media Ya medio mundo No te preocupes Que nos encargamos nosotros De mantener al mandril a salvo Vale Y la ciña, hombre Y ahora Por gilipollas Vas a volver Corriendo a comisaría Espérame ahí Espérame ahí ¡Imbécil! Ala A otra gestión resuelta ¿Cómo están los demás? Yo no he tenido tiempo Hoy a nada ¿Tú crees que tengo tiempo? No tengo ni tiempo para comer Yo tampoco Casi me quedo tísico Vivo Vivo del puto aire Y encima Mi salario Lo pago Para estos putos anormales O sea, cobro Cobro para pagar Mira, ¿por qué no vas a hablar Con este informante? Ahora voy ¿Cuánto tengo en la cuenta bancaria? Te he dado 8000 pavos No me jodas, sí No, no, no A ver cuánto tengo No me llega ni para pipas Me he gastado ya Me he gastado ya 30.000 en comida A mí me quedan 15.000 Claro Porque hasta compro un cochecito, ¿no? El ching Claro La plancha habrá que dar bien Humilde Yo me voy del cuerpo Estoy hasta la polla No, no Déjate de hostios No, no Me piro Se acabó No, da la vuelta Da la vuelta No, no Me voy del cuerpo Ah, no das la vuelta Vale, perfecto Pues no te preocupes Que llamo al abogado No me toquen los huevos Da la vuelta O llamo al abogado Estoy en llamada Mira, me están pintando Mira esto Llamo a la grúa Muy bien Z40 Vuelve al 1033 Disponible ¿Qué era hijo de puta? ¿Que me quiere llamar Al puto abogado KFC? De verdad No sé cómo decírselo Esta pava, neno Y... Bibi Y... Cariño Corazón Neno Se me están inflando las pelotas Neno Deja de comunicar todo Si vas al baño Me la pela Es mi compañero Tienes el R-Pol Neno ¿Cómo te puedo explicar Que tienes el R-Pol? Te voy a tatuar R-Pol En los dientes No, por favor Ya me callo Dios Ay, Dios mío ¿Y qué te pasó con la moto? ¿Qué pasó? ¿Qué? La gente no sabe conducir Un camión No Que salía y tú entrabas No, no, no Iba yo todo recto Y de repente A uno se le ocurre Cruzarse conmigo Es que ¿sabes qué pasa? Empecé a hablar por radio Preguntándote Y no te encontraba Y dije yo Bueno, voy a ver las cámaras Y ya te vi que estabas descansando En el hospital Claro Estaba fuera de cobertura Sí Dios santo Me llamó el Armando Me llamó el Armando también 40 veces La madre que me parió Vigilio Navarro Está totalmente disponible Con una Mary ¿Hay algo por ahí? ¿Qué oráis? Tu puta dignidad Afirmo Vete a la zona rica Y León Tú vete a la zona de Sandy ¿De acuerdo? Prioridad Te lloré un código uno Copiado ¿Esto qué coño es? ¿Qué pasa? Al taller Márcame el taller Voy Madre mía Estoy tan contento Neno Y hoy no me maree No, yo tampoco me he mareado Tú no te pites al suelo Increíble Aquí venimos Aquí ¿Dónde está este puto imbécil? Me cago en la puta madre Que lo parió ¿Dónde coño está el imbécil? El del puto calendario Te mandó otra vez Otro mensaje Pues este me interesa Y me hace pagar Voy a llamarlo Puto anormal Puto anormal Puto anormal de Taka Taka Me cago en tu santísima puta madre La que te parió Por el puto hojaldre ¿Qué coño? Te ha caído algo, ¿no? Hola, buenas Ay, la farola Maldita farola Hola, ¿quién eres? ¿Lo he enviado? No Ahí sí Tú no eres Thiago Envía, coño Escúchame, imbécil Pero si me dices tu teléfono Que me pasaste la foto Envía, coño ¿Por qué no envía? Me he caído la moto Ah, perdón Hombre, pero te estoy haciendo FaceTime, neno Sí Oye, te tengo que hablar contigo Que mi compañero Quiere comprar Una nueva foto Bueno, sí Jack, Jacky Chucky, Chucky Lo que quieras Vale Es que tenemos claro Una cosilla contigo Oíste Por si te interesa Sobrearmando Quedamos Quedamos en el taller Si quieres Venga, nos vemos ahora Vale Hay que trincar a este Sabes que Este tío Llevaba Bueno, te acuerdas Los que trincamos ahora Con droga, ¿verdad? Sí Vale Son unos hermanos Que son rumanos Son tres hermanos Sí Y resulta que el otro día Cuando fue de la paliza Al abogado Al Tiago Lo trinqué allí En esa zona Y llevaba un carnet Que era de uno De esos rumanos Un carnet De esos rumanos Sí De los hermanos rumanos Estos De los que llevaban la droga Así que podemos trincarle Y Que nos dé información De ellos Eso es Pero antes le meto Cuatro hostias Vale Me parece bien El orden No influye En el producto Y los factores Es como en física La materia No se destruye Solo se transforma ¿No? Eh Sí En hostias Iba en una moto A ver Sí Tiene la energía Ay Dios mío Qué ganas Tiene de estar Tranquiliño Qué paz Qué paz Qué armonía Lo escuchas La paz El silencio Escuchas eso Es el conticinio Ay Dios mío Déjame reclinarme un poco Dios mío Ponme algo de música Dios mío Voy a ver Qué tengo por aquí Pero ponme algo bueno Bueno No porque ahora canto yo Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Las tres palizas Un, dos, tres Las tres palizas Te han zumbado Los dos policías Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres A ver Puta normal No me mandes más fotos Que no hay ninguna suscripción Si me estás haciendo pagar Subnormal Un, dos, tres Las tres palizas Gilipollas Ay Voy a llorar ¿Qué pasa? ¿No puede levantarte? ¿Dónde coño vas? A ver Baja Que es para espabinarte un poco Coño Sí hombre Baja Venga Baja O te empapelo ¿Dónde coño vas? Creo que se ha matado Bueno Al menos has bajado Bajar has bajado Eso sí Te has metido Una buena hostia Ay Una costilla menos Vení uno Acude al robo de casa Ay Dios santo Ahora tengo que llevarte Al puto hospital No, no No, no No hace falta No hace falta No hace falta Ay No hace falta mucho robo ¿Ya? Sí viene No hace falta No hace falta No hace falta Este 10 acude también Al robo de casa Puto niñato Con el pantalón cagao Pues como hay que llevar Los pantalón Ay Oíste Tiago 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 ven pa' aquí No te hagas el remolón No, no No quiero saber más nada Yo no vuelvo aquí No hombre Vente que te voy a decir Una cosa que te va a gustar ¿Sabes el cargo De usurpación de identidad? ¿Cuántos meses conlleva? ¿Y cuánto apenas De monetaria es? Dale Grande Pero yo no sé De qué me hablo Bueno Tú sabes lo que te quiero decir ¿Verdad? Vale Creo que podemos llegar A un acuerdo Vale Escúchame Necesito Que me digas Que me pude encontrar Al chavalito este Que tenías tú el DNI Al Raúl Belea Siempre en el Yellow Jack Yo creo que sí Yo diría que sí Que son familia ¿Verdad? Hay más de uno Comenzamos código uno Con el sultán negro El robo a casa Mira Oíste Escúchame ¿Qué te parece Si yo obvio Que tenías el DNI De este No te pongo El cargo De usurpación De identidad Y a cambio Cuando lo veas Me manda su ubicación Raúl ¿Qué más? Me lo apunto Raúl Belea Vale O a cualquiera O a cualquiera De los hermanos Belea O a cualquiera de los hermanos Belea Pues ya estaría ¿Qué ha hecho? Bueno Digamos que Se dio a la fuga Bueno Cosas varias Vale Vale Pues me lo apunto Cualquiera que no lo vea Y tal Te lo digo Venga De puta madre De puta madre Z10 para Mary 1 Me meto en su frecuencia Para mejor comunicación Pues listo ¿Qué hago? A mí sí que me interesa A mí mándame El calendario Te mando de abril Me hacen reír Con sus locuras De eso se trata Ya se lo mando yo Es tontería Obviamente Lo pago yo Y se lo mando a él No No, 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 no Yo no pago una mierda Tienes que pagar 100 euros Te pone ahí A ver, abril A ver cuál es abril Este es abril Vale, listo Pues muchas gracias Entonces Por la potiño Tienes que pagarlo Bueno, cuando me des La información que quiero No, mis 100 euros ¿Qué 100 euros? Del calendario No pienso pagar una mierda ¿Cómo que no? Que no me envíes más mierda Que no me envíes más fotitos De mierda Que se las regales A tu santísima puta madre Con la que quedé ayer Con ella Y la puse a cuatro Y bailamos el tango Juntitos Que no me envíes más fotos ¡Coño! Daí fe que yo lo vi ¿Tú lo viste? Sí Sí Ahí sí es ¿Te acuerdas de cómo era la canción? Yo sí ¿Esto qué es? Más cochi, ya si tal Madre mía Esto está lleno de come pollas Madre mía Es ir al hospital Y aparece la notificación todo el rato que lleva ya tres horas ¿Qué ha pasado ahora? Muchas gracias Hola Este sigue aquí, joder Este tío, vamos, ha contado la Biblia ¿Le ha contado la Biblia? Está todo apuntao, el Isidoro de los cojones Como siempre Pues otra más, a la lista Al final lo ha hecho de la poli Hombre Antes de cobrar Creo que fue lo que he lio ahora Ya hasta los cojones de Isidoro Está internos a Fes, vamos, a tope con este tío Asuntos internos Va a salir de la cueva Y lo va a aniquilar A mí no me traigas aquí asuntos internos Bueno, bueno Bueno, básicamente Lo que declara el sujeto de ahí fuera Que Isidoro se ve Que ahora se dedica a grabar A la gente que es atropellada Y no sé si lo sube a una red social O qué coño Pero vamos Esto es de coña, ¿no? Bueno Así por encima Resumido Luego se ve que va sacando la placa por ahí A todo quisqui Sí, que es subnormal lo sabemos Sí, vamos La típica esta La que dice Sí, la típica del subnormal, sí Y si no recuerdo mal Me ha dicho algo de... No te voy a negar No te voy a negar que no ha apuntado una puta mierda Porque estaba ya hasta los huevos Lógico Bueno, yo que sé Que el tío no para de liarla, básicamente ¡Inodoro! Isidoro Navarro, dime Escúchame Retrete de mierda ¿Dicho? ¿Estás grabando atropellos? Ahora estamos contigo, vale Vale, gracias Y llevamos el día movidito No, sí, sí, no entiendo No entiendo ¡Inodoro! No me he enterado, no me he enterado ¿Estás grabando atropellos de gente? ¿A ti no te gustaría ser comisario? Si estoy en persecución No, te pregunto así en general ¿No le gustaría? No, no, yo nunca he grabado nada Jalequillo, mejor sueldo Qué va, qué va Mira Persecución anado, super Persecución anado Bañado, bañado y anado Te voy a degradar subnormal Una lanche, una lanche abajo Pongan a vos Vais a correr en la puta playa ahora Ya veréis ¡Que no se nadad, que me voy a ahogar! Vais a flipar Bien Se puede revisar otra denuncia también del inodoro este de los cojones Pero me cago en la puta de oro ¡Es que lleva dos días aquí! ¡Ahogamiento! A ver, Conway, ¿quién te ha dicho eso? Revísala, revísala 127 Ha venido aquí un tío y ha empezado a denunciarte Como siempre Y espérate que tengo que atender otra puta denuncia a tu nombre Ya me jodiría a mí que me estuvieran denunciando Aquí el problema es mayor porque nos va a causar gastos por parte de los Santos Customs estos ¿Por qué? Joder Bueno, se ve que la ha liado por ahí Básicamente, se ha estampado contra una pared ¡Ay Dios mío! Hemos perdido muchísimo el coche de esta gama Y además creo que se atropelló a otra persona más ya para sumarle Vamos, que el chaval es un demente Que no tiene otro nombre, es un puto demente Ya me jodería a mí, oíste, que me estuvieran denunciando Si no os da mucha pereza, os revisáis la denuncia a 127 Viene resumida ahí por encima Le echo yo un vistazo, no te preocupes Me cago en mi puta madre, ¿qué es esto? ¡La Biblia! Coche, pues mira que lo he resumido como se ha podido, eh Pateando vehículos, no respeto nada de las normas típicas Esto que le ha denunciado, el amigo Armando Grúas, ¿no? Sí, sí, madre mía, me ha venido Eminem aquí, me ha empezado a soltarlo ¡Fua! Para enterarme de algo también Aquí hay mucho Eminem, eh, te lo digo No sé, si parecía un transcript de estos, ¿sabes? Aquí estoy, Isidoro Navarro Muy buenas, Isidoro Terminasteis de hablar ya con la asquerosa esa por teléfono, ¿ok? ¿Con quién, si no he hablado con nadie? ¿Con la que viniese hablando en moto? ¡Era normal! A ver, le he cogido para decirle que iba a hablar con mi jefe Ay, mi puta madre, de verdad, yo no puedo, eh Yo creo que lo voy a dejar tonto, de tantas hostias que lo voy a meter Creo que me van a dar una paga exclusiva solo para ti Creo que el Estado va a diseñar una solo para ti, para tu puto retraso De las hostias que te voy a meter cada puto día ¡Imbécil! Que eres un capullo Puto anormal de taca-taca Perdón, 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 que es que creía que era urgente, creía que era mi abuela ¡140 robos de hacienda! Escúchame, ¿quién me ha querido denunciar por grabar, si no he grabado a nadie? Mírate la denuncia a 127, ¡imbécil! Vente un momento tú conmigo, que te voy a decir algo A ver, pero ¿cómo lo miro eso? Explícame ¿Cómo que cómo lo miro? ¿Cómo lo miro? Denuncia, pongo 127 Ay, Dios santo A mí me va a dar algo A mí me da algo Ve revisando Enano mental, revisa Aquí a Meri, solicito recogida, tengo a Leonardo herido Mando 10-20 Que alguien vaya al puto, a por el puto Justin Bieber A ver Se ha ahogado en el puto agua Pues dale una bombona de oxígeno y sácalo A ver, ¿qué ha pasado? Vamos a mi despacho Entretente un poquito, imbécil Mira ¿Vas a hablar con el inspector? ¿Con quién? ¿La rubia? Y no sé qué hacer contigo Creo Creo que voy a esposarte Voy a ponerte Un bloque de cemento en los putos pies y te voy a tirar al mar Pero si es un día excelente, he capturado un montón de gente Como si fueran Pokémon, Kongui Espabila a este puto imbécil A ver, ¿qué ha pasado? No Voy a ir por la galleta No, no Pero dame un segundo Dame un segundo Aquí 7-40, necesitamos una Meri En nuestro 10-20, estamos con un código 3 Una Akuma Ya está, si carga el compañero ¿Alguien disponible con Meri? Nada A vuestro ritmo, nenas, eh Yo me he ahogado Ay, Dios mío Bien, cuéntame Nada, era para comentarle al comisario un tema que ocurrió ayer con un compañero ¿Quién? Estamos en un atraco ¿De quién? Ander Condesanti ¿Qué ha pasado con este puto imbécil? Ayer me hizo un par de comentarios fuera de tono Y cuando mi compañero con el que estaba patrullando Me defendió Un rato después Vino a decirme Que si me gustaba mi trabajo Le dije que sí Y me dijo algo que andara con cuidado O algo así ¿Perdona? No entiendo a qué se refiere ¿Perdona? ¿Perdona? A ver, a ver, a ver Cuéntame toda la película A ver, ¿esto qué coño es? Mira, yo estaba patrullando con Diego Con Diego Sí Diego Y bueno, cuando hubo así Cuando todos nos mareamos espectacularmente Cuando nos volvimos a asignar la radio Él tomó nuestra frecuencia Que era Z10 Y yo le dije Ander, has tomado nuestra frecuencia tal Y... De broma, obviamente A mí me dio igualmente nuestra frecuencia Y cuando estábamos sacando vehículos Y me dijo algo de... Te jodes O algo así O te aguantas O te jodes O algo así Entonces, eh... Mi compañero que lo escuchó, Diego Fue detrás y le dijo Eh... No trate así a tus compañeros Eso te lo digo Eh... Permiso por la radio Para hablar con usted, comisario Y... No sé qué le comentó Pero yo, bueno Ya iba a hacer mi 10-10 Así que fui al... Al... ¿Cómo se llama? Sí, al sitio este a cambiarme Vino y me dijo ¿A ti te gusta tu trabajo? Y le dije Sí Y me dijo Pues ándate con cuidado O algo así me dijo De Santi Me copias El problema es que si he hecho algo mal Me gustaría saberlo Para no repetirlo Pero creo que me estoy cimiendo Bien a las... A la... A la... Bueno, sí De Santi Sí ¿Dónde coño está esta...? Telecopio Intendente, dígame Ven a mi puto despacho ahora 10-4, señor Permiso ¿Puedo pasar? Sí ¿Diminasteis de cagar o qué? Estaba en el baño, disculpe ¿Qué pasó ayer con tu compañera? Con Eli Ajá Tuve un pequeño problema Superintendente Que... Cuéntame Quizás le dije alguna palabra que otra Pero... Le pedí ya disculpas Y... Lamentablemente ¿Y me explicas? Y lamento Sí Que... Le dije... Que... Entrae a... Z10 No sabía que esa era su frecuencia Yo me puse en Z10 Porque creí que estaba en Z10 Y eso pasó ¿Qué le dijiste? Que... No me molestara Eso es lo único que dijiste Que yo recuerdo Sí Que... Pero hoy le he pedido disculpas Sobre mi comportamiento A lo mejor te falla la memoria Dígame No sé Haz memoria Muy fuerte Es lo que le dije En su momento Tú sabes que había otro compañero tuyo Llamado Diego, ¿no? Ah, sí Diego, oficial primero Me llamó la atención Y... Lo... Acepté El regaño Que me dio Y... Evidentemente Me... ¿Qué dijiste exactamente? Haz mucha memoria Bueno Le comenté eso a mi compañera Y luego Diego... No, 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 no Vas a repetirme Palabra por palabra Lo que has dicho ayer Vale Eh... Mi compañera entró a Z10 Uh-huh Y dije que no me molestara Uh-huh Después vino El oficial Primero Diego Pérez A llamarme la atención Acepté ¿Pero por qué te dijo eso? Porque evidentemente Le dije a mi compañera Que... Que no me molestara No debía haberla tratado así No cuadra Aquí me faltan unas frases ¿No crees? Mmm... No sabría decirle al superintendente Aquí Leo de Mary 1 Voy a realizar un 10-10 Gracias por... Su trabajo Servicio Acércate Acércate Dígame Te recuerdo Que aquí La mayor parte De los policías Que estáis en mi comisaría Sois la mierda Que cago yo cada mañana No llegáis ni a alumno No llegáis ni a cadete Ni a agente Aquí Nadie De vosotros Ni uno De vosotros Puede coger E ir con aires de grandeza Sí señor Sí señor ¿Por qué? Porque sois la mierda Que cago cada mañana Porque estoy todo el puto día Haciendo de niñera Porque no sabéis hacer... Nada Asiente si me has entendido Bien Como te vuelvo a ver Sí Como te vuelvo a ver Faltando al respeto A un compañero O a una compañera Puedes preparar el esfínter Porque te lo voy a dejar Como un puto colador Entendido Entendido Vaya Mira por la... Todo arreglado Yo igual tenía que hablar con usted, comisario Sobre el mismo tema No, es otro tema y justamente con mi compañera Eli Vale, coméntalo Mi compañera Eli Realizó una llamada Hacia mí Preguntándome si se robaba un auto Saltaría una alarma Y iríamos a Atender El cual me quedé frío Ante su comentario Así que Bueno Yo venía a comentarle al comisario Comentario que ella me hizo En maquilla llamada Por lo cual no me pareció gracioso Tengo que negar Lo que ha dicho mi compañero Esa llamada fue para preguntarle que Si podía Cablear un vehículo para moverlo de localización Porque estaba impidiendo El tránsito de los De los... No estabas de servicio Por eso te pregunté si había algún problema Y te dije que sí, que sí saltaba la alarma Y me dijiste que lo hiciera y que me diera prisa De hecho No, de hecho te dije que este saltaba la alarma Te lo dije Primero Déjame hablar por favor Eli, yo... Eli, yo... No estoy buscando ningún problema contigo Literalmente No te he hecho nada Pero quiero dar mi punto de vista Tú has podido dar el tuyo Me gustaría dar el mío Dale Estábamos en garaje central Estábamos en garaje central Había un... Unos cuantos... Pantos creo Y justo atrás un vehículo algo más grande Que estaba impidiendo la entrada de los... De algunas motos y coches de civiles Al garaje Entonces pues Yo estaba fuera de servicio Y no podía llamar a una grúa Que viniera más rápido que la de los santos custos Porque creo que quedaban 10 minutos para... Pues bueno, para que empezara a llover Y la gente se tuviera que ir a sus casas y tal Y... Le pregunté que si se podía hacer eso para despejar la zona Y me dijo Hazlo... Pero va a sonar la alarma Hazlo rápido Y ya está Y yo... En cambio, no lo hice No realicé esa acción La realizó una amiga mía Que... Que quería hacerlo Para ayudarme Y no meterme a mí en un lío Y más tarde llegó la policía Creo que llegaron... Diego y otro compañero No sé si era Ander Lo dudo Y le dijeron a mi amiga Que no había ningún problema con esa acción Entonces... Eh... Ya está Eso es todo Pero obviamente no me quería llevar ningún coche Yo tengo el mío No tengo ningún coche ¿Corroboras eso? Ya, Eli Perdón ¿Lo corroboras? ¿Lo que acaba de decir? Pues... No Al no Cuéntame tu versión Podemos llamar a Diego Que estaba presente cuando... Eh... No... No me acuerdo de que Diego Porque no estaba con Diego Estaba con mi compañera Heather Como tal Y ella estuvo escuchando Y me miró Y me dijo Que esa acción no está bien Que la compañera él quiera hacer Debería... Pedirnos a nosotros Llamar Y pedir una grúa Para que retire el auto En primer lugar En primer lugar Cuando se está fuera de servicio Se está fuera de servicio No se puede cablear un coche para moverlo Te metes de servicio Y ahí... Puedes moverlo Si es necesario Llamando una grúa En segundo lugar Si no puedes ponerte de servicio Llamas a un compañero Te metes en la radio Y preguntas ¿Entendido? Sí Por eso... Como no había... Creo que... Nadie más que yo tuviera su número Que fuera un alto cargo Le pregunté a él Con total confianza Porque pensaba que era amigo mío Y que me iba a responder sinceramente Y luego no usarlo contra mí Pero... Eli... Siempre llama a un superior Yo soy un alumno No tenía el número de nuevo Al igual que tú Lo que acabo de decir ¿Ha quedado claro? ¿Sí o no? 10-4 10-4 señor Vale Si se está de servicio Se hace de policía Si no se está de servicio No se hace de policía A menos... Que esté... Mi consentimiento explícito Si no, no ¿Ha quedado claro? 10-4 10-4 Segundo lugar Lo de tiraros mierda Lo de echaros mierda entre los dos Se va a acabar ya Sois compañeros Si no os tenéis a vosotros No tenéis a nadie ¿Sois capaces de entender eso? 10-4 Da igual vuestras diferencias No importa si os caéis como el puto culo Aquí formáis un puto equipo Los dos Toda la comisaría entera Y os tenéis que apoyar entre vosotros Si uno dice A El otro dice A Si uno dice pongo el pecho El otro pone el pecho Así es como funciona ¿Lo entendéis? 10-4 10-4 Tenéis que entender que esto No es garaje central Esto no es un puto restaurante Aquí las movidas no existen Aquí los problemas personales no existen Nada de eso existe ¿Por qué? Porque aquí Os jugáis el cuello cada puto día Y si mañana tengo que plegar la puta bandera de esta El que va a llorar eres tú Y a la inversa más de lo mismo ¿Entendéis el concepto? 10-4 10-4 Llevaos bien Sin faltas de respeto De antemano Con usted presente Superintendente y comisario Perdón No quiero más diferencias No quiero más tonterías Sois adultos Sois policías Espabilad Espabilad Sed autónomos Espabilad de una puta vez Acepto su disculpa y Le pido la mía en caso de que haya Algo hecho que la haya molestado Y por supuesto Confianza Y transparencia Y honestidad En todo puto momento ¿Me habéis entendido? 10-4 señor 10-4 Bien Esto ya queda resuelto Zanjado Y ya no hablo más Ya no hablo más de este tema Queda patrullar Muchísimas gracias Hola Conwy Quiero hablar contigo Me voy a cagar en tu santísima puta madre Inodoro ¿Podemos hablar? ¿De qué coño quieres hablar conmigo imbécil? Vamos tú despacio Tengo agua Tengo agua Que es lo que nos proporciona la comisaria Vale Bueno Hola jefe Bien Bien Justin Bien Bueno Bueno Yo lo que quiero comentar A ver Me habéis contratado como alumno Gracias eh De nada Para delincuente que veo lo capturo Ajá Entonces Él me ha dicho que me va a dar 4.000 dólares Todavía está con los 4.000 Todavía no lo he visto Pero cambio los euros por un ascenso O al menos dejarme que me lleve una pipa ¿Le contestas tú, Freddy? ¿O...? Sí Yo... Yo me encargo ¿Oíste, neno? Dime No, no, no le voy a pegar No le voy a pegar Ya bastante la vida la ha pegado Escúchame Ya hay que ser imbécil Para que te pillen siempre Ya hay que ser bien anormal ¿De qué me han pillado? ¿De qué ahora? ¿Sabes cuál es el problema, neno? Si tú andes haciendo el puto imbécil por ahí Lo único que le jode es a ti El problema es que nos metes en un compromiso Este hombre y a mí De que tenemos que despedirte Porque si cada dos por tres Nos están llegando quejas ¿Qué quieres que hagamos, neno? Pero vamos a ver La única queja es del grúa de los cojones No, del grúa no, nene Escúchame, tenemos a 400 palominas Que vienen aquí todo el día quejándose de ti Que andas grabando a peña Que se accidenta Que si no sé qué en el taller Que si no sé qué no sé cuánto, neno Eso es mentira, te de mi móvil Revísalo, no he grabado a nadie Me suda el betún, neno Ya me daría vergüenza, oíste Ser policía y que me venga un ciudadano A hacerme una denuncia, neno Oíste En toda mi carrera policial Ni una denuncia, ni una Impoluta, ¿me entiendes? Pero vamos a ver, vamos a ver Que yo no he grabado a nadie, que es mentira Me sobran huevos y me sobran agentes Que caturen a los malos, ¿vale? Por lo menos, si la vas a liar Utiliza la puta cabeza Porque en la próxima denuncia Te vamos a tener que dar con ella los dientes Pero que, a ver, si viene aquí Y mienten, ¿qué pasa? ¿Le creéis? ¿Sabes qué pasa, neno? Que todo lo que tú haces de servicio Yo lo veo, no te das cuenta Pues míralo bien, porque lo has mirado mal Bueno, pues estás a prueba, neno Tú mismo lo has dicho, eres un alumno Así que si te gusta este trabajo, neno Ya sabes lo que te toca Vale, pero... ¿Y la pipa? ¿La puedo llevar encima? Sí, mira, ven aquí ¿Quieres la mía? No, 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 no Acércate, acércate a cogerla No tengo ganas, no tengo ganas Vente, hombre, acércate a coger la pipa, neno No, que me vas a pegar Y estoy destruido Cuando te comportes como un madero, neno Ahí podrás llevar pipa ¿Ahora sabes qué puedes llevar? ¿El qué? Una linterna, ¿vale? Porque te faltan luces Toma, campeón ¡Hala, préndela! A ver... ¡Dale, ahí, hala! Primera neurona que tienes, hala Ya puedes ir a patrullar Gracias, por todo lo que hacéis por mí Por favor, no nos hagas que tengamos que despedirte Vale, pa' bien Que no, si he capturado a muchos delincuentes Más de 20 llevo hoy Bueno, eso te has pasado, eh Dos o tres te lo compro Y voy a dar una cosa que no son 4.000 pavos Por haber atrapado a ese Que vale un poco más Ahí tienes ¿Qué es? Es de un Skyland ¿Y yo qué hago con esto? Venga, pues lo que tú puedas No eras de Valencia Pues venga, pa'l polígono y a venderlo Venga, pues muchas gracias por todo, eh A vender, payaso Voy a seguir con la misma filosofía Delincuente que veo, delincuente que capturo Así que venga, fuera de mi vista Usted, señorita No, no, yo no quería hablar con usted Yo quería hablar con el comisario Un segundito Otra vez, joder Pero… Quiere vivir ahí dentro, eh No, no ¿Qué ocurre? No ¿Qué pasao? Las galletas ¿Qué galletas? Voy a cagar en mi puta madre Me hayas dicho que querían las galletas Pero tú no vas a trabañar Dámelas todas ¿Qué galletas? Que ayer le dije que había hecho galletas Que si… Quiero usted Ah, sí Que nos hace falta de comer, ¿oíste? Que coméis como energúmenos Por la bodeja por ahí Por la bodeja Si has traído galletas, ponlas en la armería No, no Es un galleta que he hecho yo No, no, no Que se la llevan todos Estos… Después de todo lo que he comprado Ya no hay nada ¿Cómo que no hay nada? ¿Cómo que no hay nada? ¿Cómo que no hay nada? Mentira 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 No, no Tiene que haber comida aquí No, no Todavía queda Esto… Esto da pa' largo, cojones Bueno, da pa' largo Da pa' un día Tú no sabes cómo engullen estos gilipollas Un plato, un plato Toma un plato A ver, eh Toma el plato No voy a comer galletitas ahora ¿No quieres de verdad una galleta hecha por mí? He estado toda la tarde ordenándolas Ay, Dios santo A ver, dame una galleta Coge una galletinha Que le hizo con todo su amor Claro Mire, hay de chocolate con leche Chocolate blanca Y luego también hay con birutitas Con bolitas de chocolate por encima Cógete una con birutinhas Venga, come ahí La que sea, dame una puta galleta Cógela, cógela Aquí está Aquí hay una galletinha Joder Ay, que no la te dejo cogerla Ay Ya está Perfecto, espero que le guste Eh Hala Pues ahora, a patrullar Yo ya voy a hacer mis 10 días Un día muy largo Madre mía Escúchame Escúchame ¿Tú qué haces? ¿Eres el segundo atad aquí o qué? Hola, puerquito Hoy cumplo 27 años Ya sabes lo que significa ¿Pero cuánto tiempo llevas aquí? JSJSJS Hoy es mi año Me voy con los grandes Estaría muy agradecida Gracias, Sofía Paz Tienes información de bandas Una banda que se va a formar Donde está el señor Conor, el abogado Déjame adivinar ¿Puber? Más o menos Me cazaron con un rifle de caza Esto ya me la sé Aparte de todo eso Se reúnen las sedes de De taxistas Y uno de los chambres con los que se quiere meter Es el Pablo El que está buscando Que se mete tanto Freddy, ¿me copias? Me copio, Conway Aquí hay un caso muy especial Tienes que venir a verlo Sí, hombre, sí Coge tú la denuncia Tengo que irme ¿Y piensas quién hacía ayer? Un informante Y un denunciante Una de los dos Hijo de puta Buen servicio, jefe Gracias por aceptar mis galletas Venga, a descansar Hijo de puta Te las sabes todas ya Ahí tiene la gente Cuando va yo vuelvo Es mi especialidad ¿Qué hago en la puta? ¿Dónde coño estás? Ay, Dios mío Coche, hombre Pa' aquí, pa' la zona rica Que hijoputa se lo olía, eh Tengo más aguante que tú, payaso Ahí, panchando braga Eso es Tranquilitos Y sin tocar los cojones, eh Ahora voy Le voy a meter una galleta Pero en toda la puta cara A ver qué ocurre ahí Esta cantidad de horas Era lo normal Hace cuatro años, ¿no? Cómo no ¿Dónde va a ser el robo? ¿Dónde va a ser el robo? En el puto norte Let's go Cómo no Subo para la ruta 68 De acuerdo Quédate pendiente tú De la zona rica Voy para allá Cómo no En el puto norte Qué lista es la gente, coño Qué lista que es la gente, Dios mío ¿Y sabes quién me acaba de llamar? En ¿Alguna mera disponible? ¿Alguna mera disponible? El puto caso, tío Me parece que no están todos en un código 3, eh Pues nada En unión y a tomar por culo ¿Cómo dices? En unión y a tomar por culo En unión y a tomar por culo En unión y a tomar por culo Quédame, aquí voy a mandar un mensaje El Tiago Que tiene la localización De uno de los rumanos esos Hace el ratito En la vida real ¿Tú sí eres de comer galletas? ¿O el dulce poco poco? Nah, no mucho Aquí tengo una motito, ¿eh? Te mando un cazobrón que flipas. ¿En qué zona? Te mando el 10-20. ¿Estás en moto o en coche? Estoy justo enfrente de la casa, en moto. Ah, vale, voy para allí. Puede huir, ¿eh? ¿Dónde irá, dónde irá? A ver, tiene aquí la moto. No puede tenerlo apenas salga. Eso es un poco XD, ¿no? ¿O qué? Aún no salió el Notas. No sale. Creo que se está haciendo una puta barbacoa adentro. Qué puta madre. No será una moto que está aparcada ahí, ¿no? Bueno, vente para acá. Es que camino, que estaba en Sandy. Se mira. Miren la puerta, hombre. ¿Está forzada o algo? ¿Qué hace, tío? Le he petado la rueda. Ha salido despavorido. Vale, perfecto. Voy detrás. Creo que le he petado a la puta rueda. No les vuelvo a dar chance en mi puta vida. Se acabó, tío. No, no, no. Yo creo que va con la rueda pinchada y todo. Me van a dar por el culo ya. Hostia, vaya a dar. No, no. Una Sánchez. Igual se fue en montaña para arriba. Escucha, tengo la ubicación del Thiago Esti. Me dijo que tiene al rumano. Vamos a la ubicación o qué onda. Dale. La pantalla. ¿Veis? Mira. Os voy a enseñar una cosa. Mierda, se apaga la pantalla todo el rato. No sé si se está muriendo la pantalla. ¿Veis esta casa? Bueno, no se ven bien las texturas. Esta casa... Mirad la ubicación del Notas Esti. Si me pasó algo, ya sabes quién fue él. Ahora voy para allá. Esta casa... Fue una sede de mafia que tuve. Tengo referencia de color y morada. Miras texturas, Dios mío. ¿Por qué pasa eso? Mándame 10-20. Y voy. Aquí lo tienes. Espera y vamos juntos. ¿Alguien puede acudir todavía al código 3? Negativo. No estoy disponible. ¿Alguna unidad? De Z40, si hay alguien que esté suelto, que vaya a dividiros y dar apoyo al otro compañero. Z40. Se divide. Señor Gaeta, no, no, no. 10-4. Mucho anterior. Muy anterior. Muy anterior. De Z40, manda 10-20, por favor. Necesito una Mary. No, lo de las texturas pasa en algunas zonas del servidor. No entiendo. No me pasa solo a mí, ¿eh? Una pena que no seas de comer galletas. Es lo que mejor me sale. No modo será una ensalada de aguacate acompañada a cordomble. ¡Buf! Calla, con el hambre que tengo no he comido nada en todo el día. Me acabo de acordar de que no he comido. Madre mía, yo soy un viciado de mierda, de asco. Mi vida es una mierda. Lleva la pipa en mano, ¿eh? Ya no me fío una mierda. 10-4. Te va a dar algo. No, estoy bien. No te preocupes. Además, con el dolor de muelas, tampoco es que me entre nada, ¿eh? Yo, si quieres, sigate tú un poco más lejos hasta que lo confirme. Confírmame rápido. Si no entro, abatirla. Yo no tengo visual de nada. Voy a llamarlo por teléfono. Previsa por la autopista, a ver si nos están viendo o algo. No diviso nada. No me fío ni un pelo de esta movida, neno. Me acabo de llamar. Me dice que ahora viene para aquí. Es que me huele un poco raro. Vámonos. Si tomaste analgesicos, deberías comer red. Estoy tranqui, no te preocupes. Estoy bien, estoy bien. No os preocupéis por mí. Danos una pista de la casa, por fin. No, ya te he dicho mucho. ¿El helicóptero este? Civil, ¿no, imagino? Sí, supongo que será un civil. ¿Sabes qué pasa? Estamos muy a tiro de misil, ¿me entiendes? Por eso estoy dando vueltas. Me manda un mensaje y me dice que espero que tengas. ¿Lo viste? Me acaba de vacilar. Lo intuía. Aquí habría que meter algo, tío. Aquí, mira. It's me, grande. Mira. Aquí habría que meter algo. Listo, pues mañana lo trincamos a este por... ...llevar documentación inapropiada. Aquí habría que meter, no sé, algo. Sí, tronco, te lo digo. Te lo cuento y te lo digo en verso también, si quieres. Es como que esta zona no está bien explotada. Incluso creo que aquí hay un mapeado, si no me equivoco. Creo que había un mapeado de un restaurante o algo. Así la gente va a la playa y hace el monger por ahí. El gimnasio está en la playa, así que está. Ah, sí, creo que era una pizzería lo que había ahí. Sí. Lo que había era una pizzería. Y sigue ahí el notas, tú. Voy para la comisaría. ¡Ah! Que vaya el primero Que vaya el primero Escúchame Hay un tío que quiere hacer un informe contigo Tú sí Coño, se ha pirado Hombre, porque ya me vio la cara ¿Este no era el que estaba en la comisaría? No, sí Mira, mira aquí ¡Abogado! Bueno ¿Y ese QRR? Es el compañero que se ha estrellado Ok, ok Ya por él, ya por él Eh, 10-5 No ha sido compañero Ese es de otro compañero Creo que tiene que hacer una denuncia A Kongway Un segundo, un segundo Le dejo con mi ¿Cómo se dice? Con mi compañero Es el superior Al cargo de la ciudad ¿Sabes? Superespecialista En cualquier denuncia que quieras hacer Y cualquier duda que tengas Mi compañero Superkongway Te la puede responder ¿Vale? No, no, superespecial Está claro que es Sí, sí Y tanto ¿Cómo estamos, Klanway? Un segundo, espera ¿Qué te voy a decir, Freddy? ¿Qué me llamaste ayer? Espera, que me está llamando mi madre ¿Abuela? Sí Hola, mamá, dime ¿Cómo? ¿En serio? ¿En el hospital? Ey, las lentejas No, no, yo lentejas no quiero No me lo puedo creer Voy para allá Ahora mismo, voy Voy para allá Voy para las lentejas Voy para las lentejas Voy para allá No puedo moverme, cabrón Me debes cuatro a mí Allí, mira si está El otro taller Voy a ver si puedo hacer Alguna movida Para que vayamos siempre allí No, no, yo ya me barco Un 10-10 Me voy a tomar por culo ya Si es que te veo muy vago Últimamente Que estoy muy vago Y me parece normal Trabajar solamente 12 horas Pero ¿qué es esto? No cobro lo suficiente Trabajar solamente dice No, no, yo ya me gusta No, no, yo ya no No, yo ya no No, yo ya no No, yo ya no